Hogar de Pony Salir a pasear por el sector con sus nuevas amistades o hacer compras de los productos personales que necesitaba The Moonlight Girl 86 en Un Maratón Para darle final a esta increíble historia Gracias a todos ustedes por estar presentes, escuchar las historias Y gracias a ustedes estas historias existen Es gracias a ustedes, por ustedes y para ustedes con mucho cariño Del Príncipe de la Colina Ahora sí, Maratón Candy Candy en A Través de la Vida Fue así como una mañana de sábado al entrar a la tienda ¿Cómo? Pequeña pecosa Fue así como una mañana de sábado al entrar a una tienda de abasto del centro de la ciudad Como por esas coincidencias del destino que ocurren cuando uno piensa de casualidad en alguien Y poco después lo vuelve a encontrar Se topó de cara con Dorothy, quien en esos momentos terminaba de cancelar sus compras Está de más decir lo efusivo del encuentro En la típica forma que dos buenas amigas después de años se vuelven a ver Ambas gritando y gritando Dando saltitos de alegría Que abrazaron fuertemente al anciano cajero que las observaba con curiosidad Al igual que el pequeño niño que la joven castaña llevaba en brazos Mi Dios, esto es increíble Dorothy, no puedo creer que seas tú Candy, has crecido tanto Eres toda una mujer Tenemos que conversar harto Declaró Candy Con su natural alegría Tomándola del brazo sin dejarle opción a reparos Ya lo creo Ha corrido demasiado agua por debajo de nuestros puentes Argumentó Dorothy Pero entonces el nene que no aparentaba tener más de dos años Comenzó a llorar Incómodo de continuar en ese lugar Encerrado Además de con ruido de coches y caballos que provenían de la calle Por lo cual, mujer autosuficiente Después de arreglarse el bolso de las compras en su hombro izquierdo Procedió a mecerlo en su otro brazo intentando calmarlo Oh, permíteme ayudarte Permíteme Permíteme ayudarte Ofreció Candy enseguida Solicitándole que le dejara cargar el cartelón de cosas En tanto, a su vez se encargaba de acariciar a la mejilla Y hacerle mimitos al bello niño que había notado desde el primer momento Poseía la misma tonalidad de cabello de su amiga Y los ojos de Pirri El profesor de Letwood Con quien se había casado Y este joven príncipe ¿Es tuyo y de Pirri? Necesitó comprobar aunque ya sabía la respuesta Así es Es la luz de mi vida Iván, saluda Contestó Dorothy Haciéndole mover la manito a su hijo Que ya se encontraba más calmado Debido a las atenciones y caritas graciosas de la chica rubia Es increíble Expresó Candy con sinceridad Analizando la situación de corazón Un niño que salió de ti Una oportunidad Que ella todavía no tenía Pero que consideraba debía tratarse De una maravillosa experiencia Al vivirla junto al hombre que se ama Pirri y tú Deben ser muy felices Mas Dorothy guardó silencio al escuchar esta última acodación Y su semblante pareció de algún modo amargarse Si supieras Contestó suspirando con un notorio cansancio que a Candy asombró Permitiéndole comprender de inmediato Que las cosas no eran para nada como ella las imaginara Su impresión fue tal Que después meditando los acontecimientos de ese día En la sombra de su habitación Antes de dormir Se preguntó Qué cara había puesto Porque Enseguida Dorothy Le tomó de brazo para hacerla reaccionar Me gustaría contarte muchas cosas Voy a preparar el almuerzo Y te invito a casa Pero antes Vamos por lo que tú viniste a ver Y recordándole aquello La condujo hacia el interior De la tienda El departamento donde residía Dorothy No era muy lejos del centro de Chicago Era pequeño Pero Acogedor Y sobre todo Adecuado para dos personas Que En este caso Eran ella Y su hijito Dorothy había renunciado a laborar para los Andry Luego de que se casara con Pirri Porque Pirri Él había ofrecido mantenerla Pero Confiando en que a partir de entonces Solo iba a dedicarse a su propia familia Más no habían resultado sus planes Como los imaginara Terminándose pronto su cuento de hadas Pirri No había resultado ser el hombre ideal Como parecía Tenía defectos Y muy arraigados Vicios Vicios que escondía Como su afán Por los juegos de azar Su propensión a descontrolarse Al ingerir alcohol Y además tendencia a andar con diferentes mujeres Que terminaron afectando No únicamente la parte económica Sino el bienestar de la familia Por lo cual En contra de las conservadoras opiniones Que los conocidos o cualquiera Supieran Tener Aún cuando el divorcio No era bien visto Dorothy decidió separarse Y comprender Su situación a profundidad Y entender Emprender su propio camino Anteponiendo el futuro de su hijo a todo Por suerte Pirri para entonces Ya Embarrilado en una Nueva relación amorosa Con otra colega De la escuela Donde laboraba Le permitió hacerse cargo del niño Considerando que estaría mejor con ella Por ser mujer Sin suplicarle Que se sentía devastada Dorothy supo enfrentar la adversidad Y como madre soltera Se lanzó al mundo Consiguiendo un empleo de obrera En una fábrica De dulces Lo que permitió Alquilar un cuarto Y empezar a mantenerse a sí misma Junto al pequeño Iván Sin ayuda de nadie Lo que rentaba Era un cuarto Que costaba Alrededor de 1500 pesos mexicanos Iván sin duda Sin ayuda de nadie Todo un ejemplo Para seguir Para Gandhi De alguien que había caído Sofrendiendo a volverse Se me hace tan difícil Asimilarlo Profirió después De que la noticia Lo dejara en estado De estupefacción Uno nunca termina De conocer Al De toda la gente Reconozco ahora Que aquel chico Aquel dicho Es verdad Profirió Dorothy Claro que estaba hablando De su Marido Que resultó ser Todo un canalla Así como la mayoría De los maridos De los suscriptores De este canal Como la ves Solamente pocas Tienen sus verdaderos Príncipes azules Pero bueno El amor pues No es perfecto Hay otras que tienen Sus maridos Pero Ellos son Caballeros Pero también Son patanes a veces Pero bueno Más vale Pájaro en mano Que siguen volando Jaja Qué tristeza Dijo Dorothy Estaba muy triste Porque Pues ese chico No era lo que ella esperaba Con la mirada Durante un momento En el vacío Ambas se encontraban Entonces sentadas En la mesa Del comedor Aunque ninguna Quería probar un bocado Oh Santo cielo Candy Discúlpame Por haberte Aburrido tanto Con toda esta Complicada historia Pero Necesitaba Tan desesperadamente Compartirla con alguien Mi familia Como sabes Vive lejos de la ciudad Y yo no puedo Simplemente volver A refugiarme en ellos Como quisiera Cuando tanto Dependen también De mi ayuda Expresó de repente La joven castaña Avergonzada Reparando en aquella A quien he estado Charlando Sobre su problemática Situación Desde que comenzaron A preparar los alimentos Hace casi una hora En lo cual Candy Como siempre Comedida Si había ofrecido Ayudarla Mejor ahora Cambiamos de tema Si cambiamos de tema Eh Cuéntame Por favor Cuéntame de ti ¿Cómo te va? ¿Cuándo regresaron De Londres? ¿Cómo está Anthony? Esta vez fue Candy Que Bajando la mirada Guardó silencio Durante una pregunta Que esperaba En realidad Volví sola Le compartió Con el dolor Apesadumbrándole El alma Dorothy Permaneció Escrutándola Un par de segundos Sin entender A la espera Que se explicara Mejor Anthony y yo Rompimos Candy al final Le confesó Y al hacerlo Tuvo que levantarse Y acercarse A la ventana Abierta Para tomar aire Porque Subito Se sintió Que le faltaba Mucho más Cuando su propio Comportamiento Le recordó Al de Pirri En el sentido Amoroso Provocándole Que sintiera Repulsión De sí misma Él Se quedó En Europa Junto a su padre Y yo vine aquí Para encontrar Mi propio rumbo Ahora Estudio Enfermería Candy Lo siento Tanto Expresó Dorothy Con genuina Pena Quien siempre Fuera de quienes Principalmente Les apoyaban Pero En lo que sea Que haya acontecido Para su relación Terminara Estoy segura De que Tú no tuviste La culpa Dorothy Todavía confiaba De forma intachable En ella Y enterarse De eso A Candy Le lastimó Más que nada Pues le hizo Recordar Al mismo tiempo Sus anteriores Palabras Sobre la cara Oculta De la gente Lo cual Sin lugar A dudas Era su caso Cerrando los ojos De espaldas A su amiga Por lo tanto Mientras Una lágrima Se le escapaba Se armó De valor Para contarle Toda la verdad En realidad Si lo fue Yo lo eché Toda a perder Candy Esclamó Dorothy Asombrada Sin dar Credibilidad A lo dicho Sin embargo Fue condescendiente En una situación Que a la par Como la suya Descubría Complicada Bueno En tal caso Supongo Que algo grave Debió haber sucedido Que te empujara A hacerlo Opinó Mientras le daba De comer Unas cucharaditas De puré De patatas A Iván A Iván Sentado En su silla Alta De bebé Junto a ella Iván 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 Se parece Mucho a ti Candy Debe ser Que me imito En realidad Conocí a alguien más Alguien maravilloso Y ahora Estamos juntos Abrazándose a sí misma Con valentía Candy reveló Pues la culpabilidad De sus actos También eran un peso En su interior Del que buscaba A gritos Liberarse Él se dedicaba A la actuación Ahora está viviendo En New York Siguiendo sus sueños Y yo lo adoro Continuo Luego se volteó Despacio Atreviéndose A mirarla Encontrando que Dorothy La observaba Sorprendida No pudo entonces Seguir conteniéndose Y empezó a llorar Dorothy Tú que eres mi amiga Dime la verdad ¿Qué opinas? Soy una mala mujer Soy como Pirri En versión femenina ¿Verdad? Yo debería quedarme Con Pirri Él y yo somos malos Y tú te deberías Quedar con Anthony ¿Cómo? No Es que me comporté Muy mal con Anthony Y Lo lastimé ¿Crees que merezco Perdón? ¿Tú me condenas? Candy Expresó una vez más Dorothy Pero en esta ocasión Con benevolencia Intentando comprenderla Candy lo intuía La chica de larga cabellera En Pero Continuo En realidad Es un asunto Que da para pensar Cuando un hombre Comete infidelidad La sociedad No lo condena Y los de su gremio Hasta lo ensalzan Pero si sucede Aquello con una mujer Esta estildada Con los peores insultos Por mi parte Sord Yo soy de la opinión Que cada quien Tiene derecho A elegir su camino Y lo respeto No soy quien Para juzgar a Candy ¿Cuánto me gustaría Tener una máquina Del tiempo De esas que soñaba Con inventar Styr Para volver al pasado Y que se me presentase Una oportunidad así De elegir Otro rumbo Antes de que Pir terminara conmigo Ahora vamos Seca esas lágrimas Que no eres Una mala chica Te he visto crecer Y puedo dar fe De ello Le animó Haciéndola sentir mejor Por lo que Candy Absuelta De un calvario Fue hasta ella Y arrodillándose Se bruzó A llorar En su regazo Buscando En su consuelo El afecto De una madre O una hermana Que tanto necesitaba En medio De su soledad Gracias Gracias Dorothee Por comprenderme Por no señalarme Yo sé que me porté mal Y que Algún día Deberé pagar Por mis malos actos Expreso Sollozando Está bien Ya pasó Acariciándole La rubia cabeza Con fraternal Ternura Dorothee intentó Confortarla Sin embargo Con el pasar De los minutos Al llevarla Al verla llorar Así No pudo evitar Que una incógnita En su interior Empezara A generarle Gran curiosidad Y con toda La confianza Que ser amiga De años Conllevaba Terminó Por consultársela Candy Dime la verdad Extrañas Mucho A Anthony Candy Se enderezó Un poco Y se secó Lo que mejor Pudo con la mano Las mejillas Húmedas Antes de contestar Solo espero Que donde sea Que se encuentre Este bien Y feliz Al presentarse A la audición De Hamlet Hamlet De la compañía Teatral Stranford Una de las más Afamadas De Broadway Terry no imaginó Encontrarse Con tantos Aspirantes Y aunque Venía de varios Meses de estudio En actuación Con reconocidos Dramaturgos Por recomendación De su madre Y experiencia En papeles menores De compañías Más pequeñas Como cualquier artista En busca Del primer Protagónico De su vida Tuvo sus dudas Sobre si podría Conseguir el papel Lo primero Que hizo por ello Después de que Le asignara La numeración Para presentarse En pro De liberarse De los nervios Tan molestos Que odiaba sentir Fue separarse Del resto Y explorar El lugar Por sí solo Por lo que Le ayudaría A calmarse Se encontraba Entonces En los territorios De una compañía Con teatro Propio Modesto Pero con historia Desde el cual Habían despegado Los sueños De muchísimos Actores De las tablas Y Donde los suyos También podían Volverse realidad Curioseando Sigiloso Así como Un alma en pena Haciendo caso Omiso Como siempre A las restricciones Advertidas Con obstáculos A los inicios De algunas escaleras Para no pasar Se abrió camino Sin ser notado Hasta la galería Del tercer piso Donde Inmerso Entre las sombras Pudo contemplar El desempeño De los demás competidores Permitiéndole pulir De tal modo Las ideas Sobre lo que Debía hacer Para volverse Más impactante Su actuación En cuanto Llegara Su turno Al igual que Conocer los detalles Que al director No le gustaban La prueba Consistía en recitar El acto 4 De la obra Siendo puntos Importantes A calificar El famoso monólogo Del ser o no ser Y la interacción Con el principal Personaje femenino De la obra Para el cual Las audiciones Se habían realizado Con anterioridad Resultando elegida Una chica esbelta De largos cabellos rubios La cual Aunque no alcanzaba A ver su rostro Desde la altura Donde se encontraba Advertía Que era bonita Y especial Que se desempeñaba Bien en su interpretación Poniendo toda Su concentración En el papel Examinaba Terry eso Cuando fue testigo De una escena singular Al parecer El joven Con el que le tocaba Interactuar a ella En ese momento Era un rubio De estatura No muy alta Pero si de contextura Formida Al tenerla cerca No se resistió Con sus encantos En un impulso O quizás De forma planeada Intentó En la parte De más exaltación Del diálogo Besar la acción Por la que se ganó Un buen empujón De su parte Además de un regaño De la directiva Por no adaptarse Del todo al guión Al incluir Una escena Fuera de lugar Y para concluir También hubo Una llamada De atención Para ambos Exigiéndoles Mayor profesionalismo Con lo que se Rompió visiblemente Y a totalidad La cordialidad Entre los dos De entre los dos Actores Más pronto Tuvo que dejar De centrarse En lo interesante Que acontecía En el escenario Y levantarse Alerta En busca En su butaca Se levantó Alerta Donde se había Sentado Al descubrir Que el lugar Que eligiera Para estar tranquilo También atraía A otros Ese cretino Ese cretino De Gastón Intentó Sobrepasarse Con Misú Lo voy a matar Declaró Con coraje Una voz masculina Ja 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 Ya me lo decía Yo que le tenía Ganas Se burló Otra una femenina Mientras subían Desde la galería Interior Hasta Donde Se encontraba Terry 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 Maldito El maldijo Así en mala hora Haber decidido Permanecer Cerca de la escalera Se trataba De un chico Y una chica Quienes por la confianza De sus acciones Se notaba Que conocían bien Aquel sector Del teatro Y quienes al verlo Se llevaron Una gran Sorpresa La muchacha Alta Algo Desgargaba Algo Desgarbada Y con Una abundante Y ondulada Cabellera Castaña Rojiza Fue la primera Que reparó En su presencia Y en el susto Que se llevó Aquel instante Inesperado Sería algo Que Terry No No olvidaría Causándole Inmediato Ganas 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 De reír Por otro lado Del muchacho Delgado Al lado Del muchacho Delgado De cabello Castaño Oscuro Rizado Y corto Con un remarcado Acento Francés Al ver La palidez De su amiga Se volvió Enseguida Contagiando De sus actos Y en un principio También se sobresaltó Pues no contaba Con encontrarse Alguien allí Su siguiente Accionar Sin embargo A Terry Le agradeció Al verlo Cuadrarse En posición De pelea Manteniendo A la chica Detrás Dispuesto A defenderla Como todo Un caballero Lo que decía Muy bien De él Creyendo Quizás Que se encontraba Junto a su amiga Frente a un Malhechor ¿Quién eres? Demandó saber Y para su sorpresa De Terry Antes de que pudiera Responder Fue la misma chica Quien se manifestó Al momento siguiente Ya perdiendo El miedo Y escrutándolo De arriba A abajo Con cierta Coquetería Otro aspirante Contestó En su lugar Y Terry Se dio cuenta Siguiendo A la dirección De su perspicaz Amiga Que había Incluido Con ello Al percatarse De la cartilla Con la numeración Que le asignaran En la entrada La cual En lugar De colocársela En el bolsillo Superior De su gabande Como era Lo adecuado Llevaba En ese rato Entre las manos Para poder Esconderla rápido En caso De que los dos Los de seguridad Lo llegaran A encontrar Merodeando Por allí En cuya defensa De darse El caso Tenía planeado Argumentar Que se trataba Tan solo De otro miembro Del staff Quienes A decir Verdad Eran Muchos Y de tal Forma No perdía Su audición Y ustedes También Lo son Respondió Sin Amilanarse Señalando Sube las cartillas Con el Torno De ambos No obstante Como pocas veces Con desconocidos Sintió la necesidad De mostrar Algo de amabilidad Para con ellos Soy Terrence Cratchester Se presentó Al final De buena gana Algo que Por lo general Inusual En su manera De ser Optando Por hacerle Caso A su intuición De que Valdría La pena Serse Amigo De ambos Que eran Por lo visto Rebeldes Tal como Él El muchacho Lo escrutó Un momento Hasta que Al aparecer Lo encontró Confiable Y solo Entonces Accedió A presentarse También Me llamó Maurice Coleman Y ella Es mi amiga Karen Klein Se encargó De presentar A su vez A la chica Y entonces Llegaste Hasta aquí Solo Sin miedo De que Te descubran Y ya de inmediato Quiso saber Con interés ¿Miedo? Solo a los Poderes Superiores Terrix Pesó Con una Media Sonrisa A medio De burla Mientras Buscaba En un Bolsillo De su Largo Abrigo Café Un cigarro Que de inmediato Encendió Necesitaba Un sitio Para fumar Tranquilo Les Les Explicó Al tiempo Que arrimaba En la Faranda Del Balcón Retomando Su Atención En el Desempeño Del Resto De Competidores No Le Importaba Si iban Con el Chisme Sobre Su Comportamiento De Cualquier Forma Ellos Tampoco Siendo Aspirantes Iban a Salir Bien Liberados Al Infringir Poneerla Terminando Terminando Convencerle Que no Le Resultaría Difícil Llevarse Con Ellos La Chica Continuó En tanto Con lo que Desde un Principio Quería Opinar Es Solo Que Es Inusual Toparnos Con Un Aspirante Nuevo Capaz De Violentar Las Reglas Por Lo General Los Nuevos Siempre Son Los Cuidadosos Al Respecto Buscando No Desagradar A Los Directivos Terreno Era preciso Un Novato Como Ella Mencionaba Y Que Venía De Interpretar Papeles Varios En Modestas Compañías De Teatro No Le Importó No Le Presto Importancia A Su Comentario Supongo Que Ustedes Cuentan Aquí Con Vasta Experiencia Acotó Sin embargo Por Tener Algo Que Decir Sin Ganas De Discutir En Realidad Ella Se Refiere A Reincidentes Explicó Mejor Maurice Quiere Decir Que Ya Hemos Estado Aquí Adicionando Varias Veces Y Sin Conseguir El Éxito Que Esperábamos Añadió Ella Entonces Con la Vista También En El Centro Del Escenario Mientras Se Arrimaba Junto A Terry En La Baranda Y Del Otro Lado Lo Hizo Maurice Pero Que Es De Esperarse Si La Última Palabra Sobre Las Elecciones En Los Castigos Suele Tener Pero Que Es De Esperarse Si La Última Palabra Sobre Las Elecciones En Los Castings La Suele Tener La Gran Susana Agregó Karen Esclamó Maurice Enojado Y Por La Forma En Que Ella Se Había Referido A La Fémina Mencionada Terry Dó Cuenta De Que No Le Caía Para Nada ¿Qué? Pero Si Lo Que Digo Es Verdad Protestó Karen Y En Esos Instantes A Terry La De Verdad Le Alivió Que Se Encontraran En El Sector Más Alto Del Teatro Porque De Lo Contrario Abajo Les Hubiesen Escuchado Y Echado No Te Consta Eso Es Solo Chisme De Sus Odiadores Por Supuesto Tú Figuras Entre Ellos Defendió A La Aludida Maurice Y Tú Siempre De Su Lado Lo Dejas Pasar Porque Te Gusta Le Acusó Karen Señalándolo Con El Dirigiéndose Donde Él Para Continuar Con La Pelea Y Lo Peor Es Que Ni Te Registra Jamás Te Va A Dar Una Oportunidad Karen Basta Es Que Me Da Coraje Que No Recapacites Los Nuevos Conocidos De Terry Continuaron Haciendo La Suya La Pataleta Del Tercer Nivel Para Las Discusiones Mientras Él Sintiéndose Fuera Del Lugar En Un Problema Que Advertía Por Parte De La Chica Con Tinte De Celos Decidió Enfocarse Mejor En Lo Que Continuaba Pasando En El Escenario Para Pulir Sus Estrategias El Objetivo Que Le Había Lle Allí No Obstante No Tardó Mucho En Llegar A Su Entendimiento Quién Era La Manzana De La Discordia Es Ella No Es Así Consultó Con Una Media Sonrisa Mirando La Rubia Desempeñar Su Parte Y Su Acotazón Sirvió Sin Querer Para Calmar Un Poco Los Encendidos Ánimos La Misma Profirió Karin Con Fastidio Alejándose De Maurice Para Volver A Ponerse En Su Lado Observando Al Frente Se Trata De La Única Hija De New Land Marlow El Galardonado Y Muy Querido Dramaturgo De Georgia Él Fue Uno De Los Fundadores De Esta Compañía Conocida Como La Fábrica De Estrellas Le Contó He Escuchado Sobre Él Falleció Hace Algunos Años Recortó Terry Interesándose En El El Mismo Y Parece Que Por Aquella Razón Los Directirios Los Directores Y Organizadores Siempre Muestran Un Cariño Especial Por Susanita Con Visibles Ganas De Molestar A Maurice Volteándose A Verlo Quien De Brazos Cruzados En Tanto Molesto Permanecía Un Tanto Apartado Lo Que Pasa Es Que Karencita Está Celosa Porque Susana Le Ganó El Papel De Ofelia Indicó Maurice Imitando El Modismo De La Enojada Chica Mientras Volvía A A A Cercárseles Pero No Deberías Quejarte Niña El El Papel De La Reina Gertrudis Es El Segundo Femenino Más Importante Y Además El Director Te Pidió Que Te Aprendieras Todos Los Diálogos De La Obra Para Que Puedas Reemplazar A Susana En Caso De Que Karen Lo Notó Sintiéndose Ofendida De Parte De Ambos Ya Lo Sé Y Eso No Lo Discuto Expresó Con Alvidez Con Altivez Sin Embargo A Mi Me Me Gusta Ganar Declaró Antes De Dar Media Vuelta Y Marcharse Sin Siquiera Despedirse La Chica Con Carácter Más Difícil Que He Conocido Confesó Maurice Moviendo La Cabeza Terri Mientras Tanto Se Percató Que Faltaba Poco Para Que Llegar A Su Turno Al Verificar El Número Cantado El Siguiente Aspirante Debo Alistarme Dijo Acomodándose El Abrigo Percibiendo Sus Anteriores Nervios Apacados Ya Por La Emoción De La Adrenalina Listo Para Dar Guerra Y Al Perecer A Maurice Su Actitud No Le Pareció No Le Pasó Esa Percibida Buena Suerte Hermano Le Deseo Con Sinceridad Con Sin 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 Si hubiese Esperado Por Aquel Papel Toda La Vida Terry Entró En Escena Para Hacer Suya Una Obra Que Era De Sus Favoritas Y Que Se Sabía Casi De Memoria Con Una Seguridad Y Presencia Imponentes Que Notoriamente Encantaron A La Coprotagonista Y Gustaron Al Director Se Imaginó En Los Diálogos Los Compartía Con La Chica De Sus Sueños Su Amada Candy Su Estrellita Estrellita Brillante Quien Sabía Se Encontraba En Aquellos Momentos Durante Su Semana De Exámenes En El Internado Y Esperaba Que Le Estuviese Yendo Muy Bien Como Intuía Con Fe Que Le Iba A Ir A Él Cuando Ansiosa Anseaba Volver A Verla Cuántos Problemas Y Obstáculos Habían Superado Para Estar Juntos De Solo Recordarlos Se Le Llenaba De Coraje Y Aquello Le Ayudó En Su Interpretación Haciéndola Más Convincente No Tuvo Muchas Objeciones En Su Presentación Como Los Demas Aspirantes Un Par De Indicaciones Sobre Su Postura En El Escenario Y Se En Contraba Libre Después De Brindar Una Excelente Prueba Algo Que Les Dio Una Idea A Sus Competidores De Que Se Encontraban De Cara Con Un Poderoso Adversario Se Pensaba Que Los Resultados En El Ámbito Masculino Iban A Conocerse Al Final De La Tarde Ese Mismo Viernes Pero Luego Les Comunicaron Que Serían Publicados Por La Mañana Del Día Lunes Por Lo Que Muchos Se Retiraron Renegando Sin Embargo Para Terry Que Desde Un Principio Quiso Pisar Es A Gran Escenario Estando Solo Para Imaginar Lo Que Se Diría Por Ser Una Estrella Principal No Fue Molestia Estró Por Lo Tanto Con Paciencia En Uno De Los Camerinos Aunque No Estaba Muy Acostumbrado A Ello A Que Todos Se Fueran Para Poder Ir Al Sitio Ansiado Luego Podría Salir Sin Inconvenientes Por Una De Las Ventanas De Los Mismos Camerinos Que No Poseían Barrotes Era Un plan Fácil Pero No Contaban Con Encontrarse Frente A Una Escena Dramática Genuina De Camino Cuando Se Disponía A Llevarlo A Cabo No Puedo Hacer Aquello De Verdad Mamá Profilera Miró La Voz Llorosa De Una Chica No Es Que No Puede La Verdad Es Que No Quieres Pero Lo Siento Querida No Tenemos Otra Opción Te Por 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 Mamá No Podríamos Tan Solo Esperar Un Poco Más La Obra Será Puesta En Escena Para Finales De Este Mes Y Comenzaré A Recibir Un Sueldo Hasta Mientras Con Nuestros Ahorros Podremos Pagar La Deuda De La Casa Propuso La Chica En Una Tonalidad Nerviosa Más La Segunda Mujer Se Comportó Tajante Susana No Se Así Racional Es Que No Entiendes Que No Podemos Vivir De Miserias Tu Padre Murió Ya No Gozamos De Su Fortuna Debemos Buscar La Manera De Salir A Flote Y Pronto Si Hemos Llegado A Es Es Porque Tú Te Malgastaste La Fortuna De Papá Y Aún Así Continúas Endeudándote Envalentonándose La Chica Rubia Entonces Le Confrontó Pero Su Fuerza No Prevaleció Mucho Pues Que Enseguida Se Vio Frenada Por Su Por Una Sonora Bofetada Que Sea La Última Vez Que Dices Eso La Dama Mayor Le Advirtió Todo Lo Que Quise Fue Educarte Todo Lo Que Hice Fue Por Educarte A Ti Para Que Tengas Un Brillante Futuro Y Así Me Pagas Insolente El Hijo Del Productor Quickham Es Una Honorable Persona Adinerada Y Me Ha Pedido Tu Mano Si No Fuera Por Tu Abuelo Que Tanto Te Sobre Protege Y Ya Hubiéramos Acordado El Matrimonio De Que Lograré Convencerlo Pronto Ahora Te Estoy Dando La Oportunidad De Que Lo Conozcas Y Te Vayas Familiarizando Antes Del Compromiso Formal Él Desea Salir Contigo Previamente Pero Si Te Niegas Será Bajo Tu Responsabilidad Pues El Acuerdo Sucederá Lo Quieras O No Esta Es La Oportunidad De Tu Vida Y No Te De De Desperdiciarla Mamá Pero No Entiendes Yo No Siento Nada Por Ese Tipo Más Que Adversión Hoy Intento Besarme Sin Mi Consentimiento Además El Día En Que Una Mi Vida A Alguien Deseo Que Sea Por Amor Manifestó Suplicando La Congojada Chica Y Terri Entendió Desde Su Escondite Que El Mencionado No Era Otro Más Que El Gastón Quien De Entrada Le Cayera Mal A Él También Jovencita Yo No Te Lo Estoy Preguntando Te Estoy Dando Una Orden Y Con Eso Cerramos El Tema Con Aquello La Mujer Se Retiró Dejando A Su Hija En Un Mar De Lágrimas Terri Apenas Pudo Ver Su Sombra Reflejada En La Pared Alejándose Se Preparó Para Salir Pero Solo Lo Hizo Cuando Dejó De Escuchar El Echo De Sus Pasos Resonando En El Linoleo Del Edificio Semivacío Así Era Preferible O De Lo Contrario Quizás No Se Hubiese Contenido A Decirle A Aquella Mujer Unas Cuantas Cosas Susana Marlow Se Encontraba Para Entonces Llorando Abrazándose Las Piernas Sentada En Los Últimos Escalones Y No Advirtió La Presencia Hasta Que Él Se Detuvo Frente A Ella Si No Estás De Acuerdo Con Algo Debes Decirlo Manifestarlo Fuerte Para Que No Hagan Un Títere De Ti Sin Conocerla Bien Más Allá De Lo Que Por Encima En El Casting Le Presentaran Con Una Sensación De Que No Podía Permanecer Ante Aquello Sin Hacer Nada Terry Se Atrevió A A A A La Chica Que En Primer Momento Lo Miró Asombrada Poco A Poco En Medio De Su 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 Terrence No Es Así Como citó Con Algo De Timidez Así Es Corroboró Él Mientras Descendía Despacio Mirando Al Suelo Sin Poder Evitar Sentirse Un Entromotivo Los Pocos Escalones Que Le Quedaban ¿Escuchaste Todo? Debes Haber Tico Y Gratis Expresó La rubia Avergonzada Sin darle La cara Y secándose Las lágrimas Yo solo Bajaba Por aquí En Malahora Y Sin Querer Lo Escuché No Soy De Los Que Les Gusten Inmiscuir En La Vida Ajena Ni En Asuntos Personales Más No Me Gustan Las Injusticias Y Mucho Menos Ver A La Gente Sufriendo Por Causa De ello Explicó Él Deteniéndose Antes De Proseguir Su Rumbo ¿Estás Bien? Quiso Por último Comprobar Ella Cabeza Baja Únicamente Sintió Pareciendo Intentar Ocultarse Del Mal Rato Detrás De Su Largo Cabello Claro Cayendo Como Cortina A Los Costados De Su Cara Él Creyó Así Que Ya Había Cumplido Su Parte Y Emprendía La Retirada Pero Entonces Le Escuchó Hablarle En Voz Bajita Haciéndole Aminorar El Paso Gracias No Hay De Qué Respondió Terry De Repente Prefiriendo Abandonar Su Antiguo Objetivo Y Decidiendo Mejor Irse A Su Casa Había Un Ambiente Bélico En Todo El Mundo Sobre Todo En Europa Y Candy Preocupaba Por Mantenerse Siempre Informada De Las Últimas Noticias Corriendo A Recoger El Diario Temprano En La Mañana De Manos Del Reportero Del Hospital Con Quien Había Acordado Cada Día Se Lo Comprara Y También Permanecía Pendiente De Las Nuevas Que Acontecían Por La Boca De Los Pacientes O Visitantes En Los Pasillos Fue Un Lunes En Que Por Suerte Le Había Tocado Libre Mientras Regresaba A Su Dormitorio En El Internado Luego De Realizar Sus Compras Y Habiendo Visitado Previamente A Doroti Quien Por Cierto Le Había Elegido Como Madrina De Su Niño En Que Comprobó Que Como Un Fenómeno Un Poco Suscitado Las Descriptibles Pensaba Antes De Ello Al Tiempo Que Caminaba En Todo Lo Que Había Pasado Su Amiga Asemejándolo Casi Como Una Catástrofe Inesperada Pero Admirando A la vez Su Fuerza Para Seguir Adelante Por Su Propia Cuentra Su Propia Cuenta Sin Apoyo De Un Hombre A Su Lado En Tanto Se Reprochaba A Si Misma Un Tanto Avergonzada Al Haberse Estado Quejando De Sus Problemas Y Su 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 Había Su encontrarle estaba enseñando con su ejemplo que una mujer es capaz de superar las adversidades aunque sea considerada del sexo débil y ella esperaba ser igual se ve reforzado para entonces su convicción de continuar laborando aún en su futura vida de casada en pro de poder valerse por sí misma en caso de que su relación con Terry un día llegase a terminar nada estaba dicho el mundo da vueltas y no se sabe se repetía en su interior ahora su ex nana quien alguna vez fuera su mejor amiga lo era de vuelta aunque no por ello dejaba de pensar con cariño en que las que tenía lejos la causa por la que compraba prensa escrita todos los días para saber cómo estaba el ambiente en el que vivía junto a los chicos que amaban el viejo continente esperando que de corazón se encontrasen bien y que todo les fuese bien en sus vidas en los caminos que eligieran y que por sobre cualquier inconveniente que se les presentara fuesen amorosos estudiantiles o cualquier otro tipo supieran sobreponerse también con espíritus fuertes el mundo mientras tanto continuaba dando vueltas como rezaba aquella frase y la sorprendió de repente al doblar por una esquina de una calle tranquila que llevaba al parque que se hallaba frente al hospital al encontrarse inmersa en una conmoción general entre la cual en medio del montón de personas conversando preocupadas aún sin conocerse divisó a un niño periodiquero que voceaba angustiado el asesinato del archiduque de sarajevo y la inminente declaración de una guerra de proporciones nunca antes vistas en el corazón de europa se quedó estática en el instante en un escalofrío recorriéndole el cuerpo sin saber qué hacer y los ojos se le llenaron de lágrimas a causa del terror porque sucedía lo que tanto había estado temiendo y pensaba en sus amigos y en el montón de gente que moriría de forma inocente hasta que un ancianito asustado pasó por su lado pregonando que se acercara el fin de la humanidad sólo entonces reaccionó recordando que ella era una enfermera y que debía mantener el control en ratos como ese su profesión conllevaba a ser valiente inclusive la posibilidad de ser y de ser enviada a ayudar al frente de darse el caso intentando dejar por lo tanto del lado sus miedos echa al dolor corre hacia el hospital los resultados de las audiciones totales para hamlet de la compañía stanford fueron publicados sin variación según lo acordado el lunes por la mañana aún a pesar de la incomodidad y conmoción que imperaba en el aire debido a las noticias con las que el mundo se despertara terry llegó cuando sus nuevos amigos ya habían visto los resultados y por los rostros de todos los varones que había audicionado para el papel principal vueltos hacia él algunos no muy amables en cuanto le dieron acercarse a la pancarta con la lista de nombres supo aún antes de comprobarlo con sus propios ojos y de que lo gritara mauris que había tenido éxito se había encontrado con un reguero de gente envidiosa y todos estaban mirándolo atentamente a Terrence ahí estás Terrius felicidades compadre mira lo que has logrado el muchacho castaño exclamó mencionando al mismo pelativo con el que llamaban sus pocas amistades en el colegio ocasionándole un dejo de nostalgia de como siempre guardó dentro de sus capas de coraza me hubiese enfadado con el que le tocara interactuar con misu pero lo paso porque se trata de ti añadiu dandole unas palmadas de felicitaciones en la espalda al tiempo que él se encargaba de leer los resultados en la pared era Hamlet gracias y felicitaciones a ti también seguiste a laertes dijo Terri satisfecho consigo mismo por su logro a la vez contento también por su amigo con quien compartiría escenas en la obra mientras caminaban hacia el tablado según indicaciones previas del director para los que resultaran escogidos a esperar su pronunciamiento Mauri según le contaba en el transcurso de la semana era oriondo de Vancouver, Canadá y ya lo consideraba una persona confiable cané el papel de la hermana de Ofelia eso quiere decir que seré tu cuñado expresó bromeando en tanto le protegía rodeándole el hombro con camaradería al pasar por donde se encontraba el insoportable de Gaston observándolo de brazos cruzados con cara de pocas pulgas tal como si quisieran reclamar algo sobre todo a terri y a éste aquello no le pasó desapercibido enfrentándolo con la mirada hasta que se hubiera alejado de todas formas opino que es menos aburrido que el papel del rey Claudio agregó Mauri en voz bien alta para molestar al rubio quien sería el principal antagonista dentro y fuera de la obra ya intuyéndolo de alguna manera a terri no le extraño verle levantar la voz de protesta después una vez empezara la reunión mostrándose en total desacuerdo con su asignación como protagonista disculpe mi interrupción señor director pero no puedo quedarme callado ante algo que me parece una injusticia para mí los demás aspirantes la persona quien obtuvo el papel no es otro que el hijo de eleanor baker nos hubiese avisado que íbamos a competir con él y no nos hacíamos tantas ilusiones era obvio que iba a ser iba a salir favorecido manifestó terri no sabía cómo se habían enterado de su verdad una verdad que tanto se esforzaba por esconder por tratar de labrarse su propio sendero en el mundo del teatro pero de pronto recordó haber visto entre la larga fila de aspirantes a los diferentes papeles un par de rostros conocidos con quienes había trabajado en anteriores obras y maldijo el tener que cruzarse en el camino con gente tan bocona aparte que no dudo que quizás haya utilizado otras tácticas para asegurarse el triunfo con cizaña y mala intención añadió gastón al tiempo que se acercaba a rodear a susana que se encontraba próxima al director haciéndola sonrojar aún dentro de su estupefacción por lo que se acababa de descubrir al entender lo que el envidioso sujeto quería decir y terri tuvo que luchar contra su monstruo violento interior además de hacerle caso a mauris que al percatarse su enfurecida reacción tuvo que retenerlo con fuerza el brazo para no lanzarse a partirle la cara cálmate no son ni el momento o el lugar adecuados para una trifulga con este idiota al menos no delante de los directivos le recordó y terri se vio obligado a respirar profundo está bien para tranquilizarse pues yo el rebato aquella acotación se hizo ir de inmediato con altivez y sin dejarse amedrentar por la opinión de nadie el desempeño que uno demuestre es independiente del seno familiar del que se provenga yo además jamás revelé la identidad de mi progenitora agregó pudo ver entonces la sorpresa de la mayoría de los presentes ante la confirmación percibiendo en incremento la antipatía hacia su persona por parte de los varones y la admiración en las mujeres sobre todo a Susana Marlow quien en esos instantes lo observaba con genuina fascinación tal como si fuese un ser salido de un mundo mágico un genio de una lámpara o un príncipe encantado Grantchester dice la verdad intervino enseguida el director para apaciguar a los detractores cuyas voces ya se escuchaban en protesta nos acabamos de enterar por usted señor Wickham de sus raíces familiares claro que si hubiésemos estado al tanto de ello con anticipación hubiese generado mayor interés y ocasionado hasta su revuelo su participación pero me alegra que las cosas se hayan dado de este modo pues puedo decir con seguridad que hemos descubierto un gran talento Grantchester tengo mi confianza puesta en ti no me falles Terry agradeció con una implicación de cabeza las palabras dirigidas a él expresándole que no lo haría y luego le dio volver a dirigirse al resto el director el señor Iwild era un maestro de renombre alguien muy admirado en el medio y ahora continuaba con la lección la selección de personal quienes no estén de acuerdo con los roles obtenidos están en libertad de abandonar el edificio y dejarle la oportunidad a otros que sí quieran interpretarlos su opinión fue definitiva y a los contradictores no les quedó más que guardar silencio y acatarla ahora como ya todos están enterados nos encontramos de cara a tiempos venideros muy difíciles en los que de seguro seremos criticados por dedicarnos a la industria del entretenimiento mientras en el mundo los vientos de guerra se transforman en irremediables enfrentamientos por ello les recuerdo que el deber de un actor es convencer y transportar por ende al espectador al universo de la historia llevada a escena lejos de problemas cotidianos y mundales nada de problemas cotidianos y mundiales por favor nuestra misión es traer alegría emoción y paz cuando no la hay comprendido ante aquellas palabras finales todos se sintieron motivados a dar lo mejor de sí en sus papeles bueno qué más les puedo decir bienvenidos sean todos a la fábrica de estrellas bienvenidos a la compañía Stratford por último el señor Iwold les animó con calidez y hubo aplausos junto a pequeñas exclamaciones de júbilo de algunos más tarde les serían indicados los horarios en que comenzaran los ensayos al día siguiente durante la hora del almuerzo a Candy en lugar de dirigirse al comedor del internado se dio una escapada así como solía ser en sus tiempos de colegio solo que su parada fue en la iglesia más cercana donde arrodillándose en el reclinatorio de una banca ante el silencioso escrutinio de Dios oro para que sus amigos estuviesen bien y que pudieran volver sanos y salvos a su tierra natal pues en todas partes se hablaba del regreso a América y huida masiva de personas desde Europa Annie Archie Patty Steele Albert rogó para que nada malo les pasara y para que Dios siempre los protegiera en donde quiera que en esos momentos se encontraran Anthony a veces el susurro del viento le parecía escuchar su voz aquella tonalidad por los momentos un poquito chillona que temía empezar a olvidar llevaba a cuestas tanto recuerdo de alegrías de experiencias vividas de aventuras de esperanzas ahora lanzadas a la basura de lo que alguna vez había construido su mayor felicidad pero que ahora le resultaban dolorosos al evocarlos cual herida sin cicatrizar no obstante no quería perderlos porque construían el motor de su vida junto con su profesión elegida aunque no se lo dijera a nadie ahora que llevaba una existencia completamente diferente a la que de un principio soñara aquellas eran memorias de cuando había tenido corazón y amado de verdad como se jurara nunca más volverá a hacerlo a totalidad todo bien hijo su padre al ver que observaba el horizonte bajo la poca luz del crepúsculo se acercó a consultarle sabía que igual a él contemplar el mar en su vasta inmensidad aliviaba un poco las penas de su alma sí estaba ordenando las cañas de pescar y ya iba a encender la luz de cubierta me distraguí un rato contemplando la lejanía bajo el catalejo todavía no se ve nada Anthony respondió es el catalejo de tu primo Styr preguntó el capitán Barauer revisando entonces entre sus manos el artefacto que su hijo le pasara y dio una ojía de alrededor con el mismo es una verdadera magnífica pieza antigua opinó no creo que haga falta que te diga que la cuides bien pues sé cuánto aprecias todo lo que te remota a tu familia pero no te preocupes quizás no avistemos tierra hoy todavía pero cada vez estamos más cerca pronto volverás a reunirte con ellos le hizo ver después de rodearlo con el brazo de forma alentadora el chico rubio de piel bronceada con ellos se sintió mejor y asintió con una sonrisa melancólica mientras su padre le daba unas palmaditas afectuosas en la espalda Kiki salió en esos momentos a buscarlos y sonrió a verlos juntos y encontrando un muy tierna la escena la escena ya está lista pueden venir les llamó vamos sé que ha hecho unos panqueques que están de ataque madre mía le animó el capitán Brower su bastago en tanto la elogiada jovencita cocinara les esperaba jugueteando de forma sutil y nerviosa en su lugar de cocina con su delantal adelante papá yo iré enseguida indicó Anthony el capitán volvió entonces al interior del buque a su cargo conduciendo amablemente con él a su nueva nuera aunque esta hasta el final se empeñó en verificar si Anthony les seguía con todo él le sonrió con cariño para que no considerase que pudiera estar enfadado con ella y anduviera tranquila era una buena chica y no quería lastimarla una vez solo el ahora joven grumete se encargó esta vez si de realizar la tarea que le llevara cubierta al tiempo que pensaba en las palabras apacibles de su padre que parecían siempre tener el poder de calmarle en sus momentos de tribulaciones o enojo él lo conocía bien y sabía que uno de sus principales alicientes para retornar a América era la dicha de poder reunirse con los parientes con los que creciera Stier Archie y la tía abuela quienes sabían por última vez que se escribieran que también regresaban al nuevo continente en busca de refugio y protección de la gran guerra a punto de estallar en Europa estaba emocionado por verlos tanto que ni bien arribaran se disponía a movilizarse para ir a visitarlos así tuviese que aparentar el no sentir nada por encontrarse en la misma ciudad donde residía y estudiaba Candizola según la encontraran así estuviese que esforzarse y reprimirse a sus ganas de verla y de volver a luchar por ella cada vez estoy más cerca de ti no puedo sin embargo evitar decirse para sus adentros nuevos y viejos amigos la algarabía de unos contagió a toda la tripulación del marco después de un mes de travesía habiendo cumplido con una ruta comercial y encima deteniéndose en algunas paradas por fin llegaban a costas americanas el destino era Baltimore ciudad donde el capitán Brower empezara su vida de marino y creara con el pasar del tiempo su propia empresa de buques mercantes regresaba por ende con fe a la tierra que le brindara tantas oportunidades para radicarse esta vez junto a su hijo y a su familia de corazón que con el tiempo consiguiera el capitán Collins que era como su hermano y su joven nieta Kimberly ahora su nuera habiendo logrado hacer el viaje menos aburrido regresaban también con ellos el profesor Garnier su esposa y su pequeña niña de meses quienes tenían planeado tomar el tren a Chicago ni bien arribar donde poseía una propiedad y además familiares él mismo rubio que Anthony Brower pensaba seguir tarde o temprano una vez le ayudara a su padre y el resto a instalarse en el domicilio que dejara arrendado durante sus viajes oceánicos gracias al cielo el capitán Brower era parte de amante del mar un hombre de negocios que sabía administrar sus empresas y fortuna los recursos obtenidos cabía recalcar a base de años de puro trabajo no lo no le faltaban el joven Brower quería con el pasar del tiempo seguir su ejemplo y transformarse en un caballero similar siempre responsable y coordinado en sus negocios para hacerlos funcionar y además quería formar una familia con quien poder compartir esos logros una familia propia para amar y proteger las despedidas se dieron en el puerto junto a las recíprocas promesas de que se mantendría el contacto por correspondencia y que las puertas de ambas casas estarían siempre abiertas para cuando decidiesen visitar Anthony con un apretón de manos sincero y un fuerte abrazo le agradeció a su tutor por todas sus enseñanzas compartidas y le deseó lo mejor de allí en adelante en su vida anhelando mientras les veía partir un día llegar a tener una vida personal similar tranquila y encaminada sabiéndose amado porque donde hay amor tal como a menudo le recordara Candy en las épocas felices en que estaban juntos nada falta Anthony el carruaje espera de repente escuchó una vocecita que le decía de forma suave y preocupada quizás debido al ensimismamiento en que por un momento se perdía sin poder evitarlo allí estaba Kiki yendo a rescatarlo como ya de costumbre pendiente de sus huesos cuidándolo mientras él sin poder olvidar el pasado tan solo se quejaba él se dejaba querer vamos amor ella que parecía comprenderlo todo pero aún así no importarle le animó y Anthony más que nada agradecido siempre con su prudencia y dedicación no tardó en seguirle tomando la mano que ella sonriente le ofreció la gran guerra estalló de forma inevitable arrastrando a todo el mundo a sus horrores dolores y consecuencias el entrenamiento de enfermería se hizo exhaustivo en posibles miedras que Estados Unidos también pudiera ingresar al conflicto en cuyo caso se necesitará personal médico para atender en el frente Gandhi había realizado un juramento de consagrar su vida al servicio de salud de otros y comenzar su educación superior y sabía que de ser llamada no podría negarse o le costaría el resto de su carrera por lo cual psicológicamente se preparaba lo peor era que no tenía una buena excusa para desertar fingiéndose enferma no era fiable en un hospital y para su boda faltaban meses el temor de tal forma a causa de ese posible llamado del deber le embriagaba porque después de todo era tan solo una chica todavía un adolescente con muchos sueños y proyectos por delante que esa horrible guerra había enturbiado cuyas angustias no podía contárselas a nadie ya que no confiaba lo suficiente en sus compañeras y no quería que la considerasen débil un adjetivo que no combinaba en el cargo de enfermera por lo que prefería guardárselas dentro así le mortificaran cuánta falta le hacían sus amigos más aquel último problema como respuesta a sus innumerables plegarias esperando que estuviesen bien y a salvo de cualquier peligro llegó a su fin un miércoles a la hora del almuerzo cuando al salir rumbo a un restaurante de costumbre teniendo que cruzar por los jardines escuchó en el que descansaban los pacientes el llamado de alguien que al parecer llevaba allí rato esperándola hey candy reconoció la voz como dentro de un sueño y cuando volteó lentamente para ver si no se equivocaba Archibald Corwell le abrió los brazos para que corriera hacia él a su encuentro ella esbozó enseguida un grito de alegría y sin pensarlo dos veces prácticamente se le lanzó encima de la emoción un comportamiento infantil e inapropiado que después le criticarían en su cara a las compañeras que fueran testigo no obstante en ese momento no le importó nada más que su amigo además de su primo y la dicha de volver a verlo sólo que presa de su júbilo no notó con prontitud la triste sonrisa en el rostro de siempre elegante joven ni que lucía cambiado y un tanto demacrado como si una grave preocupación le hubiese provocado noches de desvelo y le estuviese quitando la vitalidad terminándole aparte por hacerle madurar demasiado rápido únicamente lo percibió a sentir que él estrechándola fuerte desahogándose en el abrazo como si hubiese estado al igual que ella reteniendo penas por muchas lunas y por fin pudiera liberarse de ellas comenzaba a llorar a lágrima viva candy se extrañó de inmediato él fue la parte de atrás de la espalda para tratar de tranquilizarlo en algo sospechando que de repente que aquel profundo sentir no se debía a la felicidad por su reunión Archie estás bien en un susurro le preguntó pero antes de que obtuviera respuesta le vio acercarse a su novia detrás de él otra de las personas que había echado de menos inmensamente durante meses su hermana del alma Annie Annie exclamó y en esta ocasión fueron sus ojos los que se llenaron de lágrimas Archie comprendiendo la presencia de su chica a sus espaldas la liberó por lo tanto el abrazo para que pudiese ir a saludarla las dos no tardaron en infundirse en otro lleno de calidez femenina más cuando Candy quiso reír con ella y empezarle a preguntar un montón de cosas la notó un poco pálida y ojerosa como si necesitara descansar después de haber vivido días de bastante ajétrago Candy concluyó por entonces aún sin saber toda la verdad que el largo viaje envuelto en un ambiente de incertidumbre debido a la guerra les había dejado sensibles y con los nervios de punta ambos lo cual era normal hasta que divisó más atrás arrimada a un árbol la silueta de un joven una joven de cabellos cortos y castaños que le resultaba muy conocida pero lo que más le llamó la atención era que se encontraba de cara a la cerca para evitar mirarlos y con un pañuelo en la mano llevándoselo a los ojos que se dejó saber que estaba llorando Candy intercambió con Annie durante un par de segundos una mirada interrogante y al ver como la pelinegra bajaba la suya moviendo la cabeza con abatimiento con suma preocupación tuvo que apartarse para ir corriendo hacia la triste chica Patty dijo con el corazón en la boca tomándola con suavidad del brazo para hacer que la viera Patty dijo con el corazón en la boca tomándola con suavidad del brazo para hacer que la viera era la misma dulce niña que conocí ese en el San Pablo que se volviera en poco tiempo una de sus mejores amigas solo que más delgada y con los ojos inflamados esta vez de tanto llorar por Dios ¿qué ha sucedido amiguita? le pregunto abrazándola con angustia Candy Patty apenas musitó encontrando confort en su compañía y complicidad así como Archie un desahogo es estir confesó en tanto a la joven rubia que le había le lava la sangre creyendo lo peor se listó en el ejército inglés no sabemos nada de él temo tanto por su vida Patricia concluyó al fin en un lastimero sollozo que dejó a Candy por un instante sin habla tratando de digerir la noticia ¿qué? a duras penas pudo expresar sin dejar de abrazar a su amiga comprendiendo entonces el dolor que sentía y además el que sentían todos el resto del grupo se les acercó como sombras silentes había un miembro que estaba condenado a muerte no hacía falta ni que lo dijera y más que un amigo un primo o un novio era un hermano el pesar era indescriptible Candy sin embargo como la profesional en proceso que era haciendo uso por primera vez de sus clases de psicología tratando de ayudar a restablecer en algo la calma profirió con seriedad nada está dicho aún todavía hay esperanzas lejos en un teatro esquinero del circuito de Broadway una joven bajaba las escaleras presurosas hacia la salida un tanto sonrojada abochornada luego de haber pasado un rato de coraje pero a la vez orgullosa de sí misma y sintiéndose libre y ligera por lograr sacarse un peso de encima solo que no contaba con que un inconveniente adicional se le presentara antes de que pudiera alcanzar la puerta jovencita donde crees que vas la voz de su madre era inconfundible cuando estaba enojada y en este caso Susana Marlow reconocía que no únicamente era enfado para con ella lo que tenía sino también decepción la cual podía leerse con facilidad en su cara a casa mamá el ensayo ya terminó y estoy cansada la delicada chica rubia le contestó olvidando por un momento el garbo y dejando caer la cabeza de larga cabellera hacia atrás en un acto de fatiga primero me vas a explicar bien todo lo que dijiste a Mr. Whitman Mr. Wickham y porque el joven Gastón parecía estar tan furioso su madre sin darle vueltas al asunto fue directo al grano Susana suspiró y se enderezó entendiendo que no iba a dar su brazo a torcer en ese caso que tan la molestaba hasta que ella se lo dejara en claro lo mismo que te dije a ti mamá no dudó en responder aunque no la miró a los ojos mientras hablaba para que no notara la rabia en ellos que yo no amo ni podría amar nunca a Gastón Wickham y que por ende no pienso ni voy a casarme con él su madre guardó silencio unos cuantos segundos mientras la escrutaba antes de proseguir no puedo creer que estés haciendo esto es más no puedo creer que nos lo estés haciendo a toda la familia le refutó pasando el instante de estupefacción al tiempo que descendía lo que relestaba de la escalera señalada con el dedo en alto eres una malagradecida con las oportunidades divinas que te llueven ese joven es pudiente y tu alianza con él podría resolver los problemas económicos de la familia pero eres demasiado egoísta y solo piensas en ti Susana podía sentir el dolor de saber la batalla perdida en la voz de su progenitora pero no se sentía culpable se sentía en cierto modo egoísta sí con sus cosas pero no en aquel caso que involucraba su dignidad y virtud de por medio y si pugnaba era para salvarlas pero ¿sabes algo? yo no permitiré que eches tu futuro por la borda decretó de repente decidí a su madre y para su dolor de cabeza avanzó hacia ella para tomarla fuertemente el brazo te llevaré ahora mismo a que te disculpes con Mr. Wickman y su hijo tendré que mentir diciendo que estás bajo los efectos de un remedio para la jaqueca y tú me apoyarás mamá no si quieres discúlpate tú y por mí tú discúlpate con ellos pero yo no lo haré discúlpate por ti pero tú estás Susana al ver que la empezaba como una niña la empezaba a ver como una niña pequeña al alar en contra de su voluntad mamá por favor se encontraba así en pleno forcejeo cuando alguien que no había sido invitado se involucró señora ella ha dicho que no desea ir las palabras fueron muy concisas tal como él agarre sobre la muñeca de su madre para hacer que soltara la suya de una vez Susana ni siquiera advirtió en qué momento se había acercado pero en cuanto lo tuvo a su lado como defensor no pudo más que agradecerle de corazón dejándoselo saber a través de su llorosa mirada pero quién eres tú y cómo osas acercarte y tocarme y encima dirigirme la palabra así sin más qué atrevido Dios santo exclamó indignada la señora Marlow zafándose de inmediato del hacimiento de Terrence Granchester para enseguida dirigirse llena de rabia a su hija Susana tú conoces a este joven suelo te prohíbo de forma terminante que mantengas contacto con él le advirtió sin dejarla siquiera contestar porque era obvio entonces te ría con fastidio y notando que la regañada ya al borde de las lágrimas lo que más quería era escapar de allí corriendo la tomó del brazo para sacarle de allí de una vez de acuerdo ya es suficiente creo que necesita beber un poco de agua de Valeriana mi estimada doña y también una charla con un psicólogo que le ayude a aprender a valorar a su hija sin dejarse a milanar profirió sin reparos no abandonando el lugar hasta soltar las cosas que quería decirles Susana ¿dónde vas? Susana su madre le gritó casi histérica al verlos marcharse estaré en casa a la hora acordada mamá no te preocupes hasta luego se tomó la rubia el tiempo de explicarle de forma pacífica mientras se dejaba conducir por Terry al exterior sabiendo que no lo seguía porque en lugar de ello preferiría ir a excusarse con los Wickham Susana una vez fuera se sentió más tranquila gracias le expresó a Terry en cuanto hubieron descendido las escalinatas exteriores del teatro y él le soltó del brazo de nada es lo que hubiera hecho por cualquiera aclaró él percibí que necesitabas ayuda estando a merced de una persona autoritaria y cerrada y simplemente me lancé al ruedo nunca me ha agradado ese tipo de gente le contó teniendo experiencia en ese asunto con su propio padre Susana solo asintió frente a sus palabras a Terry y su sutil proceder y su fragilidad en alguna parte recóndita de su alma le causaban cierta ternura en el mes y medio que llevaban de ensayo como protagonistas le estaba conociendo y no le caía mal admiraba su profesionalismo de mujer madura al actuar algo que revelaba las múltiples obras en las que había estado participando desde que era muy pequeña aunque en la superficie en lo físico se asemejara a una hermanita menor indefensa a la cual protegerá en esos momentos en tanto lo observaba aprovechó para hacerle una consulta que le había estado dando vuelta en la cabeza todo el día te haré una pequeña pregunta niña y necesito que me la conteses con toda sinceridad le pidió ella por todo levantó sus grandes ojos celestes con precaución y curiosidad atenta a lo que él quería cuestionar Terry continuó qué tan cierto es lo que andan por allí diciendo sobre que me ayudaste a conseguir el papel principal Susana suspiró como preámbulo de una respuesta como si estuviese cansada de que siempre sus colegas se esparcieran aquel chisme con los coprotagonistas con quienes le tocara actuar en realidad aunque todos siempre dicen aquello no tengo el poder suficiente para influir en la decisión final de los productores confesó aparte añadiendo yo solo le comenté al doctor que al doctor al director perdón el director que todos los aspirantes me parecías el más responsable y apasionado al recitar las líneas eso está mal necesito al final conocer no admitió él cruzándose de brazos mientras lo meditaba al contrario me incentiva a superarme para demostrarle a todos que puedo ser mejor que eso y en especial más que un apellido no se arrepentirán de haberme escogido ya lo verás dijo al final más para sí mismo y después de todo le agradeció por la apreciación de su desempeño no hay de qué respondió ella sonrojándose de repente algo que él notó de inmediato comprendiendo así que tal como sospechaba y no quería ella empezaba a tener sentimientos por él por suerte Maurice y Karen que como de costumbre andaban paseando juntos aunque se empeñaban en decir que no tenían nada entre ellos más que amistad y se les acercaron alegremente al verlos hey parejita ficticia les saludó Maurice estábamos buscándolos con Carrie pensamos ir a ver una obra hoy hay dos estrenos sí pero primero hay que ver si le dan permiso a esta niñita rubia con sus típicas burlas y especial dedicación a Susana Karen comenzó tengo permiso hasta las 10 ya casi soy mayor de edad Susana con un dejo de timidez sobre todo por estar frente a Terry y enseguida a Profirio lo que causó una buena carcajada por parte de la interlocutora y ante lo que Mauriz siempre atento con la primera no tardó en interferir para matizar las cosas en pro de que no se sintiera mal no hay problema en tal caso te llevaremos a tu casa a la salida argumentó buscando apoyo en el resto del grupo Terry fue el único que pareció estar de acuerdo encogiéndose de hombros al tiempo que Karen esbozaba una sonrisa de menosprecio ay la bebé musitó con fastidio bueno mejor no demoremos más si queremos alcanzar una función de las siete sugirió Maurice obviando ya cualquier asunto para que todos enfocaran en lo que querían hacer y en vista que varios de los espectáculos comenzaban a la misma hora además tenemos que decidirnos por cuál por cuál ver agregó andando revolvió Karen resolvió sin complicarse más y contoneándose con coquetería pasó frente a Susana para asirse al brazo de Terry yo me sentaré junto a Terry indicó y luego refiriéndose a él le consultó por cierto tienes novia el castaño que notaba cuáles eran sus intenciones así como en parte se debían a sus propios celos a causa de la extrema atención que le brindaba el canadiense a Susana le siguió el juego con curiosidad sí no dudó en responder me alegra yo también tengo pareja así que no habrá problema si vamos juntos enfocados en nuestros propios asuntos la castaña sanjó resaltando sus palabras al tiempo que se volvía a mirar hacia atrás a donde venían los rezagazos esos rezagados claramente para intentar molestar a cada uno de ellos la obra que eligieron para presenciar fue Otelo también de William Shakespeare ese es nuestro hombre comentó Maurice quien había sido el principal partidario que surgiriera verla para que pudieran familiarizarse más con el ambiente teatral medieval mientras Terry se diera en cambio por razones nostálgicas al recordar que con frases de dicho guión había molestado a Candy su dulce amor en tiempo de colegio cuando no tenían que preocuparse más en la vida que estudiar y aún a pesar de los líos juveniles se daban su modo de ser independientes y felices se decía maravillado para sus adentros cuántas memorias podían venirle a la mente con la sola mención de algo o la percepción de un aroma algo que le hacía volver a otros tiempos como en esos momentos en que sus recuerdos se centraban en ella cuánta falta le hacía a su lado los cuatro compraron entradas para un palco privado donde él después de ingresar a la cabeza se ubicó en una butaca de la esquina derecha en tanto Susana sin perderlo de vista al disimulo en todo momento intentó sentarse a su lado justo antes de que Maurice como fiel amigo que suplicaba desde el silencio una oportunidad y como de costumbre cuidando de ella se lo impidiera tomándola delicadamente del brazo a la vez que en forma de broma permitía que Karen pasara a situarse en dicho lugar no 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 tú te sientes acá a lo que Karen accedió gustosa para fastidiarla y además porque le resultaba al final provechoso queda rodeada de dos hombres apuestos e interesantes por su parte Maurice ante la mirada requiriendo explicación que Susana le dedicó tuvo que pronunciarse tan solo evito evito que te hagas daño le dijo un susurro hablándole de cerquita más allá no contestó prefiriendo enfocarse mejor en mirar al frente al espectáculo que estaba por comenzar ya soy lo suficientemente grande para saber cuidarme sola Musitú respecto a un tema que aunque no hubiese sido platicado con claridad entre ellos era ella comprensible y que murió en esos instantes por esa noche entre los dos Karen por su lado sin darle importancia a lo que hablaban a su costado izquierdo se dedicó a observar todo el hogar con sus pinoculares mientras hacía comentarios graciosos sobre la moda de los pacientes de la aristocracia neoyorquina en la parte de abajo sólo Terry percibiendo las breves miradas de parte de la chica rubia notó que trataban acerca de él y antes de que pudiese aquello generarles mayor incomodidad eligió sentarse mejor en otro puesto creo que necesito espacio para estirar las piernas profirió fingiendo estirarse con cansancio y luego se levantó y pasando por encima de la butaca sin complicarse se apoltronó de lado en la fila de atrás que estaba vacía la obra en la que participaban actores reconocidos del medio empezó a ser recreada con maestría y cautivó desde un principio al público entre ellos esos cuartos esos cuatro aprendices que casi no pueden esperar por debutar en el escenario también Terry intentó concentrarse de lleno en la trama así que se diera cuenta de tanto en tanto que la rubia cabeza de Susana volteaba al disimulo a mirarlo desde los asientos delanteros pendientes de sus respiros como si se tratase a adivinar sus pensamientos no le era difícil reconocer en ella misma mirada de admiración que reconociera antes en montones de chicas ella estaba empezando a admirarlo demasiado sin que él repasando sobre sus actos sintiera que hubiese hecho algo para avivar aquellos sentimientos y tuvo que lidiar con aquello buena parte de la función hasta que Maurice al llegar al receso intermedio cuando todo el mundo empezó a aplaudir al cerrarse momentáneamente el telón quizás advirtiendo la falta de atención de Susana a su lado quien después de todo y aunque no le era no le diera la posibilidad con ella ansiada era la chica que le quitaba el sueño se pronunció para atraer la atención de todos escuchen bien grupo lo que les voy a decir y miren al escenario por ahora nos encontramos aquí pero pronto estaremos allí abajo en las tablas y nosotros seremos dos ovacionados recuerden recuérdenlo se hizo un silencio por la contenida ilusión de todos que soñaban con que así fuera Candy pensaba mucho últimamente sobre la vida sobre lo fácil e inesperado que era que una supuesta estabilidad conseguida cambiara de la noche a la mañana como le había sucedido a ella y a sus amigos los chicos le habían comentado también sobre los compañeros de clase del San Pablo los más allegados y los que no tanto sobre los rumbos que tomaran ella a todos fuera igual dondequiera que estuvieran les deseaba lo mejor con alegría recibió así la noticia de que Amber y Fabricio se habían casado en secreto al estilo Romeo y Julieta en uno de los quintos domingos y que luego la familia de ella junto a la de él habían partido hacia Italia la tierra natal de los Massini se enteró de más por otra parte que Audrey y Christian Montgomery habían regresado a América en el barco junto al grupo así como Neil y Elisa bajo la tutela de George y Eugenia con sus niños quienes parecía ahora se encontraban en una relación aunque no lo hubiesen confirmado y que los dos rubios antipáticos habían llorado durante casi todo el viaje por el señor Robert Montgomery tío y padre para ellos respectivamente quien debió quedarse en Inglaterra para solucionar unos asuntos del sector público donde laboraba mientras que Violeta y Luisa las otras amigas inseparables de Elisa también habían abandonado el colegio como la mayoría para emigrar la primera con sus parientes en Noruega y la segunda a una población en las afueras de Londres donde sus padres tenían una casa de campo al considerarlo de más seguridad que permanecer en la ciudad le contaron a sí mismo que la tía abuela había viajado antes que ellos al igual que asumían el abuelo Williams junto con toda una comitiva de socios y que de Anthony sólo sabían que planeaba regresar a Estados Unidos con su padre para radicarse en Baltimore pero que todavía no tenían noticias de su posible arribo sintiendo que se le estrujaba el corazón con esas últimas palabras como ocurría cada vez que escuchara que a su exnovio le mencionaba voló con sinceridad para que él y el capitán Brower se encontrasen bien esa mañana mientras rememoraba todo ese cúmulo de información y trataba de quitar de su cabeza al antes mencionado se puso a pensar al tiempo que recogía su cartera la llave de su cuarto previo a salir a realizar la dilución que tenía planeadas para su día libre en estir de quien le habían dicho partir a una madrugada del colegio tal como ella sin que nadie se diese cuenta tan solo dejándoles cartas de despedidas a sus allegados y explicándoles que aparte de ir a defender a la triple ente se iba a cumplir su sueño de desenvolverse en todo lo concerniente a la aviación había dejado una esquela para ella en medio de esa correspondencia en ese momento se escuchaban los perros unos ladridos de unos cachorros que andaban por las calles esos cachorros andaban por toda la calle siguiendo con la misiva quería defender a la triple ente se iba a cumplir su sueño de desenvolverse en todo lo concerniente en la aviación había dejado una esquela para ella en medio de esa correspondencia breves palabras en las que le decía lo importante que era su vida y lo mucho que extrañaba así como les deseaba lo mejor que pudiese alcanzar todas sus metas sin embargo lo que más le había llamado la atención eran unos horribles quejidos de unos cachorros ladrando en esa noche fría unos perros lo que más le llamaba la atención fue que él le dejó también un regalo de cumpleaños en el que le viera a su hermano trabajando dos noches antes de su partida con indicaciones de que por favor se lo entregaran en las manos cuando volvieran a verla se trataba de una preciosa pequeña caja musical dorada con incrustaciones de pedrería de fantasía en la fachada que resultaba adorable con solo verla aparte de empezar a tocarse una alegre melodía al abrirla se había tomado el tiempo de ponerle nombre incluso la cajita de la felicidad y según él era un mecanismo para hacerla sonreír cada vez que se encontrara deprimida aunque el enterarse del significado en realidad lo que le provocó fue que la mirada se le llenara de lágrimas steer hasta en esto fallan tus inventos le reprochó desde el fondo de su alma como si el espíritu de él pudiera escucharla en el ambiente llorarlo sin poder evitarlo al verla colocada en un extremo de su cómoda al consultarle a los chicos más sobre su repentina decisión como cuando empezaron a notar su afición militar respondieron que nunca había dado señales y que es más hasta habían pasado juntos el último periodo vacacional en Irlanda con la familia paterna de Patty donde había tenido inclusive oportunidad de estrechar lazos de amistad con ellos que inclusive llegaron a bromear que pronto pasaría a formar parte de su clan Patty por su parte en esas alturas ya había partido para Florida en compañía de su abuela Marta y de su mamá con miras de encontrarse con su padre quienes la esperaba en Orlando junto con los chicos fueron a despedirlas a la estación pudiendo darse cuenta que durante todo el trayecto que durara la movilización hasta allí así como hasta que se subieran al tren su amiga había permanecido sumamente triste y apagada como si su alma hubiese perdido todos los ánimos de continuar viviendo un signo inequívoco de que verdad amaba a su primo esperaba por ello según su propia recomendación de enfermera que el buen clima tropical le ayudase pronto a recuperarse meditaba en todo ello cuando al salir una de sus compañeras le informó con picardía y curiosidad que en la sala principal de espera un caballero puesto y rubio se encontraba aguardándola cada instante de oír la descripción tuvo que tragar en seco comenzando a imaginarse a la carrera un montón de cosas podría ser que podría ser que él hubiese regresado por ella al enterarse por sus amigos con los que siempre se escribía se escribía donde se encontraba con el corazón y la respiración acelerada y casi sin sentir sus propios pasos como si caminaran las nubes se apresuró hacia el lugar indicado debiendo llenar de aire sus plumones un momento antes de ingresar no resultó no resultó ser quien imaginara pero por eso su alegría disminuyó no por eso su alegría disminuyó al ver de quien se trataba fue así que volvió a ver a Albert después de harto tiempo y así asentado con su inconfundible facha de aventurero sobre una de las sillas de espera con los brazos apoyados en las piernas Albert ella pronunció en apenas un hilo de voz sin dejar de mirarlo con temor que al pestañear pudiese desaparecer en seguida al escuchar su voz levantó su rostro y la sonrisa que le dedicó fue de las más radiantes del mundo Candy le respondió con la voz llena de nostalgia y no fue más ella corrió a sus brazos donde levantándose encantado la recibió inclusive tuvo que sostenerla porque ella en un arrebato de espontaneidad terminó su vida en su cintura causa por la que no duraría en mofarla más tarde diciéndole que entendía ahora porque Terry la molestaba con eso de que le recordaba a los monos Candy sonrió mientras se sacaba las lágrimas contenta de estar de nuevo en su compañía y de inmediato procuró volver a retomar la compostura recordando donde estaban su cargo y demás había gente alrededor observándolos sintiéndose sobre todo torpe y avergonzada agradeció hacia el cielo que ese día no llevaba el uniforme o de lo contrario no habrían faltado quienes de los que se encontraban presentes esperando por consulta hubiesen ido a informar de su comportamiento inadecuado a sus superiores me parece increíble que estés aquí tanto que me da miedo cerrar los ojos y que te esfumes como un espejismo con sinceridad ella sin embargo le confesó sosteniéndole de las recias manos de un hombre de mundo entre las suyas como prueba de absoluta y real amistad me hiciste tanta falta Albert conversar contigo tus consejos siento que tengo un millón de cosas que contarte y no me pongo de acuerdo por donde empezar añadió secándose las lágrimas porque sin poder evitar lo había llorado siempre igual pues en ese caso serían dos millones de cosas para platicar porque yo tengo otro millón que compartirte dijo él siguiéndole el juego Candy rió encantada pero entonces recordó algo pero como supiste de mi paradero como me encontraste quiso saber llena de curiosidad Albert se detuvo un momento como si tuviese que pensarlo lo que le pareció por un segundo extraño mas no tardó en contestar y ella olvidó ese breve asunto leyendo en sus ojos honestidad en cuanto llegué escribí al hogar de Pony donde me dijiste en tu última carta que te hospedarías y tus maestras muy amables me respondieron informándome tu nueva dirección me contaron además sobre tus proyectos y tus días los días que suelen darte libres por eso me ves hoy aquí y por cierto es además decirte lo orgulloso que estoy de ti y de tus logros gracias Albert expresó ella con una conmovida sonrisa y ahora cuéntame ¿qué sueles hacer en tus ratos libres? ¿te dirigías a algún lugar en especial ahora o me permitirías invitarte un café? preguntó adicionalmente él bueno suelo aprovechar mi corto tiempo de su azueto para realizar compras o visitar a mis amigos como por ejemplo Dorothy que ahora vive solita con su niño ella fue mi mejor amiga en el tiempo en que trabajaba donde los ligan y después mi nana cuando fui adoptada por los Andri creo que alguna vez te lo conté y que por cierto es alguien que me encantaría presentarte vaya así que en presencia tuya no puedo parar de hablar Candy admitió al final sentarse pasando de parlanchine pero a él le resultó gracioso planaba también ir al departamento en alquiler por aquí en el centro porque estoy planeando mudarme a vivir también sola le contó además te gustaría acompañarme vamos Candy me ofendería si no lo permitiera recalcó él no podré estar tranquilo hasta conocer si el lugar que escoges es seguro donde hubiera nacido durante casi toda la tarde visitando diferentes posibles domicilios y conversando sobre sus vidas él le habló de África de lo hermoso que era ese continente y que aún a pesar de su extrema pobreza de su experiencia como enfermero igual que ella en organizaciones humanitarias mientras ella aprovechó para contarle sobre su nueva vida personal tanto como laboral y la de sus amigos de cómo habían cambiado sus planes en tan poco tiempo afectándoles y sobre todo sobre la tristeza que sentía por la desaparición de su primo hasta llegar a la amarga experiencia que le trajera de nuevo a América y Albert tal como Dorothy de quien también le habló no la condenó sino que le escuchó atentamente como hiciera siempre para darle después una opinión creo firmemente Candy que nada está dicho en esta vida por ello procuro siempre no preocuparme pensando demasiado en lo que pueda acontecer en el futuro yo mismo fui interrumpido durante mi estadía en África por un asunto particular que me tocó resolver en Londres pero si no lo hubiese hecho quizás Puppé y yo estaríamos hablando aquí contigo ahora no estaríamos haciéndolo le contó refiriéndose al final a una pequeña mofeta de mascota que llevaba consigo y que en esos momentos masticaba ajena a las complicaciones del mundo una avellana en la rama de un abeto junto a la ventana de ese apartamento en renta a medio moblar y que tal como había hecho para que no se alarmasen en el hospital y lo dejaran entrar había colocado en un árbol del jardín para recogerla para recogerla al salir tal como ella solía hacer en sus tiempos de colegio con Clint a quien por cierto le recordaba que analizó así que era inconcebible que hasta en eso se parecían como si fuesen hermanos del alma me me enteré meses después por el diario que en el tren que planeaba tomar para salir a Sudáfrica en mi verdadera fecha acordada para regresar aquí fue implantada una bomba que estalló antes de alcanzar la ciudad puerto continuó con su relato produciéndole un escalofrío que le hizo dar ganas de enseguida querer abrazarlo al enterarse de lo cerca que había estado de perderlo más no se contuvo recordándose a sí misma que debía demostrar modales de señorita así fuese con sus amigos si quiera llegar si ella quería llegar a ser una dama que esperaba antes de cumplir la mayoría de edad debía esmerarse en conseguirlo albert tuviste tanta suerte expresó con voz baja todavía aterrada en las cosas que podían suceder en aquella sombría época en cualquier lugar sí mucha suerte decir verdad reconoció él mirando unos instantes del cielo a través del cristal medio sucio de la ventana bueno lo que te quería hacer ver con esto es que a veces las cosas no se dan como las planeas en pro de que pueda ocurrir algo mejor para ti tienes razón dijo ella teniendo que bajar la cabeza por rememorarle aquella frase su fallido compromiso te quedaste en blanco durante unos instantes dijo él encontrando su repentina turbación interesante sentado desde el sofá mientras a la mesita de sala en la cual se encontraba apoyada de espalda hacia ella consultándole así para conocer la causa en qué en qué piensas cadetam le había conversado de un principio sobre su ruptura con anthony hizo nuevo noviazgo con terry de tal modo que no se le hizo tan complicado volver a tocar el tema en anthony y yo respondió en voz baja todavía sin poder mirarlo de frente más él quiso proseguir inquiriendo para ayudarle a liberarse del todo de ese molesto pesar que llevaba dentro y que de tanto en tanto le afloraba sin que lo pudiese contener lo extrañas mucho necesito saber necesito conocer un día llegué a pensar que era mi tierra y que yo era como su luna que no tendría que orbitar y terminaría perdiéndome en la oscura y nada sin tenerlo conmigo más ahora entiendo que es mejor que nuestros caminos estén separados porque yo no puedo indudablemente mantenerme cerca de él sin hacerle daño había veces como aquella en que de verdad creía en las palabras que Elisa le insinuara un día y comentara sobre ella que con su mala suerte desgraciaba y desgraciara a quien amara aunque no se suscitaba el efecto enseguida se ratificaba con el tiempo tal como ocurriera con su primer amor al empezar a llenarse de problemas y esperaba que no le sucediese a Terry era un disparate de tan solo pensarlo para eso conllevaba un tinte misterioso que le hacía tenerlo en cuenta así no se lo dijese a nadie y tienes noticias de él consultó aparte Albert únicamente la que me cuentan los chicos me dijeron que en una de sus últimas cartas anunciaba su regreso a Estados Unidos solo espero que pueda arribar sin ninguna dificultad suspirando y mirando al techo que Andy expresó a lo mejor él al regresar quiere verte ¿se lo impedirás? Albert le consultó para finalizar el tema y ella creyó que tanta curiosidad se debía que después de todo era amigo de Terry no quería que sufriese una infidelidad pero ella se abstuvo de comentar por no tener franqueza la menor idea de lo que haría al volver a tenerlo a Anthony Caracar eso no sucederá lo sé así que no me complico imaginándolo lo que es mejor tal como me dijiste expuso a Yatahande prefiriendo levantarse para mirar de nuevo las habitaciones de aquella residencia que era la que más le convenciera de la decena en que anduviera aunque eso no fuera lo que ansiase en realidad y entonces ¿dónde te estás quedando? no ¿dónde te estás quedando tú? Candy le preguntó ¿cómo lo ven? él la acompañaba de regreso a su domicilio en el hospital por lo pronto era un hotel en la parte noroeste de la ciudad pero mañana temprano parto cerca de las montañas donde tengo mi familia Albert le compartió Candy enseguida sintió nostalgia por la época en que conociera los límites de Lidwood prométeme por favor que me visitaras le pidió por supuesto acordó él estaré atendiendo unos negocios familiares pero eso no impedirá mi tiempo para verte recuerda que si necesitas de mi ayuda puedes escribirme a mi antiguo buzón y enseguida yo vendré lo bueno es que estaremos tan solo a pocos kilómetros sí eso mejor y recuerda tu promesa Candy le recalcó en cuanto llegaron a la esquina donde acordaron que se separarían para que sus compañeras que estaban de guardias no la vieran a esa hora de la noche regresar acompañada de un hombre o empezarían a interrogarla y encima a molestarla él con la mano en alto como si hiciera un juramento la ratificó verás que te tomo la palabra en mi próximo viaje al continente negro te llevaré conmigo ambos sonrieron y luego se abrazaron amistosamente en forma de despedida sin tener la menor idea de que eran el centro de atención en esos momentos de otro joven que se encontraba algo taciturno transitando por el sector mientras caminaba despacio con las manos en los bolsillos por la misma calle pero en dirección opuesta les dio separarse sin poder evitar ansiar durante unos segundos de estar en los zapatos del tipo rubio de cabello largo que luego cruzó rapidez el parque y tomó el tranvía en la otra cuadra por tener una relación ya fuera amorosa de amistad así de bonita con una chica así que se percibía de lejos que era alegre espontánea y muy bella y que le recordaba tanto a otra que no podía arrancarse de la cabeza ni el corazón así llevaba mucho tiempo sin verla y que por quien estaba rondando por ese sector a esas horas al no haber conseguido la convicción suficiente para acercarse a preguntar por ella donde trabajaba más temprano por no querer importunarla ni volver a salir herido al revivir esperanza de algo que no podía volver a hacer aquella chica que entonces venía en sentido contrario le recordaba en su silueta tanto moviendo la cabeza para desechar las ideas locas bajo la mirada en cuanto se acercó y pasó por su lado mientras ni bien transcurrieran unos segundos y él se firó veraniego soplaba encima de sus cabezas alborotando el ambiente y en especial las copas de los árboles percibió el aroma de un perfume que le desenterró al instante cientos de recuerdos el mismo perfume de ella se dijo asombrado volteándose de inmediato hacia la chica que para entonces ya alcanzaba el portón del hospital y le abrían para que pudiera entrar él permaneció estático dándose la oportunidad así para observarla bien era rubia y llevaba el cabello recogido en una sola coleta a diferencia del clásico peinado que solía hacerse ella más a la luz de la luna pudo contemplar el perfil de su carita en forma de corazón y entonces para su toda la impresión lo reconoció era el mismo que había delineado con sus dedos tantas veces era ella su candy a quien buscaba pero que había esperado encontrar en su blanco uniforme de enfermera como tanto la había imaginado desde que le encontraran sus primos que se dedicaba y no en ropa de calle volviendo a pasear con un acompañante que quien sabía quien era a lo mejor ya no estaba con Terry se dijo despertando su júbilo haciéndole dar ganas de averiguarlo porque le devolvía las ganas de luchar por ella tuvo que respirar hondo para conseguir calmar en algo sus latidos que parecían retumbarle en los oídos como el batir de un tambor que tuviera llevando dentro de sí percatarse siempre y despacio para comprobar que no lo estuvieran traicionando sus ojos necesito acercarse a la cerca para intentar observarla mejor mientras ella se alejaba por el sendero pavimentado del jardín para subir después por una angosta escalera exterior que daba a lo largo a los largos halcones Candy ajena al escrutinio del misterioso transeúnte siguió la rutina habitual que hacía cada vez que volvía a sus días libres en que en lugar de ingresar al edificio hospitalario por la puerta principal tomaba un atajo la ruta de la estrella escalera que conducía al primer piso y donde entonces él se encontró con Flami la más estricta de sus compañeras tanto estudios como de pasantías a quien en esa ocasión le había tocado de guardia buenas noches Flami le saludó al verla tomando un descanso arrimada a la baranda del balcón que hay tuviste buena tarde le preguntó a la joven pelinegra más por cortesía que porque en realidad lo quisiera sí muchas gracias respondió Candy conociéndola de igual manera más en ese momento sucedió lo que no esperaba y parece por lo visto que aún no termina lo escuchó por pronunciar con interés a sus espaldas teniendo que voltearse extrañada a verla sólo que antes de que pudiera consultarle el significado de lo dicho Flami le señaló hacia una parte de la cerca próxima al portón de entrada para que ella misma constatara a qué se refería quién es ese caballero allá abajo que le parece que le ha dejado impresionado desde aquí se nota que no está nada mal comentó con un dejo de deshielo en su carácter por lo general temperamental algo que de por sí era asombroso y le hizo prestar a Candy mayor atención en el asunto creyó en un principio que podría tratarse de Albert que quizás había olvidado decirle algo pero entonces miró hacia el sitio indicado y vi a un hombre en mención se trataba de un joven vestido de pantalón café y puyó ver verde con una boina estilo inglés y juego del mismo color reparó en que había pasado junto a él pensando en sus cosas sin tomarlo siquiera en cuenta hacia un rato y ahora él se encontraba allí observándola detenidamente a pesar de la distancia que separaba el edificio del inicio del jardín como si la conociera de repente una corazonada le invadió un déjà vu un sentimiento de que ese momento ya lo había vivido podía ser posible que fuera no sé permitió siquiera incluir la idea y avanzó hacia el centro del balcón para poder ubicarse mejor frente a él aún a pesar de los varios metros de altura que les esperaba en pro de descubrir quién era de lejos se le parecía un poco a Albert aunque llevaba el cabello corto lo que terminó de convencerle que ya debía estarse volviendo loca más reconoció en eso la clara tonalidad también de su cabeza gracias a los rayos de la luna al tiempo que sus miradas se mantenían por unos segundos conectadas como mediante un lazo fue de tal forma como obtuvo de pronto la respuesta sin ya quedarse que darles dudas provocando que casi se le tuviera el corazón hasta que él rompió el contacto visual para emprender despacio la retirada no puede ser no puede ser él no puede ser no dejaba de repetirse candy en su interior a punto de ser alcanzada por un montón de emociones desde lejos no alcanzó a leer el sentimiento en su mirar pero le pareció que asemejaba a tristeza o resignación previo a marcharse era un suceso demasiado peculiar nunca le había ocurrido algo así con un extraño por lo que después de transcurrido el asombro sin dar más vueltas decidió que debía bajar a averiguar quién era o no podía dormir tranquila pasó corriendo al lado de Flammy quien a esas alturas le estaba observando como si la creyese de verdad un poco demente sin ya importarle que después la regañara como a menudo al considerar que no eran apropiados para su cargo ese tipo de comportamientos inmaduros y con premura descendió de nuevo las escaleras para lanzar desde inmediato a los jardines aún a sabiendas de que el caminante a esas alturas ya se había ido en cuestión de cinco minutos se detuvo de regreso en el portero a quien entonces no dudó en bombardear con preguntas referentes al extraño sujeto que contemplase lejos sabiendo que él también debía haberlo visto por favor señor vincent dígame cómo era le solicito suplicante oh ese muchacho tenía un cabello rubio y ojos claros contestó el portero quien era un señor mayorcito yo creí que era su amigo ya que se acercó ni bien usted ingresara y permaneció allí junto a la cerca pendiente de sus pasos hasta comprobar que entrar al edificio cantar a escuchar la descripción tuvo que apoyarse unos segundos en la puerta de fierro para evitar desvanecerse era él Anthony ahora estaba al cien por ciento seguro algo dentro de su corazón se lo decía había estado tan cerca y no se lo habían hablado él debía haber ido a buscarla más no se había atrevido a ingresar según le contará también el señor Vincent por ya no sentirse seguro de ella debía estar todavía enojado por su comportamiento porque no resultó ser tan fuerte como él lo esperaba frente a una tentación que dejó que creciera hasta derivar en traición quizás le guardaba un cariño inmenso al igual que ella en reciprocidad pero no por eso podía perdonarla señorita Candice ¿estado usted bien? preguntó el señor Vincent preocupado al ver su repentina palidez y que además tenía los ojos acuosos sí sólo me encuentro un poco cansada pero nada que un largo sueño no pueda reparar ella mintió y luego de agradecerle su colaboración se despidió para regresar a su dormitorio abrazándose a sí misma en tanto sentía que si había bajado se le había bajado la presión habían pasado tres días desde el acontecimiento nocturno que Candy la dejara por completo su mundo vuelto de cabeza y divido al cual no podía concentrarse lo suficiente en clases tanto los profesores la regañaban por sus distracciones además de andar con el corazón acelerado durante casi todo el tiempo más en ese corto lapso no todo había resultado mal y curiosamente como regalo de la fortuna se habían suscitado otras cosas en beneficio de sus seres queridos que habían conseguido devolverle por mucho la alegría y que servían para hacerle pensar en lo especial que era la vida después de todo una de ellas era la legalización de una ayuda mensual por parte del clan Andri al hogar de Bonnie por lo que sus madres emocionadas le habían escrito de inmediato agradeciéndole al creer la responsable de la gestión en tanto ella había hecho igual con el abuelo Williams en cambio por su infinita generosidad creyendo que aquello se concretara debido a que continuara escribiéndole de manera esporádica agradecida con él siempre desde su regreso a América otro suceso que le sorprendía era la nueva contratación de Dorothy al servicio de la familia en Litwood y esta vez ella atribuía el favor a Annie por medio de Archie a quien le cortó el habla conversando de su situación debido al ejemplo de su nana y amiga significaba para ella Candy si supieras lo feliz que estoy y sé que todo te lo debo a ti así lo niegues en su carta contándole la buena nueva Dorothy le decía no me va a alcanzar la vida para agradecerte mi gran amiga por ello quiero que siempre tengas presente que cuentas conmigo para lo que sea el mensaje era muy emotivo a totalidad no obstante lo que más le llamaba la atención de todo el escrito era la frase previa de la despedida donde la castaña redactaba unas palabras que no terminaba de comprender esta vida esta vida es mágica a pesar de los inconvenientes recuerdas todo lo que hablamos créelo de verdad hay cosas que todavía no te puedo contar pero quiero que sepas que tienes un arcángel de tu lado que te cuida intentaba descifrar aquel acertijo concluyendo por lo pronto que quizás esa era su forma de expresarle sus mejores deseos cuando en la mañana durante el desayuno en el comedor al abrir el periódico en la sección de farándula y entretenimiento se encontró de cara un gran una gran foto de Terry junto a una nota de media página que alababa el estreno de Hamlet en Broadway con su compañía teatral pero en especial a él por quien ya los críticos apostaban un gran futuro considerando que era una nueva superestrella emergente aquello terminó de colmarla de felicidad tanto que junto a las manos sobre la mesa sin interesarle ya quien la viera orando para que todo le saliera bien de allí en adelante porque era un buen hombre un luchador y se lo merecía todas aquellas buenas noticias volvieron a subirle el ánimo aún sabiendas de que sería una semana difícil porque según les informaron a todo el personal médico cada día estaban ya arribando barcos a los puertos del país con los primeros soldados heridos en la guerra quienes luego eran enviados a los hospitales de sus respectivas ciudades por lo que debían prepararse ante sus ojos haciéndola sentir eso también egoísta por su bienestar y retomándole los pies a la tierra Candy veía con pesar como las pobres víctimas de aquel conflicto cada vez aumentaban en cifra a su llegada al centro de salud y era aún más aterrador recordar que era sólo el principio sin sospechar que respecto al tema de la vida tenía reservada una sorpresa para esa misma mañana de la que se enteró al salir del pasillo principal rumbo a la estación de enfermería lista para empezar a cumplir su labor diaria Candy por fin apareces una de las chicas que había estado de turno alarmada se le acercó ¿por qué? ¿qué pasa? con cierto temor de conocer lo que se iba a enterar Candy prefirió otra de sus compañeras entonces terminó por transmitirle la información hay entre los pacientes recién egresados un chico que dice conocerte es más según el doctor O'Connell quien fue quien lo atendió lo único que hace es llamarte a ti ¿qué? Candy preguntó creyendo en un principio que le estaban gastando una broma ¿en serio? es en serio agregó la primera al ver su cara de incredulidad está en la habitación post cirugía en la cama nueve le indicó Candy no esperó siquiera a que le dijeran más datos o su estado ni la descripción de cómo era imaginando en su apuro que podía tratarse de Albert o Anthony quienes pudieron haber sufrido un accidente mientras se movilizaban a sus lugares desde su destino apresuró el paso más en cuanto llegó al umbral de la habitación cayó en cuenta que estaba estallacía colmada casi a totalidad por soldados que resultaran heridos oh doctor el doctor o coro con él le llamó al verla excusándola de que se encontrará allí estando él ya asistido por otra enfermera una de las una de las diplomadas la señaló entonces hacia la última cama que se encontraba con la cortina corrida señal de que el paciente se hallaba ocupándola estaba descansando otorgándole permiso así para que se acercara al verlo se acercara a verlo un momento Candy Camino más allá un tanto estupefacta como sintiéndose dentro de un sueño sobrecogida de pensar siquiera en el cuarto que podría encontrarse y de cara a quien se encontraría más al llegar intentando controlar sus nervios y sus manos temblorosas se armó de valor y retiró despacio la cortina entonces exhaló un suspiro de profundo alivio al tiempo que debía llevarse la mano a la boca de impresión con los ojos a su vez cargado de lágrimas de felicidad frente a ella estaba no otro que aquel chico travieso que los había tenido preocupados a morir a todos en su cercano círculo de personas amadas durante los últimos meses se encontraba en esos momentos dormidos debido a los analgésicos suministrados por Villa intravenosa después de haber sido intervenido quirúrgicamente una segunda vez para tratarle una herida de bala que le atravesara el hombro derecho ya sea recuperándose además de un par de costillas rotas según lo que leyera en el hospital que tomó en el extremo de la cama a sus pies cantil 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 observó unos instantes con detenimiento en su estado físico parte demasiado delgado verá pesaroso y tenía además más yugaduras en la cara pero estaba vivo que era lo principal y según el diagnóstico se recuperaría agradecida dando al cielo profundamente por ello y estiró su mano así para acariciarle con ternura una de las mejillas notando que aunque no contaba con ese rato sus características anteojos su semblante no dejaba de denotar una gran inteligencia stir le susurró a su amigo con su gumbo cariño stir para ver si la olía entre sueños para dejarle saber que ella estaría allí para cuidarlo este capítulo se titula no vía por un día candi está observando a stir tan apacible en medio de su sueño cuando escuchó a doctor o conel dirigirse a ella señorita candis enseguida salió así del pequeño apartado construido por cortinas para atender su requerimiento si doctor o conel a sus órdenes prefirió con las manos a la espalda era una típica actitud prolija de alguien inmersa de lleno y preocupada por su profesión quería encomendarle de favor en vista de que usted conoce al paciente que se contacte con sus familiares para avisarles de su presencia aquí el médico le pidió algo que para candy no constituía el menor problema claro expresó de inmediato hasta alegre yo me encargaré de eso cuente conmigo el doctor le agradeció y luego se retiró para proseguir con su itinerario candy también ya se retiraba para dejarlo a steer descansar acordando que durante el día volvería varias veces aún si tuviera que escaparse del pabellón que se le asignara con tal de ver cómo se encontraba sin embargo cuando volvía a colocar el historial clínico al pie de la cama oyó la tenue voz de su primo debilitada por el efecto de los sedantes llamándola steer steer está aquí aquí estoy le contestó volviendo rápidamente a su lado para tomar su mano y la su vez al escucharla abrió despacio los ojos bordeandos con profundas ojeras que delataban noches de desvelos para intentar fijar su miope mirada sobre ella can no es un sueño te encontré no puedo percibir la fragancia del dulce perfume que siempre usas estoy aquí contigo sus palabras aunque débiles sonaron llenas de alivio ante lo que ella aún en medio de su ligero asombro de saber que su amigo la conocía también en ese pequeño detalle lo único que se le ocurrió fue inclinarse para depositarle un beso sobre la frente surcada de pequeñas magulladuras en algunas partes para intentar que se calmara si aquí salvo no más guerra stir a partir de ahora te cuidaré sin dejar que nada malo te pase agachándose para quedar a la altura donde se encontraba acostado le dijo conciliadora él apretó su mano la suya mientras una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla le dejaba saber cuán agradecido se encontraba de sus palabras ese día tal como suponía estaba asignada para dar asistencia en otro pabellón pero en vista de que varias de las enfermeras conocían ya de su peculiar situación le rogó a la supervisora que sólo por aquella vez le cambiara el área recientemente habilitada para los heridos de guerra petición que sólo consiguió debido a que una de las auxiliares amiga suya quien sí estaba destinada esa semana a dicha área al enterarse del caso se conmovió y accedió a intercambiar su horario con ella de tal forma para cuando candy regresó donde alistar se encontraba sumamente contenta de saber que estaría bajo sus cuidados hasta el anochecer le llevó así para empezar un par de anteojos nuevos que consiguiera de un depósito de artículos extraviados y no reclamados que había en el hospital con la esperanza de que la graduación de estos en algo que le pudiera servir además de una funda con dulces de los que compraba en el supermercado en reserva en su habitación para esas largas noches de estudio en que le quedaba apetito después de cenar cuando stear divisó su silueta y también la del pequeño regalo los grandes y cejones ojos cafés se le llenaron de lágrimas hey está bien nada de lágrimas tenemos que festejar la vida le alentó candy resulta mientras se secaba a su vez las húmedas mejillas te tengo una sorpresa te traje algo que te resultará muy útil le compartió contenta luego de dejar la bolsa de golosinas para después sobre una mesita de noche para proceder a sacar de uno de los bolsillos de su uniforme el estuche de anteojos y acto seguido ella misma ayudó a colocárselos ¿qué tal? consultó no me convencida de que hubiese dado resultado mucho mejor admitió él no abarca toda mi miopía pero me resulta de gran ayuda muchas gracias candy le reconoció de mejor ánimo y ella pudo volver a ver en su semblante así el halo de niño bueno que siempre le conociera durante un breve momento los dos se quedaron contemplando en silencio había pasado tanto muchas cosas desde la última vez que se vieran y ahora se encontraban de nuevo frente a frente en definitiva pareciendo ser producto de un milagro no podían más que agradecerle la vida y al cielo por la oportunidad del encuentro de su amistad menos mal menos mal viniste a rescatarme exhaló estir entonces con alivio no creo que hubiera podido soportar otra inyección colocada por la despotar despotar la señora carroll y no quiero ni recordar lo del baño de esponja dios mío qué trauma por dios expresó luego con horror llevándose las manos a la cara ante lo que ella no pudo más que reír un poco de imaginarse la situación pues le había tocado ser atendido por una de las enfermedades más estrictas del hogar lo imagino corroboró intentando equipararse en sus zapatos pronto él sin embargo retomó la seriedad puedes decirme ahora la verdad le solicitó algo pesaroso qué tan graves son mis heridas la interpelada lo observó de forma condescendiente antes de contestar tal como requería la bala te destrozó parte de la clavícula y tuvieron que reconstruírtela por ello has sido sometido a dos operaciones pero la buena noticia es que los resultados son favorables y el doctor ha dicho que recuperarás pronto la totalidad movilidad del brazo pero eso sí deberás seguir las correspondientes sesiones de fisioterapia aparte sufriste con anterioridad un par de fracturas en las costillas por lo que es recomendable que te olvides totalmente del manejo de armas al igual que de todo aquello que pueda demandarte esfuerzo físico tratando de ser lo más minuciosa mientras tomaba asiento en el borde de la cama frente a él le explicó eso quiere decir que podré seguir utilizando mis dos hermanos para trabajar en mis inventos estir exclamó y se quedó elevando la vista hacia arriba en agradecimiento no obstante poco después terminó fijando su mirada en el vacío quizá recordando todo lo que había tenido que pasar para llegar hasta allí según candy pensó y ahora me contarás la razón por la que te enlistaste en el ejército desestimando así si era imprudente o no decidió que era el momento de preguntar pues necesitaba saber nos preocupaste a morir a todos los chicos todavía no terminan de entender cómo fue que se suscitó tu partida de manera tan repertina y encima cuando pasaste una temporada junto a la familia de patty estir permaneció durante un momento adicional perdido en sus memorias hasta que por todo pregunto ellos están bien no tuvieron problemas al venir de europa gracias al cero llegaron sin ningún inconveniente aparte de tu falta actualmente se encuentran muy bien aunque angustiados patty la última vez que la vi no parecía la misma estaba devastada ahora se encuentra en florida junto a sus parientes y esperamos que el ambiente costero le esté ayudando a sentirse mejor candy le contó dios se lamentó a steer llevándose esta vez una mano a la cabeza preocupado por lo que ella enseguida se apresuró a añadir algo más para que no empezara a sentirse malo temblara mucho el suero créeme casi no puedo esperar a que llegue la hora del almuerzo para salir a enviar un mensaje urgente que todos esperan avisando de tu regreso intentó calmarle haciendo que lentamente se volviera a recostar he sido un idiota pero no me arrepiento de haber ido detrás de un sueño él de repente confesó y al verla a ella levanta la mirada atenta hacia él después de checar que no se hubiese movido el catéter que tenía incrustado en el dorso de su mano dispuesto a escucharlo terminó a exteriorizar todo lo que le aquejaba y que le llevara a tomar meses atrás la decisión más insensata de su vida piloteé un avión de caza fue increíble lo hizo partícipe con ilusión pude conquistar el cielo como te dije una vez que lo haría ella no pudo más que contemplarlo con inmensa ternura estando al tanto de sus anhelos al haber sido su asistente como él solía decir y también cabía recalcar el conejillo de indias en sus experimentos de otra manera no podría haberlo conseguido él prosiguió analizando la situación a fondo quizás no estaría herido ahora tal vez ni siquiera me encontraría en Chicago pero seguro no estaría del todo feliz ¿cómo? Candy exclamó confundida verás en mi lista de sueños pendientes que tengo todavía el de ingresar a la universidad y graduarme de ingeniería mecánica para poder consagrar mi vida en un futuro a las invenciones de forma legal ya sea en un trabajo o por mí mismo Sturr continuó explayándose y lastimosamente aunque me da vergüenza decirlo los padres de mi novia tenían otros planes para mí cada sombrada abrió la boca para intentar comentar algo al respecto pero al final no lo hizo y él aprovechó para proseguir relatándole aquella experiencia que encontrará desagradable los familiares de Patty estaban tan asustados con la inminencia de la guerra que quisieron comprometernos formalmente de una vez en Irlanda asunto del que me salvé a fingirme indispuesto del estómago desde el día previo a realizarse el festejo de que organizaran sin siquiera mi consentimiento consideraban que el compromiso le daría mayor seguridad y respetabilidad a Patty al viajar a su nueva vida y esto incluía por supuesto el hecho de apresurar los arreglos para nuestra boda ni bien pisáramos tierra americana pero Steve preferir ir a la guerra no me parece que fue la salida correcta Candy empezó todavía sin lograr comprender además creía que adoraba a Patty y lo hago no lo negó él pero entiéndeme por favor Candy en unos meses apenas cumpliré la mayoría de edad no soy preparado todavía para el matrimonio ni mucho menos para crear y sacar adelante una familia si es algo que quiero pero con el tiempo a su debido tiempo argumentó teniendo que bajar la mirada avergonzado y eso contando que no conociste a mi suegro ni lo insistente o intimidante que puede llegar a ser Candy no pudo más que sonreír entonces pareciéndole de repente solo un pequeño niño tierno aun cuando era un soldado que fuera a pelear a una guerra y no perdió la oportunidad de bromear un poco con él al tiempo que se levantaba a cambiar el empaque de la medicina intravenosa que ya se le terminaba quien lo diría el joven discípulo de Edinson que parece no temerle a nada en el momento de ejecutar sus creaciones él repelía el compromiso en realidad hay algo más adicionó Stere volteando la cabeza hacia arriba para conservarla mientras ella realizaba con agilidad eficacia y costumbres esa pequeña labor de la profesión que eligiera Patty es una chica excepcional de corazón puro e indiscutible una de las personas que más quiero más no la amo a totalidad al final en voz baja logró confesar consciente de que con ello capturará de nuevo toda su atención y es porque estoy enamorado en secreto de otra persona agregó volviendo a mirar al frente para rehuir a su escrutinio de alguien que me robó el corazón desde el día que la conocí hace mucho tiempo concluyó cerrando un instante los ojos y respirando profundo conforme de liberarse de aquella verdad arcana Candy quedó estática durante algunos segundos de la impresión por lo que oyera prefiriendo guardar silencio hasta que él concluyera antes de animarse a sacar conclusiones no me vas a preguntar quién es esa persona armándose de valor entonces volvió a mirarla o es que ya lo supones al decirlo se atrevió a tomarle delicadamente la mano oh mi Dios que antes clamó asustada retirándosela de inmediato y tocándole la cofía del uniforme tuvo que girarse en dirección a la ventana buscando recargar sus pulmones de aire fresco para poder pensar con claridad en qué contestar y cómo quería la mejor manera de conducirse en esa situación Stier discúlpame pero creo que aparte de las heridas mencionadas también te golpeaste la cabeza opinó de forma de broma para que su sinceridad no le hiriera tanto todavía además sin darle mucho crédito a lo que escuchara él sonrió con todo sin sentirse ofendido sabía que dirías algo así te conozco y que no diera por conocerte más expresó con claro anhelo haciéndola en ese mismo instante sonrojar Stier ya basta estás jugando conmigo sintiéndose burlada ella protestó volviéndose hacia él más el joven científico movió lentamente la cabeza en negación sin dejar de verla directo a los ojos confirmándole de tal manera una sospecha que siempre tuviera pero a la que no había prestado importancia Stier repitió sobrecogida yo no sé qué decir admitió nerviosa pero aún así prefiriendo resolver el asunto de raíz en ningún momento esperó una respuesta positiva reconoció desesperanzado él desde un principio fui consciente de que jamás podría equipararme con alguien de la talla de Anthony o mucho menos con alguien tan atlético como Terry pero ya no quería seguir guardándome esto es más no podía siquiera pensar en comprometerme sin antes decírtelo Stier detente no de mes decirme eso replicó ella ante su declaración sin poder asimilar que en parte por su causa se había arruinado una consolidada relación soy una joven felizmente comprometida y además Patty es una de mis mejores amigas le recalcó lo sé y no es mi intención falta alter respeto con esto él preocupado y con toda su educación le hizo ver solo necesitaba que lo supieras Candy entonces obligó a ser más condescendiente aún cuando sentía que empezaba a darle vueltas la cabeza y despacio volvió a tomar asiento en la cama compréndeme no es que no me sienta halagada con lo que me dices tú eres un chico muy lindo y de lo más interesante cualquier chica se enamoraría y enloquecería por ti pero lastimosamente yo no puedo ser esa chica por lo que sabes y además porque la vida nos eligió para transformarnos en primos trató de explicarle sin embargo volteó los ojos con fastidio y movió la cabeza con decepción al toparse con la respuesta más trivial del mundo cuando de rechazar a alguien se trataba por supuesto lo suficiente bueno para los demás pero no para mí ¿no es cierto? con sarcasmo no le importó corroborar ella intentó por lo tanto ser más delicada al empezar a notar con claridad su sufrimiento pero sin dejar por ello de mostrarte específica en su resolución lo digo en verdad y es más opino que a la larga además no congeniaríamos solo míralo desde este punto tú eres un dechado de organización un joven genio alguien intachable mientras yo y antes de proseguir se quedó meditando unos instantes todavía busco mi lugar en el mundo y soy francamente un desastre a veces hasta temo perderme yo misma en medio de mi desorden sonrió no soy tan poco refinada si me esmero en lograrlo ni muy inteligente y todos me consideran en adición indisciplinada algo que supongo es natural en mí porque no suelo realizar las cosas de forma premeditada comprendes por todo ello y mucho más jamás encajaríamos le expuso en su vez con pena con la esperanza de que los contras implicados en el asunto le permitieran entender sin dañar con el resentimiento del rechazo su valiosa amistad no obstante a él su confesión no solo no le convenció sino que lo único que logró fue provocarle ternura para mí eres mágica respondió desestimado todos los defectos que ella necesitara y la luz que irradias con tu hermosa forma de ser así no te des cuenta es capaz de iluminar hasta el corazón más oscuro añadió con sinceridad haciendo que la mirada de ella volviera a llenarse de lágrimas vestir aprovecho de tal modo ese momento para continuar con lo que quería terminar de expresar y si me concedieras una oportunidad candy si me dejaras amarte lucharía contra todos nuestros puntos opuestos e incluso contra cualquier estúpido estigma que pudiera surgir de la sociedad que nos rodea con tal de hacer que lo nuestro funcione te cuidaría con mi vida aquellas eran las palabras más tiernas que escucharan en su vida por lo que candy tuvo que aclararse la garganta pasando el asombro para poder contestar te lo agradezco estir por quererme tanto así como también por tu dulce regalito antes de partir que ya me decía algo de esto pero no puedo cambiar de opinión lo siento tuvo que ser franca aunque en el fondo le doliera tener que lastimarlo sin embargo no quiero que por esto creas que no eres importante para mí si te amo aunque no de la manera que tú requieres y lo sabes te recalcó porque quería que siempre lo tuviese en cuenta te adoro por lo que eres uno de mis mejores amigos y de las mejores personas que he conocido y así estuviésemos lejos siempre te llevaría en el corazón es por todo esto que deseo lo mejor para ti y no puedo dejar de recordarte que la divina fortuna estaba otorgando una oportunidad para que reagas tu vida de la forma en que te haga feliz algo que muchos soldados que ahora se encuentran en el frente anhelan tienes como tú mismo mencionaste el chance de realizar el resto de tus sueños pendientes y debes enfocarte en lograrlos así como encontrar el verdadero amor el que mereces pati te ama de verdad yo misma lo he comprobado y es una chica extraordinaria que sería capaz de sacrificar su propia vida por ti para que también lo tengas presente y no desestimes el que puede ser la compañera perfecta para ayudarte a alcanzar tus metas no la dejes ir candy no me entiendes trató de interrumpirla él mas ella continuó tan solo debes confiar en ella y aclararle lo que buscas a corto mediano y largo plazo al igual de lo que quieres y lo que no can tú eres mi mayor sueño puntualizó el de súbito haciéndolo acallar y olvidar el resto de lo que aún tenía por decir yo creo que ya es tiempo de que me retire a verificar el estado del resto de los pacientes y además a avisar a la mansión de tu arribo aquí opinó levantándose pero tal como sospechaba el invento de argumento algo adicional para tratar de retenerla un ratito más aguarda un ratito más por favor no les digas todavía nada a ellos puedes avisarles mañana si lo deseas y tal como era normal en él con lo que le salió no dejó de sorprenderla además si me acaba de ocurrir una genial idea profirió entusiasmado incorporándose de repente en la cama sin cuidado lo que le ocasionó un espasmo de dolor en el hombro que le hizo estremecer pero que de todas maneras no le importó terminando por sacar las piernas de debajo de la sábana para sentarse en el borde previo a levantarse cante extrañada al escuchar el ruido del metal tuvo que detenerse y al voltearse a ver lo debido debió reprimirse una expresión de horror para no alarmar al resto de personas en la sala no queriendo ni imaginarse que disparatada plan se encontraba maquinando que aún sin conocerlo ya la asustaba pero que haces debes ser más cuidadoso todavía estás convaleciente le reclamó yendo enseguida a detenerlo para evitar que se hiciera mayor daño e intentar convencerlo de que se recostara de nuevo mas él detuvo una de las manos sosteniéndoselas entre las suyas para que no se preocupara está bien princesa ya me siento mejor solo fue un movimiento imprudente pero ya estoy bien enfatizó además no quiero permanecer durante todo lo que me toque estar en este hospital relegado a esta cama ya llevo dos días aquí en los cuales la mitad he pasado inconsciente prefiero estar donde te encuentres tú profirió con simpleza pero yo tengo que trabajar le recordó ella aceptando que el hecho de que por lo visto sería difícil que la dejaría en paz y ahora vamos pórtate bien y recuéstate que debes descansar ha añadido sacando toda su paciencia de madre bondadosa para hacerlo entrar en razón solo que no contaba con que él como si se tratase la situación de buscar hacer funcionar otra de sus invenciones persistiría hasta llegar al final ya entendí tu punto de vista Candy y aunque me duela como no tienes idea en mi interior estoy dispuesto a aceptarlo lo único que te pido es que me ayudes en un último experimento y te prometo que nunca más volvería a molestarte respecto a este asunto ni ningún otro te libro del cargo de mi asistente insultarte la mano con la otra en alto con solemnidad le juró ok recordó ella aun cuando el ayudante el ayudarle muchas veces en sus locuras le divertía no obstante se sentía ya cansada de toda aquella cuestión tratada que si no la detenían se les podía volver un problema por lo que después de exhalar un suspiro con curiosidad atendió lo siguiente que le iba a decir él la miró así de nuevo a los ojos y lentamente para que lo entendiera bien le solicitó se mi pareja por un día jeje luego de oír aquello Candy se quedó por unos cuantos segundos boquiabierta tratando de asimilarlo bien ¿qué? exclamó una vez transcurrido el estupor y de inmediato advirtiéndose nuevamente un manojo de nervios comenzó a retroceder sobre sus pasos Cam por favor tú misma tú misma me acabas de aconsejar que siga mis sueños le sacó en cara a él y luego le insistió reiterándole su promesa no me niegues esta oportunidad considéralo como un experimento de vida y no te pediré nada otra vez Candy tuvo que llevarse una mano frente temiendo que le diera la jaqueca más luego al observarlo en su estado todo lastimado luego de superar una de las épocas más difíciles de su vida pero aún así con una mirada llena de ilusión puesta sobre ella la espera de una respuesta se condolió de él y lo consideró un momento al hacerme aquella petición ¿a qué nomás te refieres? le preguntó sin verlo a la cara para que no notara su sonro mientras acercaba a la mesita aledaña y simulaba ocupar toda su concentración en colocar una charola las gasas y medicinas que debía llevarse al retirarse del compartimento le vi entonces de reojo para su asombro levantarse y aproximarse despacio a ella aun cuando por eso tuviese que sostener el atril del suero nada que no quieras empezó a explicarle en voz baja casi al oído tú marcarás los pros y contras yo solo quiero estar contigo que podríamos confiar plenamente el uno en el otro y conversar a profundidad sobre nuestros problemas nuestros planes y nuestros secretos a totalidad aunque sea por una vez añadió con delicadeza y cariño en tanto le tomaba uno de los dorados rizos entre los dedos steer no deberíamos intentó argumentar ella divirtiéndose un poco incómoda pero a la vez teniendo que reconocer que la propuesta pedida así le comenzaba a resultar tentadora e interesante era humana después de todo y él después de su primo y bien podía decir el mejor de sus amigos que era un chico muy lindo por favor Alistair asistió al percibir su duda será solo hasta que concluya el día y nadie se detiene porque porque enterarse Candy guardó silencio otro instante al tiempo que tomaba la charola meditando en que de todas las cosas locas que alguna vez le plantearía participar esa sin lugar a dudas se llevaba el premio él tomó en pero ese lapso de meditación como un guiño para conseguir su propósito y empezó a llenarse de alegría ¿qué dices? ¿aceptas? tengo que irme retiró reiteró por todo ella dándole la espalda ¿y la respuesta? pero ¿y la respuesta? se quedó de inmediato se quejó él tomándola suavemente el brazo con la mano que tenía libre para que lo mirara no me evadas no seas cruel le pidió no te estoy evadiendo respondió ella tajante ¿lo consideras? te puedo leerlo en tus ojos dijo él sin darse por vencido mientras la contemplaba con ternura y se atrevía a acariciarle una de las sonrojadas mejillas oye steer ella iba a comenzar a protestar por su pequeño abuso de confianza al no poder en ese rato retirarle la mano por tener las suyas ocupadas cuando escuchó los pasos de alguien dirigirse a donde se encontraba candice te requieren en la estación de enfermería judy una de sus compañeras se hizo presente en esos momentos para avisarle del mandato más justo cuando la rubia iba a agradecerle al destino por su intervención oportuna listar le giró con sutileza la cara hacia él requiriendo su total atención antes de que se le escapara y sin pensárselo dos veces le robó un beso desarmándola y sorprendiéndola a tal punto que dejó caer la charola a sus pies oh disculpe profirió judy una mujer de complexión robusta y cabello castaño asombrada al no esperar encontrarse con aquella escena yo no tenía idea de que eran novios disculpe mi intromisión reiteró avergonzada solo no te olvides can de venir cuando te cuando se desocupen corrigió rápidamente antes de salir del sitio roborizada y apresurada judy trató de llamarla candy después de que él la hubiese librado y en cuanto superó su inicial estupefacción pero ya se había ido y conociendo bien que no se le cocinaba una papa en la boca entendió que la noticia de su falso romance no tardaría en convertirse en pública se volteó entonces a steer todavía algo aturdida por todo lo que en cuestión de pocos minutos acababa de ocurrir y le advirtió te voy a matar mas él solo sonrió con su típico modismo infantil inmensamente feliz de haber obtenido un logro a sabiendas de que no se lo decía en serio tal como lo imaginaba el robor no demoró en extenderse por todo el hospital y en cuestión de pocas horas ya en todas las enfermeras se hablaba de aquella era la primera en involucrarse con uno de los soldados llegados a la gran guerra cual típico cliché de novela rosa por ello y también por vergüenza Khan intentó en todo lo que permitía su trabajo evitarlo a steer durante las siguientes horas a no ser que fuese por algo que no debía pasar por alto como ir a administrar de los analgésicos que le recetaran no obstante transcurrida la mañana al llegar la hora del almuerzo ya no pudo librarse de él pues con la persistencia que ponía cuando quería algo la sorprendió presentándose en el comedor para almorzar con ella sin más remedio por ende y para no pasar más vergüenza al tener que discutir frente a de todos algo que podía inclusive llegar a oídos de sus superiores que no le quedó de otra que aparentar que todo se encontraba bien entre ellos condujo así su travieso paciente a una de las mesas más alejadas donde podrían conversar tranquilos y después de que éste le perjuró que no le dolía la herida y que además estaba evitando realizar cualquier tipo de fuerza para evitar lastimarse o abrirse los puntos accedió a permitir que se quedara trayéndole también una bandeja de comida pero eso sí con alimentos blandos que no le resultarán inconosos precavida se sentó entonces dándole la espalda a sus compañeras aunque aquello no disminuía la percepción de sus miradas criticonas en esa parte de su anatomía sabiendo que el principal tema de conversación de su grupo de trabajo recaía en esos momentos sobre sus huesos y sobre los de su primo steer por su parte sin importarle los murmullos y como si ella fuese todo su mundo ubicó en la silla de enfrente en su mesa se dedicó también a ignorarlas contagiándola de tal modo a la vez que sin que se lo propusiera de valor y tranquilidad con ella pues en resumidas cuentas a nadie le interesaba su vida personal con lo cual podía hacer lo que quisiera y bueno que piensas hacer en tu próximo día libre le consultó de repente sacándola de su ensimismamiento oh si planeaba concretar con el contrato de alquiler de un departamento mi propio departamento le compartió mientras le llevaba a la boca una cucharada de puré de patatas con carne de res y vegetales con orgullo de sí misma de sentirse preparada para dar ese gran paso en su independencia planear vivir sola preguntó él con asombro al igual que un poco preocupado si supongo que será confortable disfrutar de privacidad además de valioso para mí aprender a manejar mi vida con un presupuesto mensual seré toda una mujer moderna y autosuficiente expresó ella sintiéndose bien consigo misma por la meta que se propusiera y estaba por conseguir y no te gustaría tener un caballero a tu lado para que te defienda digo solo hasta que venga Terry o te mueves con él según acuerden comentó Stirl sin poder evitar sentirse algo celoso aun cuando en realidad no tuviera derechos yo podría yo podría quedarme contigo ofreció más a ella ella fue muy clara al respecto ni lo sueñes no te llevaré a mi nueva casa a no ser que estés acompañado jovencito le respetó a manera de reproche aunque lo que él solo rió adivinando sus pensamientos mejor hablemos de ti que me propuso para cambiar de tema porque no me cuentas cómo sucedió lo de tus heridas Stirl se mostró de acuerdo después de tomar una cucharada de su crema de calabaz estaba en reserva de voluntarios en el entrenamiento para combate terrestre cuando ocurrió lo de la bala lo de las costillas había acontecido previamente en las pruebas que me tocaran efectuar en el bautizo militar pero de eso ya me encontraba sanando como te decía lo de la clavícula sucedió por error de uno de los jefes de tropa y descuidos por parte de los encargados que se olvidaron de cambiar las municiones verdaderas por las de salva al momento de la práctica por suerte mi herida no resultó ser mortal y aparte nadie más salió afectado le compartió como siempre viendo el lado bueno de las cosas aunque las situaciones que relatara a quien las oye se resultaran muy extrañas el coronel se sintió tan mal por su falta que se ocupó de solventar el mismo todos mis gastos médicos y me envió regreso en el primer buque con heridos a partir a américa tres días después continuó su semblante ensombreciéndose por los recuerdos de toda aquella amarga experiencia esta vez con herida quizá no quizá no alcance a ir al frente ni llegue a sentirme un soldado completo más allá de los entrenamientos de preparación que tuve en el recinto militar inglés pero al menos alcance a pilotar un avión de guerra y para mí aquello vale todo lo que luego tuve que pasar con orgullo y convicción al final le contó Candy se entarneció de escuchar hablar a su espíritu lleno de bondad sintiéndose halagada a la vez de que se abriese así con ella y pensaba en aquello cuando sonó la sirena de los bomberos desde una cuadra cercana donde se localizaba el cuartel anunciando de algún incendio en la localidad los comensales y todo el personal médico en el comedor de inmediato se inquietaron como era lo normal más steer de forma inesperada y para impresión de Candy se sobresaltó de sobremanera al extremo de aterrarse y cubriéndose los oídos con las manos acabó escondiéndose debajo de la mesa de pronto toda la tensión dejó de enfocarse en la ventana que daba a la calle y se suscitó una interna conmoción debido a su comportamiento más Candy haciendo caso omiso al montón de murmuraciones que percibía en el derredor y optando por sacar a prevalecer ante todo su oficio de enfermera con dedicación y cuidado a la vez que sin juzgarle por sus acciones y dispuesta a comprenderlo en lo que fuera que le hiciese conducirse así terminó de apartar las sillas para agacharse a su lado en pro de ayudarle a levantarse y le habló ni bien ver su rostro antes de que ella pudiera pidiera suceder a decirle algo estaba temblando ese sonido me recuerda tanto a los avisos de emergencia de la base cuando avisaban de algún ataque y necesitaban personal para enviar al frente su voz sonaba congojada y le hizo entender que pasaba por un cuadro traumático que necesitaba de toda su consideración y paciencia no iba a dejarlo solo steer estás bien ya pasó ahora estás aquí a salvo conmigo de vuelta en chicago recuerdas y no voy a permitir que te pase nada como te prometí confiarme expresó extendiéndole la mano para poder sacarlo de allí el vacilo un momento mientras respiraba profundo y se calmaba luego se secó las lágrimas que habían derramado sin darse cuenta reconociéndose avergonzado por la situación y por último aceptó la ayuda que ella le ofrecía mejor 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 le consultó Candy una vez que estuvieron tranquilamente sentados en una banca de la terraza alejados del ajetreo del interior del hospital y contemplando los tejados de las edificaciones aledañas mientras esperaban que concluyera la hora del almuerzo él únicamente sintió meditabundo sin dejar de observar el horizonte no había querido seguir comiendo pero se había comprometido a terminar toda su cena y además dejarse volver a colocar hasta entonces el suero con vitaminas que le recetaban y que desobediente se retirara en su tesón por ir detrás de ella esta vez no iba a ser tan permisiva Candy se repetía en su interior se encargaría ella misma de supervisarlo al ver que no respondía a su pregunta pero siguió variando el tema en definitiva poder venir a este sitio a la hora que sea es lo que más extrañaré al mudarme compartió reconociendo que echaría en falta aquel privilegio que poseía como enfermera residente quisiera tener conmigo en esos momentos una de mis cámaras fotográficas para poder plasmar parte de ese día en nuestras memorias comentó él de repente con un dejo de nostalgia recuerdas lo mucho que nos divertíamos con ellas de ánimo más repuesto le consultó cómo olvidarlo respondió Candy con sinceridad no pudiendo más que sonreír al recordar tantas lindas anécdotas me acuerdo de nuestra primera foto juntos fue en Litwood poco día después de que llegarás a vivir a la casa apresuré entonces mi proyecto piloto el S C I super cámara instantánea ansiosa por captar de forma aparente parte de tan maravillosa época te confieso que nunca hasta allí me había sentido más feliz sabía que eras mía pero aún así era un alivio tenerte por fin a salvo con nosotros le contó en parte mirando hacia la ciudad y en parte mirándola a ella Candy tuvo que guardar silencio en los instantes sin saber qué contestar a ello me acuerdo bien de esa ocasión fue la primera de muchas reconoció sin embargo varios segundos después prefiriendo seguir rememorando con gracia sus cámaras portátiles de nombres raros antes que permitir que se abatiera de nuevo por la cuestión de sus sentimientos no correspondidos Astrid por suerte optó por seguirle también la corriente y luego vino el colegio y con aquella etapa del montón de fotos que tuvimos durante los veranos era simplemente genial como extraño nuestra vida de aquel entonces añadió con nostalgia yo también corroboró ella correspondiendo a tales añoranzas todo era más fácil antes de complicarnosla recapacitó bajando la mirada unos instantes admitiendo también sus errores pero a pesar de ello creo que todas las equivocaciones que cometimos no fueron en vano y nos sirvieron para crecer hemos descubierto nuestros caminos y trazando metas es tal como suenan decir mis madres del hogar de Pony no hay mal que por bien no venga concreto levantando el índice con su natural alegría contenta de poder compartirle una enseñanza él la contempló por todo con suma ternura sabes Can cada vez que entiendo mejor a Anthony cuando le elogiaba a tus sonrisas diciendo que le recordaba al sol alumbrándole hasta el rato más sombrio ¿qué? Can y prefirió tomada por sorpresa el tiempo que percibía como se ruborizaba de súbito oh lo siento entiendo que tal vez no sea de tu agrado que mencione este tema el intuitivo notó su turbación e intentó salvar el momento saltando a otras cosas más ella obligándose a encarar la mención de aquel simple nombre que le mortificara para demostrarse a sí misma que ya era de verdad madura le incentivó a que sin cuidado prosiguiera descuida no hay problema a donde quiera que Anthony vaya le deseó lo mejor Steer le alivió conocer aquello eso quiere decir que te puedo preguntar por él añado interesado por la salud de su primo de quien no supiera nada desde que ingresaron al ejército has tenido alguna noticia lo último que supe es que planea salir de misa con su padre ni bien estalló la guerra solo espero que haya podido lograrlo ante la nueva mención de aquel conflicto bélico de proporciones espantosas que todavía parecía una pesadilla tuvo que bajar la cabeza preocupado más ella colocó una mano sobre la suya para tranquilizarlo según lo que los chicos me dijeron ya se encontraba de camino a esas alturas ya debía haber llegado prefirió reservándose para ella el creer haberlo visto recientemente que tranquilidad tanta inquietud le causaba que bueno manifestó Steer esto me extrae pasca ella solo ha sentido satisfecha y bueno como que mejor traigo a colocación tópicos que te resulten más agradables agregó Steer para que no acabase aquella bonita complicidad de esa tarde entre ambos que me dices de Terry como se encuentra Cady le agradeció aquello con una nueva sonrisa más amplia que la anterior le va gracias al cielo muy bien en su carrera de actor ahora mismo se encuentra con la compañía de teatro en la que pertenece interpretando Hamlet en Broadway consiguió el papel principal y se está volviendo muy conocido supongo que ella debe tener cientos de admiradoras pero ni modo son gajes del oficio a los que debo ir acostumbrándome le contó exteriorizando una de sus inseguridades sobre su relación permitiendo así que dejar de pesarle un poco el tema vaya debo que reconocer en esto si me resulta increíble nunca lo creía ater y capaz de seguir un esquema organizando tan indisciplinado como era sin embargo no tengo duda de su buen desempeño artístico aun cuando no lo he visto en escena pues los genes heredados de la fantástica Eleanor Baker en definitiva no podían fallar solo debieron trabajar en aparecer emitió en opinión dejando en claro cuanto todavía admiraba a la mamá de Terry Candezus pero emitiendo admitiéndolo la escampanada del reloj de una iglesia cercana redoblaron entonces arpitiendo el cambio de oro y recordándoles que deben bajar a ella para volver a sus oficios y él a descansar ahora es hora de irnos caballero indicó así colocándose las manos en las rodillas desesperezándose antes de levantarse pero antes de que él hacerlo también le retuvo una mano Can sé que ya no tendremos mayor tiempo para estar juntos una vez que regreses a su trabajo pero por lo que quiero aprovechar este momento para decirte que hoy ha sido uno de los días más especiales de mi vida yo volveré a Patty intentaré arreglar las cosas sobre todo pidiéndole disculpas porque ella no merecía la crueldad de mi comportamiento más quiero que sepas que siempre serás mi amor platónico y que me alegra mucho el haber podido confesártelo gracias por concederme estas horas a tu lado de corazón expresó procediendo a besarle la mano y ya que lo conocía pudo percibir la sinceridad de su mirar y en retribución le acarició la mejilla con cariño lo que pasó hoy dejémoslo como nuestro secreto y nunca volvamos a hablarlo pidió él y ella sintió de acuerdo Styr no se equivocaba al pronosticar que durante las siguientes horas le iba a ser difícil verse con Candy para él el resto de la tarde transcurrió aburrido atendido en la cama donde debía reposar y como le prometerá a Candy entre el mirar del techo y las paredes analizar su vida o leer una novela sentimental y predecible que le facilitaran para su entrenamiento entretenimiento en tanto para ella una vez inmersa en sus tareas ya no le quedó cabeza simplemente para pensar en nadie más tan ocupada estuvo asistiendo a los pacientes de ese pabellón que no miró siquiera la hora hasta que percibió en el cielo a través de la ventana que ya había anochecido más no contaba que tal como en el inicio de su turno al finalizar este el destino le daría otra sorpresa de repente mientras inyectaba medicina analgésica en el suero de un recién salido de cirugía oyó algo parecido a un alboroto proveniendo del corredor junto a la voz elevándose por encima de los demás de una de sus compañeras al indicar y tratar de hacerle entender al parecer a un grupo de personas en el horario de visitas ya había terminado no obstante esto no le hicieron caso y al minuto siguiente cual vendaval le ingresaron en la sala en tropel buscando uno de sus familiares fue entonces que candy se quedó sin habla al reconocer a un apresurado george en compañía a su vez de un preocupadísimo archi que sin soltar de la mano a su novia buscaba la entrada entre cada una de las múltiples camas el cual era de su hermano george preguntó candy tratando de convencerse de que era real pues le parecía un espejismo pues de no haberle visto en mucho tiempo el reparo con ella con una posible mirada de alivio como si hubiese encontrado de pronto en una enviada divina señorita candy gracias al cielo la encuentro que gusto volver a verla exclamó yendo directo hacia ella para sostenerla en las manos toda la mansión se volvió de cabeza con la súbita noticia del arribo aquí del joven alister por favor dígame que sabe algo candy notó en su semblante la desesperación al igual que en la de archi y annie más atrás buscando entre los pacientes por lo que no perdió tiempo y fue de lleno al grano fila derecha última cama fue consciente con la explicación para que no se les complicara encontrarlo george le agradeció pidiendo disculpas para retirarse y enseguida llamando a la joven pareja con un movimiento de mano les pidió que los siguieran annie y archi solo allí en medio de su preocupación repararon en candy y antes de seguir de largo se detuvieron unos segundos a abrazarla a manera de saludo él está bien fue todo lo que ella dijo para conseguir calmarlos un poco previo al ansiado encuentro gatita esto es como un milagro expresó archi rebosante de emoción tanta que terminó dándole un beso en la frente antes de proseguir hacia el lugar indicado adonde annie por suerte según pensó candy que no vio presenció la impulsividad de su novio ya se había adelantado y ya se acercó luego despacio y de manera silenciosa para ser testigo de aquel esperado reencuentro y permaneció por tanto apartado no queriendo incomodar en aquel conmovedor cuadro familiar pronto notó que George se unía de pie a su lado respetando también los sentimientos a flor de piel de los chicos que verían crecer archi en esos momentos lloraba sentado en la cama abrazado a su único hermano dejando a un lado los estereotipos de frígida fortaleza masculina sin importarle nada lo que alrededor pudiera pensar mientras que annie emocionada también hasta las lágrimas se había unido el grupo abrazando a su querido cuñado por la espalda candy decidió conversar en voz baja entonces con George sabiendo que necesitaba dar explicaciones disculpa George yo iba a enviarles un telegrama mañana a primera hora pero ustedes como sin comprender la forma en que se había enterado iba a consultar más el asistente mano derecha de la mister elroy andry con su naturaleza intuitiva se adelantó enseguida a responderle recibimos una notificación de la llegada al hospital santa juana del joven corwell enviado por el comandante de su tropa le explicó mirando la pena de frente por encontrarse centrado en el sentimental escena oh ya veo es la mocante mayormente para así una vez más impresionada qué buena organización y qué responsables con sus miembros son en el ejército inglés opinó al final justo antes de que George le sobreviniera un inesperado ataque de tos debiera ayudarle propinándole unas palmaditas en la espalda moonlight girl 86 el capítulo siguiente se llama incógnitas en el aire incógnitas en el aire acababa de terminar una de las funciones de Hamlet y parte del público en especial femenino se agolpaba a la salida de uno de los principales teatros de New York a la espera de que salieran los actores principales el primero en salir fue el doctor junto al personal de la producción y algunos patrocinadores quienes de repente se vieron envueltos en un montón de aplausos y felicitaciones pero el jolgoreo no se comparó al que suscitó un par de minutos después cuando empezó a salir el elenco cuando entre ellos los esperados Terry y Susana la poca cordura que quedaba se perdió y enseguida la multitud que cada vez se hacía más grande se abalanzó sobre ellos para elogiarles pedirles autógrafos o regalarles flores Susana que estaba más acostumbrada a ello tomó entonces de la mano a su coestrella al percibirlo medio aturdido debió debido al asombro de ser admirado así a lo cual no estaba acostumbrado viéndose rodeado de personas que perecían inclusive saber dónde su vida para variar también había periodistas que tomaban fotos y que luego de conseguir unas palabras del director se volcaron hacia ellos pugnando para abrirse paso para también entrevistarlos Miss Marlowe buenas noches usted siempre hermosa brillando como toda una estrella del firmamento soy del New York Times me concedería por favor unas cuantas palabras Susana fue la primera en ser abordada de los dos en tanto Terry se ocupaba de firmar libretas y cuadernos de sus admiradoras que además le sostenían la mano y algunas las más avanzadas hasta intentaba darle besos había una chica muy apasionada llamada Sophie Cruz estaba muy interesada ante los Grand Chester si señor Terry me regala un autógrafo de Terry Sophie Cruz tan bonita y tan tierna esta chica es espectacular mente firma Terrence Grand Chester de Terrence Grand Chester con cariño para Sophie Cruz ay Terry y llegó y se abalanzó una chica que se llamaba Lupita Guadalupe Guadarrama y lo abrazó con todas sus fuerzas así fue ella super efusiva claro expresó la famada chica rubia sin perder de vista a su coprotagonista cerca de ella sabemos que Hamlet con actores jóvenes está resultando todo un éxito que los críticos no dejan de alabarnos que todo el mundo habla de ustedes con lo que han constituido un nuevo fenómeno del espectáculo que está paralizado a media ciudad ahora mi estimada Miss Elroy no ¿Cuál Elroy? no Miss Marlow sí Marlow sí nos podrá decir qué opina de esto en algún momento imagino que la temporada teatral de este año le trajera un éxito así ¿se imaginó? debo admitir que no esperaba la respuesta rápida que hemos venido teniendo desde el inicio por parte del público pero agradezco inmensamente y me permito hacerle también a nombre de mis compañeros por todo el cariño recibido como actores siempre nos admiramos en dar lo mejor de nosotros en cada función a vida como era para tratar con la prensa sin complicaciones contestó no obstante llegó la pregunta de rigor que costumbre le hacía cada vez más le tocaba interactuar en el escenario con un nuevo galán la cual esta vez aún a pesar de pensar estar acostumbrada a ello le hizo sonrojar no podemos evitar sonrojar también por otra parte de Terrence Cranchester hijo de la gran diva Eleanor Baker el nuevo galán ideal de las adolescentes y usted hay un gran y usted hay una gran química que parecía saltar de las tablas no queremos ser indiscretos pero hemos recibido cientos de cartas de nuestras lectoras y lectores pidiendo que se los consultemos que lo confirmemos o desmintamos dicha afínida por lo tanto es un efecto únicamente de la interacción con la obra o es que existe de por medio entre ambos una relación sentimental juzana que con los bastantes años de experiencia en su carrera creía que no dejarse intimidar con ninguna pregunta en su momento sintió nervios de responder disculpen desagradezco por el interés pero ya debemos irnos nos esperan en el coche el periodista al darse cuenta de que intentaba escabullirse por la tangente hizo alusión entonces a sus manos juntas por lo que ella en un acto desesperado intentó buscar apoyo en Terry más en esos momentos mientras a la par de los dos trataban de avanzar se suscitaron empujones en la muchadumbre y varias admiradoras de su afán por acercársele al castaño se cayeron Terry de tal modo sin pensarlo y sin olvidar ni por un momento debido a la fama que era un caballero inglés no se incomodó en detenerse y agacharse para ayudar a levantarlas lo que ocasionó gritos de emocional igual que total perplejidad por parte de las afectadas de la propia Susana y de otros presentes no acostumbrados a ver tal amabilidad en estrellas de su talla guardaespaldas entonces enviados por el director llegaron para despejar en algo la marea de gente y rescatar a sus dos actores principales con lo que Susana aprovechó para liberarse de la comprometedora interrogante sin afirmarla o negarla dejándola en el aire lo que bien sabía constituiría además una buena estrategia de marketing mientras desde el fondo de su corazón deseaba que algún día éste llegase a volverse realidad el resto del elenco se separó al alcanzar la calle y subirse a los respectivos vehículos o carrojes en algunos según el designio del propio director como lo que les tocó abordar a los dos protagonistas junto a él y uno de los productores una vez dentro y a salvo de la fanaticada abrir una botella de champaña para brindar por el éxito del grupo y celebrar del lleno total en cada una de las funciones estando ya por concluirse la gente de presentaciones Terran Susana tengo excelentes novedades que compartir con ustedes comentó el director captando de inmediato con ello la completa atención de los adudidos que respectivamente dejó observar a través de las ventanas al todavía numeroso grupo de personas que corrian detrás del carruaje o aparto su mirada de la serie de regalos que recibieran los patrocinadores se encuentran tan encantados con sus actuaciones y con la compenetración que como pareja ficticia demuestran que nos han propuesto recrear Romeo y Julieta para cuando concluyamos con esta serie de presentaciones pero como en serio pensé que iba a ser el rey Lear expresó Terry sorprendido quien adelantándose ya había estado revisando en su rato libres aquella otra obra buscando demostrar en ella una actuación impecable Dios mío qué emoción exclamó en cambio Susana aplaudiendo y teniendo que llevarse las manos a la cara por la repentina buena nueva que le traía inesperada felicidad interpretar a Julieta era su sueño de toda la vida y a decir verdad el de la mayoría de los jóvenes actrices y va como bien dices sin embargo el público demanda más interacción entre ustedes y los patrocinadores están dispuestos a complacerlos sin complicaciones el director les explicó bueno entonces no se diga más el mes que viene comenzaremos con los preparativos y ensayos y está de más decir que no tengo ninguna duda de que al igual que ahora pondrán todos sus empeños para lograr que este clásico de la dramaturgia mundial interpretado esta vez por la compañía Stratford sea también todo un éxito tengo mi fe puesta en ustedes mi parejita de oro y espero que no me fallen les pidió al final de forma aparente en broma pero con un claro fondo de seriedad el tanto levantaba su copa hacia ellos no lo haremos contestó Susana enseguida por los dos colocando a tiempo su mano sobre el brazo de Terry para que apoyara en la emoción a él solo le quedó a sentir debido a acatar las resoluciones de la directiva así no quisiera pues reconocía que ante todo debía cuidar su carrera en lugar de hacerle caso a sus ganas de acusar insubordinaciones después volvió a mirar por la ventana cansado lo único que quería era llegar a casa tomar un baño y merendar y sentarse a escribirle contándole la noticia a su candy para posteriormente con el afán de que llegara pronto aquella carta a su destino salir a la esquina a depositarla en el buzón antes de irse a dormir mi candy ¿cómo estarás? se preguntó para sus adentros mientras imaginaba ver su rostro bonito y salpicado de pecas entre las decenas de mujeres de la muchedumbre que ya empezaba a quedar atrás susana mientras tanto sintió celos por unos instantes adivinando en quién debía estar pensando no obstante pronto logró desechar aquel amargo sentimiento recordándose que su novia vivía en otra ciudad de muchísimos kilómetros de distancia y ella en cambio lo tenía a su lado eso sí como el que la vida podía cambiar te impresiona todo esto aún verdad el efecto de este oficio provoca le consultó en voz baja y acercándosele para no impedir no interrumpir al director que para entonces se encontraba enfrascado en otra conversación de negocios con el productor del asiento del frente sin tomarlos ya en cuenta recordando con su interrogante la buena acción que realizara poco antes por la admiradora similares que no podría llevar a cabo siempre y que ya se encargaría ella misma de informarle un poco recordó Terry sin dejar de mirarla a través del cristal a la actividad nocturna de las calles neoyorquinas pues es el mundo al que ahora perteneces le hizo ver ella pero no te preocupes pronto te acostumbrarás dicen que el mismo comando del ejército inglés fue el encargado de avisar la llegada de Steer al hospital Santa Juana necesitó corroborar un joven rubio sin poder tragarse su incredulidad mientras caminaba dubitativo de un lado a otro por el centro de su recámara como intentando desentramar parte de un misterio si al parecer el comandante de la tropa de la que formó parte mi hermanito es un viaje es un viejo amigo el abuelo William y no tarda en reconocer sus apellidos entre los enlistados en su cargo confirmó Archie no dejó de pensar que fue una gran suerte así suena extraño decirlo que hirieran al soquete estando aún bajo su mando tuvo que estalar profundo y luego mirar hacia arriba con las manos abiertas por agradecimiento siempre estar en deuda con las fuerzas divinas por esto oigan ya sé que están hablando de mí les escuché pronunciar mi nombre desde el corredor manifestó Steer una vez arreglado luego de tomar un baño al ingresar en la habitación de su primo donde se suscitaba la pequeña reunión hablando del rey de Roma y él profirió Archie para bromear no te atrevas no te atrevas a concluir esa frase eh protesto Steer en tanto procedía de limpiar con un fino pañuelo sus nuevos anteojos en realidad fui yo quien te nombré admitió Anthony cuya presencia aunque esporádica en la mansión parecía haber devuelto al ambiente algo de la alegría y tranquilidad de los viejos tiempos conversaban más sobre su accidente en el ejército porque hay cosas que no me cierran explicó luego se volvió hacia la ventana y quedaba a los hermosos jardines preso de sus cavilaciones intentando al tiempo sacar alguna conclusión que le resultara convincente un amigo del abuelo del abuelo que nunca vemos se repitió en su interior ¿saben qué? mejor dejémoslo ahí lo importante es que estás estir de regreso con nosotros y debemos festejarlo resolvió Archie levantándose de la cama donde estuviera sentado para darle un abrazo a su hermano su fiel compañero de aventuras prefiriendo dar la vuelta en definitiva a aquel capítulo oscuro en sus historias vamos a un bar esta noche aprovechando que estás de visita Anthony y mañana podemos seguir celebrando con las chicas es por mucho una obligación que festejemos nuestro reencuentro familiar después de tanto tiempo el muchacho de aspecto siempre elegante propuso si opino que es una buena idea ya creo que me viene bien un reventón consideró el agasajado en su típico buen ánimo que dices primito mañana además es primera hora iremos a recoger a Candy y a Annie para pasar el día en el lago le animó intuyendo según lo bien que le conocía que la sola mención de la primera a la mejor lo emocionaría Anthony no respondió más esbozó una sonrisa dejándose ver interesado no te lo íbamos a decir hasta el final de la noche para que fuese una sorpresa pero ya da igual la tía Elroy perdonó del todo a Candy por cuidar de estira en el hospital y como mañana empieza el fin de semana acordamos traerla a pasear con nosotros aparte de que por la noche tenemos planeado realizar nuestra propia pequeña fiesta sería estupendo que si te quedarás un día más y te nos unieras pues podría ser una oportunidad para que ustedes terminaran de arreglar sus diferencias adicionó Archie Anthony por todo volvió a fijar su vista en la noche colmada de estrellas y una blanca luna brillando en lo alto de que de alguna manera le recordaba a ella entre Candy y yo todo está dicho comentó con un inevitable dejo de melancolía rememorando la ocasión no muy lejana aún en que fuera al hospital a esperarla pero no se había atrevido siquiera a hablarle después de comprobar que ella ya tenía su vida hecha si deseo volverla a ver algún día pero siento que que todavía no es tiempo admitió en el transcurso en el transcurso esta semana Candy fue invitada por la tía abuela a pasar el fin de semana y todos los días libres en adelante que deseara en la jugosa mansión de Lidwood sabiendo aceptado su profesión al ver que esa resultaba muy útil de suscitarse una emergencia de salud familiar como la recién acababa de superar dejando de condenarla por lo tanto por ser la primera mujer Andri motivada a trabajar sin necesitarlo Candy le agradeció por su amabilidad y el sábado por la mañana tres días posteriores al recibir su cordial misiva se reunió con sus primos y mejor amiga como acordaba quienes fueron a recogerla puntuales al hospital temprano sin embargo tal como vislumbraba la matriarca de la familia no postergó la obligatoria entrevista con ella luego de todo lo acontecido en el colegio y de haberse perdido encima de su vista durante meses por lo que ni bien se enteró de su arribo le mandó a llamar a su oficina es de ser franca Candice y recocé yo voy a reconocer que llegué a sentirme decepcionada de ti lo digo para empezar una vez que estuvieron reunidas y luego los respectivos alumnos mientras de modo respeto la joven recién llegada optó por permanecer de pie y guardando silencio frente al escritorio desde el cual detrás de la honorable dama con un estricto carácter de jefa escrutaba no solo porque rompiste tu promesa sino porque durante todos estos meses te comportaste como una total desagradecida del apoyo de los Andri te hemos brindado le recordó sin miramientos continuando con su reclamo candidato ante aquellas menciones que bajar la cabeza reconociendo con total culpabilidad en las fallas que ella le recalcaba más la tía abuela en un momento pareció tener piedad de su asoramiento porque al proseguir lo hizo de modo condescendiente impresionándola sin embargo los años que llevó a cuentas que no son de por gusto me enseñaron que un corazón no debe sentirse atado si cree que no pertenece a un lugar te perdoné por ello hace bastante tiempo lo de Anthony y no es debido a eso por lo que solicité platicar contigo elroyd andry entonces se levantó de su sillón para caminar hasta donde se encontraba ella luciendo algo pensativa verás durante los momentos saciados en la sorpresiva partida de Alistair nos hizo vivir hasta que del cielo se nos permitió que volviésemos a reencontrarlo sé que tú estuviste allí no únicamente para brindarle ayuda a mi reflexivo sobrino nieto mayor sino junto a su hermano Archival y su novia ellos me lo contaron me hablaron de tus palabras de esperanza un aliento que muchas veces es lo que tanta falta hace durante los tiempos de oscuridad por todo ello me encuentro profundamente agradecida contigo tanto por convertirte en el ángel guardián de mi Alistair durante su estadía en el hospital pues ya me enteré que hasta solicitaste de cambiar de pabellón para poder cuidarlo así como poder ser una luz también para mi Archie ese es el espíritu fraternal que me gusta que exista dentro del clan y que anhelo que prevalezca cuando yo ya no esté gracias por fomentarlo Candy con tus acciones nos has brindado un ejemplo a seguir gracias señorita Elroyd Candy no pudo evitarlo pero sus ojos se convirtieron de pronto en dos lagunas verdosas debido a la emoción de vivir un instante que no esperaba relegando de tal modo para la ocasión la petición que planeaba hacerle de dejar de pertenecer a la familia te dije en alguna ocasión no me importaba que llames tía abuela bueno pues sigo pensando igual con aparente frialdad la cabecilla en segundo lugar de los Andri profirió en respuesta no obstante el buen concepto que volvía a tener de ella se dejó percibir en la breve sonrisa de afecto que se le escapara logrando que con ello en mucho tiempo Candy volviese a sentirse redimida y en plena paz consigo misma después de desayunar en compañía de la matriarca y de sus leales amigos Candy vigilando eso sí al convalesciente decir con sumo cuidado fue con estos últimos a pasar el resto de la mañana en el lago era todavía verano y tuvieron por ende un día soleado y despejado de nubes precioso y las horas divertidas de allí pasaron le rememoraron en parte la felicidad que compartieran en sus vacaciones colegiales en Europa agradeciendo al cielo ante todo la oportunidad que les permitía de estar de nuevo juntos quizás no estaba reunido aún el grupo completo pero al menos ya se encontraban todos en la misma en la misma nación pensaba no perdían por ello las esperanzas de que pronto se darían un reencuentro por la tarde en cambio los chicos se encargaron de terminar a enseñarles a ella y a Annie sus lugares favoritos de la inmensa casona y esto incluyó algunos secretos que no alcanzaban a conocer en los meses que vivieran allí junto a ellos y la develación de otros tantos de los cuales no tenía idea de su existencia que no le asombraron al igual que al escuchar las anécdotas concernientes a cada una se enteró así de la casita del árbol elaborada especialmente para los tres primos donde compartieran estos tantos juegos de la infancia y sintió deseo de volver allí a explotar en sus pequeños y rústicos muebles en busca de recuerdos una vez que descendieran luego de visitarla para regresar a la mansión porque comenzaba a anochecer más como una ironía al destino para ayudarle a satisfacer su curiosidad los intoportables de él y Saini la arribaron para cenar tanto ella como Annie no estuvieron dispuestas en aquella ocasión para lidiar con sus indirectas malintencionadas o sus acostumbrados insultos prefiriendo hacer gala con ganas de supuesta mala educación que siempre recriminaban sobre ellas e ignorarlos y por último al enterarse de que la pelirroja dormiría en el cuarto contigo al de ellas a sabiendas de que estaría atenta con probabilidad de un oído pegado a la pared para escuchar sus conversaciones optaron por dormir mejor en otro lado y el lugar escogido por mutuo acuerdo fue la adorable casita del árbol dejándole de tal manera bien claro a Elisa que la gran antipatía era recíproca no se preocuparon de molestar a nadie llevaron ellas mismas cedredones sábanas almohadas y una lámpara de mechero sin complicarse aprovechando a su vez el permiso que tenían por parte de la tía abuela para hacer lo que quisieran dentro del límite de la moral claro está en vista de que se trataba de unas pequeñas vacaciones para sus sobrinos nietos estando 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 además sumamente contenta de tenerlos de nuevo allí con ella limpiar un poco así los dos el sitio al llegar en especial una mesita gravateada de colores que alguna vez sirviera de comedor al igual que para dibujar y jugar la cual movieron hacia el centro para colocar el farol procediendo luego a arreglar la camita lo suficientemente grande para que entraran las dos tal y como dijeron en los viejos tiempos en el hogar de Pony cuando la vida las volviera hermanas esa será una noche de chicas dijo Candy sonriendo mientras terminaba de tender las sábanas limpias debemos conversar y reír hasta el amanecer como lo hacíamos de pequeñas o durante la vacación del colegio ya nos hacía falta sí será una fiesta de pijamas exclamó contenta anidando saltitos y extrayendo luego para su sorpresa de un bolso que llevaba con ella dulces y refrescos los traje para compartirlos con los chicos durante el día pero los olvidé después de la habitación ¿crees que será suficiente provisión para toda la noche? le contó y le consultó a la vez Candy le dio un vistazo entonces las golosinas cuatro sodas cuatro jugos cuatro panecillos llenos de crema y manjar cuatro sandwich de queso y jamón exclamó al final asombrada sin saber sin haber notado en qué momento su amiga había cargado con todo aquello lo que no sabía era que en una parte del vestido del pantalón llevaba una pequeña cajita y en la cajita tenía un pequeño botón el pequeño botón activaba un switch que estaba en la parte trasera y la parte trasera abría otro compartimiento más pequeño que tiene una puerta más pequeña con llave la llave se abrió automáticamente y lo que había en su interior eran unas ricas y gominolas guamebelas eso era lo que estaba en el interior ¿cómo la ven? exclamó al fin asombrada sin haber notado que en un momento su amigo había llegado todo aquello wow creo que en definitiva hasta no sobrará respondió riendo tuvieron una desvelada amena así que no hubiesen conseguido la mansión con elisa por allí rondando intentando enterarse por sus cosas se terminaron toda la comida aprovechando la vez para escribirle a pati dándoles mayores detalles sobre el regreso a salvo de su novio esperando ambas con fe que hubiesen sobrevivido al ataque del corazón que de seguro debía haberle dado al percibir el telegrama con la buena noticia un par de días atrás y donde para bromearlas sabiendo que de seguro se sonrojaría al leerlo le recalcaba que iba a ser la primera de las tres en casarse respondiendo a lo que una vez se preguntaban pues el propio Stirl le había contado que ya se encontraba alistando maletas para ir en su búsqueda al inicio de la siguiente semana aunque esa parte se la reservaron para que constituyese una sorpresa sumamente contentas por la bienvenida bienaventurada situación de su amiga no les fue difícil imaginársela rompiendo en lágrimas de amor verdadero durante el ansiado reencuentro la conocían bien por lo mismo ansiaban poder reunirse también con ella para compartir su felicidad los cuales esperaban como le dejaban saber en el escritorio fuera muy pronto las siguientes horas de la madrugada las dos chicas se encontraban una noche de invierno en el hogar de Pony las pasaron charlando sobre múltiples memoria de vidas de por aquel entonces y después de ser adoptadas que nunca antes se compartieron como verdaderas hermanas unidas por un lazo que iba más allá de la sangre como mejores amigas hasta que sin darse cuenta el sueño las alcanzó Candy fue la primera a levantarse al clarear la mañana algo que vio como una oportunidad para realizar aquello que estuviera ansiando desde que pusieran un pie de nuevo allí arriba dar renda suelda a su juvenil curiosidad de revisar los cajones de su pequeña cómoda al igual que los de un viejo mueble en cuyas superficies de madera así mismo ya se han plasmado varios dibujos que hicieran los chicos de niños y tal como lo esperaba descubrió dentro de otros otros tesoros la mayoría estilo parecido pero grabado en la pared se dio cuenta así que quien mayor habilidad poseía para dibujar era Archie y que desde la temprana edad Aristides ya se interesaba por proyectar primero a lápiz sus invenciones sin embargo los trazos que mayor ternura le causaban aún a pesar de no ser perfectos fueron los que contenían la firma de Anthony los cuales se estudió minuciosamente llegando a tocar inclusive la pintura con la yema de sus dedos con extrema delicadeza por temar de que se pudieran romper temor dice temar y sin saber por qué hasta se guardó uno de ellos el que más le gustó para agregarlo a su cajita de valiosos tesoros junto con su trompo del montón de jugues desolvidados que también contenía las iniciales A B después de todo él era y sería una de las personas más importantes que Dios pusiera en su vida a quien eternamente agradecía muchas cosas aparte de ser su primer amor no obstante no le contó sobre su pequeño e inofensivo hurto a Annie por ahorrarse la explicación que debía darle y cuando la pelinegra se despertó debido a sus pisadas en el suelo de tablones extrañándose de verla ya levantada cuando hacía tan poco se había dormido le dijo que había tenido una pesadilla y que había necesitado asomarse a la ventana para tomar aire fresco Anthony consciente de que para entonces ya no estaría Candy la mansión volvió dos días después junto con su padre para visitar a la tía abuela antes de regresar a Baltimore y poder despedirse de Steele quien partía a su vez hacia Florida un encuentro previamente acordado con el que lograron saldarse viejos desacuerdos y diferencias entre su progenitor y la matéarca asunto de suma importancia en su vida en el que sabía debía poner toda su concentración pero no obstante le resultó imposible pues una parte de su cabeza que parecía estar en sincronía con su corazón le robó parte de sus pensamientos llevándoselo lejos con precisión al hospital Santa Juana donde laboraba ella su antiguo amor o mejor dicho el único al término de la reunión en la parte que le concernía mientras su padre la tía abuela Jack el fiel secretario de esta terminaban de tratar ciertos asuntos ahora de negocios que ya escapaban de su comprensión y en los que ya no tenían voz ni voto para participar decidió entretenerse vagabundeando por la mansión donde dejándose llevar por sus oscuros sentimientos terminó dirigiendo sus pasos hacia la habitación de Candy que ella volviera a utilizar durante su corta estancia del fin de semana una convivencia en la que no había querido participar pero que entonces como buscando compensar con su presencia en algo la negativa de encontrar con su pequeña pecosa de la que esperaba no se hubiera enterado ingresó allí como respuesta al destino de sus remordimientos mientras caminaba de nuevo dentro de aquella recámara en la que no estuviera en años se precató en esos instantes de un listón rojo para cabello caballero yaciendo cerca del tocador y reconociéndolo de inmediato se agachó a recogerlo era uno de los lazos de ella de sus favoritos el cual debía haber perdido al estante arreglando la visualizó así frente al espejo primero arreglándose y peinándose con la ayuda de Annie y después pillándose ella misma su larga cabellera de oro que en otros tiempos tanto le robaba el sueño la imaginó también reflejándose sorprendida de repente ante su varonil mirada de la misma forma en que percibiera hacerlo aquella noche desde el balcón del hospital porque estaba seguro que lo había reconocido y tal como había dicha ocasión le dejaba con una pregunta sin respuesta en el aire si ella al igual que él lo extrañaba también lo llevó el delicado lazo de tal forma a su nariz y aspiró su aroma todavía conservaba su adorable perfume que le bañó en ese instante de innumerables recuerdos algunos buenos y otros malos pero que al final cual máquina del tiempo le devolvió el cerrar los ojos a épocas pasadas cuando había sido en realidad feliz y como desde que la perdiera no había vuelto a hacerlo la nostalgia le escoció el alma y minutos después cuando lo notó una lágrima rebelde resbalaba por su mejilla la cual tuvo que desvanecérsela con la mayor rapidez cuando apareció su papá buscándolo en compañía de Archie y Styr ya listo para partir también en el umbral de la puerta Anthony qué bueno que te encontramos el cochero nos está esperando profirió su padre en las espaldas él se guardó así la cinta en el bolsillo para alimento de su fe de manera inevitable en ese rato le rememoró el hilo rojo del destino de la leyenda japonesa sobre los amantes eternos luego despacio se volvió hacia ellos ocultando su tristeza detrás de una leve sonrisa fue la esperanza después de todo era y siempre sería lo último en perderse posterior a haberlo dado todo por conseguir lo que se quiere estoy listo confirmó en la semana siguiente debido al ambiente bélico que amargamente se extendía lentamente más allá de su bienestar y el de sus amigos Candy se vio atrapada de lleno en su trabajo sin tener tiempo casi nada más transcurrieron así poco menos de dos meses antes de que pudiese volver a verlos pues por ir real que fuera si viviesen la mayoría de nuevo en la misma ciudad las responsabilidades de la adultez lo relegaban a sus propias tareas debiendo buscarse un vacío en sus agendas antes de poder juntarse con tranquilidad como cuando solamente eran estudiantes no obstante se mantenían al tanto entre ellos de lo que acontecía en sus vidas mediante las infaltables cartas con dicha comunicación se había enterado del ingreso de Archie a laborar junto a la presidencia ejecutiva en el banco de Chicago de la propiedad del clan Andry también de que Annie se encontraba últimamente con su madre inmersa en labores sociales u obras pequeñas que Patty luego de felizmente comprometerse con formalidad era una gran fiesta familiar en Orlando se había matriculado en una escuela de arte donde ya estaba cursando su primer ciclo prometiendo además ir a visitarlos en vacaciones y por último que su flamante novio en cambio había conseguido empleo temporal de operador en la primera central telefónica de la ciudad como de costumbre siempre la vanguardia en todo lo que a modernidad se refería la cual funcionaba anex a la oficina de telégrafos y agencia de correos al centro de Chicago previo a comenzar a realizar sus prácticas anheladas en el departamento de inventos para la defensa nacional del ejército donde tenía facilidad de ingresar por haber formado parte de las filas inglesas pasantías que le servieran a su vez para su carrera de ingeniería mecánica de la universidad de Illinois que planeaba empezar el año siguiente Candy tuvo oportunidad de volver a platicar con él a solas un día en el que le encargaran del hospital salir a depositar correspondencia de carácter inmediato y enviar unos telegramas al personal de jerarquía de otras instituciones de salud ella le debitó ni bien divisó ingresar al local sentado en la parte destinada a las operaciones telefónicas más como persona responsable antes de llamar su atención se encargó primero de entregarle al encargado del mostrador las diligencias a enviar poco después fue el mismo Steader quien se acercó al reconocer su voz mi querida Candy siempre es un gusto volver a verte le saludo con cariño y ella notó que aún tenía la piel un poco bronceada lo que contaba bastante bien sobre su tiempo de diversión en la costa Candy se sonrojó un poco entonces ante la mirada curiosa del compañero de trabajo al enterarse de que se conocían ¿cómo te vas Steader? preguntó ella interesada en el fondo por enterarse de sus propios labios sobre cómo le iban las cosas Patty más su primo lucía a simple vista de nuevo feliz lo que hablaba por sí solo y ya se alegró por ello pues era como debía ser el muchacho del mostrador al percibir las miradas cómplices que compartían decidió mejor retirarse a enfocarse en otros asuntos no queriendo importunar del entrometido en la conversación ¿qué te puedo decir? dijo Stead llevándose las manos a los bolsillos cuando pudieron ya conversar en privacidad me siento inmensamente feliz de pertenecer a la población económicamente activa del país como tú agregó sonriendo al intentar sorprenderla con su respuesta ella le devolvió la sonrisa moviendo la cabeza consciente de que nunca iba a cambiar y lo siguiente que supo fue que la contemplaba con ternura algo de indudable algo que indudablemente le llevó a pensar con cierto nerviosismo en todas las palabras románticas que le expresara con anterioridad y a preguntarse si todavía mantenía ella sentimientos escondidos no obstante se obligó a despejar de su mente aquellas cuestiones para sentirse incómoda toseó un poco por ello y enseguida dándose cuenta optó por cambiar de tema ya sé tengo una idea indicó este y levantando el índice ay no se quejó candy comenzando a dar un paso atrás no es nada malo por favor no me malinterprete se apresuró a aclararle para tranquilizarla además tengo la certeza de que será de tu agrado con ello la convenció de bajar la guardia y sólo aceptó a ver cuál era la nueva ocurrencia por aprovechar un poquito más el tiempo fuera del hospital que le concediera por su actividad de mensajería anda ven conmigo por favor quiero enseñarte algo novedoso le compartió él abriendo entonces la puerta de rejillas de la oficina sólo autorizada para uso del personal para permitirle entrar de acuerdo pero espero que no sea nada malo que explote le advirtió este le tomó de la mano para enseñar el interior de la oficina y fueron así hasta los cubículos llenos de cables donde se desenvolvía él en su trabajo conectando las llamadas telefónicas con lo que ella comprendió con cierto alivio que lo que buscaba era hablarle sobre su funcionamiento vaya no sé complicado el manejo opinó no te resulta difícil no se contuvo de consultar al contrario esto es genial candy afirmó él es el futuro le compartió con ilusión las nuevas eras traerán mejoras en las comunicaciones si imaginas algún día puede que llegue inclusive el mundo a punto de que la información esté al alcance de la mano de todos y que se pueda llevar aparatos consigo que provean de forma instantánea en cualquier momento comentó analizando a fondo aquella posibilidad no lo dudo concordó ella resultándose para nada descabellada la idea así supiera que cuando llegara a esas épocas soñadas con probabilidad no vivirían para contarlo te explicaré ahora por lo mismo lo que es un teléfono y cómo funciona prosiguió él contento de haber captado su interés mostrándole con movimiento de mano su pequeño pupitre con las máquinas se trata de un mecanismo de comunicación diseñado para transmitir señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas añadió más al ver la cara aturdida de ella se dio cuenta de que no había entendido nada por lo que decidió aplicar mejor otra técnica que ayuda ya sé lo comprenderás mejor con un ejemplo contestando una llamada tú misma contéstala resolvió apretando los puños con su típico entusiasmo previo a llevar a cabo algún experimento te concederé 15 minutos vas a ver que te va a fascinar agregó como si aquello fuese un premio al tiempo que se sentaba ya alistándose para marcar el teléfono pero un premio que en realidad ella no deseara ni pidiera ¿qué? pero yo no estoy preparada para ello objeto temeroso pues lo que menos deseaba era cometer algún error garrafal en una empresa en la que ni siquiera trabajaba no es difícil ya te darás cuenta te animó él para empezar nos contactaremos con el receptor quien esté en este caso será alguien de la familia debo decir sintiéndome orgulloso posee uno gracias a mi insistencia pues tuve que convencerlo de que es algo indispensable para su oficina si desea estar equipado a la modernidad y enfocado al futuro le expliqué que además de los diálogos a distancia entre ciudades le ayudará al crecimiento de la empresa la viera y entonces aceptó le compartió puedo preguntarte a quien te refieres Candy tuvo que consultar tomando la fuerza en su interior una idea que le surgiera de forma vaga pero con cada palabra iba revistiéndose de convicción al igual que se aceleraban los latidos de su corazón estirbó su parte no se complicó en responder a Anthony por supuesto es ahora grumet y ayuda en los negocios de su padre le contó oh no exclamó Candy en voz baja ahora sí retrocediendo de lleno para escapar de allí creo que tengo que retomar el camino por donde vine deprisa pues acabo de recordar que debo realizar también otros encargos intento excusar al tiempo que se tocaba la frente sin embargo estir sabía ser insistente cuando consideraba que las cosas a tratar eran de importancia Candy está bien él no está enojado contigo yo creo que por ende ya que es hora de que superen sus desavenencias opinó es más Anthony hasta te envió saludos a la última vez que lo viera en la estación de trenes antes de que abordara el derrumbo a Maryland en tanto yo me subía al que llevaba a Florida él te estima mucho de verdad al final concreto ella le sopesó unos momentos teniendo que inhalar y exhalar profundo buscando alejar así los nervios y la repentina extraña cobardía que le acababan cuando el muchacho rubio se trataba más recordándose a sí misma que debía comenzar a actuar con madurez y quería llegar a convertirse en una mujer hecha y derecha que anhelaba ser ya que ello también constituía el afrontar aquellas situaciones que le causaban inquietud ya que toda la vida no podía seguir evitándolas como la de entonces terminó por aceptar de acuerdo ¿quién habló de miedo? cuando desees manifestó preparada esa es mi valiente gatita Vitorrioel utilizando el pseudónimo con el que le llamaba a veces su hermano y diato sin perder más tiempo dio vuelta a un disco marcando el número de teléfono que según le indicó correspondía a la empresa del capitán Brower Baltimore Listo tuvieron que esperar medio minuto para que del otro lado de la línea contestaran la llamada a la sexta timbrada su zorrastir cubriendo el auricular con la palma para que el receptor no oyera cuando este por fin atendió le pidió entonces a Candy con un gesto de la mano que se aproximara para que pudiera ser testigo del diálogo introductorio y ella un poco trémula pero a la vez llena de curiosidad pudo presenciar cómo funcionaba aquel aparato que nunca antes tuviera oportunidad de usar obedeció aló buenas tardes fue lo primero que escuchó y aquella tonalidad de voz aun cuando se advertía lejana al instante de reconocer la ley llena de emoción y nostalgia deseando en un segundo prácticamente sin palabras aló Anthony viejo chacal reconocería tu voz hasta en el espacio exterior fue el saludo jubiloso por parte de Stire primo nunca cambias como siempre tan loco contestó Anthony y a Candy no le fue difícil imaginarlo sonriendo sabes empiezo a creer que tenía razón podría acostumbrarme por vida a usar esto el joven aprendiz de marino en adicción comentó lo ves te dije que la comunicación telefónica es algo útil en especial si de mantener cerca de tu familia y seres queridos se trata cómo estás cómo está tu padre cómo va el negocio interlocutó Gastur gracias a Dios mi padre y yo estamos bien ante todo con salud que es lo indispensable y la compañía por suerte creciendo respondió Anthony advirtiéndose contento con la inesperada comunicación por su forma de conversar lo que le causó a ella de alguna manera ternura Estirla miró de reojo en esos instantes haciéndole saber así que el momento cero estaba llegando por lo que debía prepararse me alegra mucho primito por cierto el motivo de mi llamada hoy es porque te tengo una sorpresa prosiguió para no quitarle mucho tiempo ya que sabía podía estar ocupado al encontrarse en el horario laboral su caso era el mismo solo que a esas horas sabía salir su jefe lo que le dejaba flexibilidad para tomar ciertas atribuciones como esa según lo explicará Candy con anterioridad cuando el gato no está los ratones hacen fiesta pude evitar pensar con gracia más en eso volvió a oír Anthony responder en serio en serio confirmó estir mirándola a ella al mismo tiempo con cariño tengo aquí a mi lado a una maravillosa dama que desea responder quiere corresponder en forma recíproca a los saludos que tú le dejaste antes de irte te la paso Anthony guardó silencio al instante y Candy supuso que por comprender que debía tratarse de ella no obstante tomó con valentía el auricular cuando su primo se lo entregó siendo además la primera en decirse a decidirse hablar hola pregunto con timidez teniendo que esperar varios interminables segundos para obtener respuesta Candy susurró el fin Anthony estresó ella con alivio pero teniendo que poner un enorme esfuerzo para que no se le quebrara la voz es bonito volver a escucharte después de tanto tiempo él tardó un momento más antes de contestar sin embargo cuando lo hizo sonó sincero a mi también me da alegría volver a hablar contigo los ojos de Candy se le llenaron enseguida de lágrimas y le sonrió a Stire entre agradecida y emocionada mientras él asintiendo únicamente le colocó una mano en el hombro en señal de apoyo antes de apartarse para dejar las privacidad prefiriendo ocuparse en controlar el tiempo que proyectara de duración de llamada pero conforme a su interior de haber concretado algo que consideraba correcto al devolverlo a ella un poco de la felicidad que merecía y ¿cómo estás? ¿cómo te van en los estudios? me han contado que sigues en enfermería de repente dejando la frialdad atrás Anthony se demostró interesado contagiado a la vez que ella de nuevo confiaba al hacerle saber que podía restablecerse entre ellos una amistad así es estoy cursando el primer año pronto se encontró hablando con él con naturalidad como en los viejos tiempos conversándole de ciertas cosas en las que tanta falta le había hecho la madurez de sus opiniones y los minutos se le transcurrieron volando resultándole al final insuficientes al igual que a él quien no dudó en quedárselo a saber espero que podamos conversar de nuevo pronto yo yo también mantengámonos en contacto Candy propuso Anthony habiéndole dado ya su dirección para que pudiera escribirse de acuerdo respondió ella y cuando se dio cuenta ya habían realizado una nueva promesa Candy Candy a través de la vida The Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 El ascenso de Romeo Candy sentía como si hubiese despertado de pronto una nueva vida y se debía no solo a su felicidad por estar estrenando el departamento que recientemente rentara un pequeño rincón para descansar del ajetreo diario y estar a solas sino al saberse libre de cargo de conciencia luego de haber restablecido su amistad con Anthony se sentía así de algún modo una mujer renovada y totalmente independiente y está disfrutando de ello en definitiva una vez más la rueda del destino lo sorprendía con otro giro tenía salud trabajo amistad amor sentía que por entonces no había nada más que pudiera pedir solo orar para que las cosas siguieran así de tranquilas de las mayores alegrías que tuvo por aquel entonces aparte de que la llamaron inauguración con los chicos del departamento que fue una locura como una pequeña fiesta personal y después con fines de semana enteros quedándose todos hospedados allí para tener tiempo para pasear estuvo recibir una carta de su novio donde le contaba que de improviso antes de cerrar la temporada de Hamlet les había notificado a los dirigentes de la compañía teatral a la que pertenecía que realizaron un par de funciones benéficas unas cuantas de las ciudades más importantes del país entre ellas Chicago con lo que tendrían así la dicha de volver a verse cande a leer lo bailó feliz por toda la sala desde ese mismo momento decidiendo que debía ir de compras para lucir fantástica en la mencionada fecha que como una bendición adicional tendría lugar el sábado de la semana siguiente así como poniéndose a pensar en la posible excusa que presentaría en el hospital de darse el caso que le pidieran quedarse a cumplir turno nocturno esa noche dos días después le llegó la invitación con la locación privilegiada en el teatro para ratificarle que aquello no era un sueño sino realidad haciéndola en definitiva creer que su suerte se estaba arreglando y que la totalidad felicidad si existía tenía además planes de aventuras por vivir en los meses siguientes que colmaban en su agenda paseos fiestas convivencias de trabajo agazajos reuniones entre estas últimas una ansiada por el regreso de Anthony a la ciudad para finales de año sumado a la visita de Patty por sus vacaciones navideñas del instituto donde estudiaba con la de su grupo estaría completo otra vez asuntos importantes que llena de emoción casi no podía esperar que pasaran pero en la cronología de eventos el que tenía más cercano era la obra de Terry y con el transcurrir de los días en su comunicación con él ansiosa por verlo acordó que haría lo posible para estar presente en la rueda de prensa que daría con los movimientos los miembros de la compañía Stratford en el salón municipal de la ciudad con un par de noches antes de la presentación lo malo fue que la denegación el permiso llegado el día debido a rumores malintencionados de algunas compañeras que no escatimaron en recordarle la supervisora de área en el último que pidiera para atender a su primo que luego se reveló como su supuesto novio negándole a sí mismo tanto también la oportunidad de un cambio de guardia solo por esa noche creyendo que sería el mismo motivo el falso romance con Stier había dado lugar a un chisme que transcurriera rápidamente por todo el personal médico el hospital por lo que aquella vez no le quedó más que con decepción y poco de tristeza aceptar la resolución ateniéndose a las consecuencias que su consentido experimento travesura le dejara lo bueno lo bueno era que sabía que vería a Terry de un modo u otro dentro de muy poco el fin de semana y aquello no le permitía borrar la sonrisa de la cara no pudo alcanzar a avisarle que esa noche no asistiría para que no se preocupase por encontrarse para entonces él ya de camino no obstante con su actitud siempre optimista y no complicada se dijo que el día siguiente le haría llegar una nota al hotel a primeras horas explicándole lo acontecido Terry espera la rueda de prensa había finalizado y en ese momento Susana extrañada perseguía su coestrella por unas escaleras que conducían a la salida trasera de la municipalidad de Chicago alarmada por su comportamiento esquivo repentino ¿a dónde vas? será mejor que regreses arriba con el resto o conseguirás un regaño de Stratford le recomendó sin detenerse ni a minorar el paso refiriéndose al director tal como a ti te pasará le recordó ella sin vacilación continuando detrás de él por el camino que usaba el personal de limpieza del edificio precaución tomada por Terry en busca de despistar a los montones de admiradores en su mayoría del público femenino que coriaban que coriaban su nombre que no alcanzaran a ingresar al edificio luego de llenarse el salón donde desarrollaría la rueda de prensa y que se encontraban por lo tanto esperándole apostado cerca de la puerta principal el sed tuvo entonces para encararla que crees que pensarán si los dos protagonistas de la obra desaparecen al mismo tiempo sin avisar le increpó comenzando a enojarse con ella pero sin poder al final mostrarle al Terrence enfurecido como de seguro hubiese hecho en el pasado con cualquiera que le estuviese importunando así al considerarla para desgracia según en esos mismos instantes pensaba demasiado dulce y delicada alguien a quien le daba ganas de proteger como una hermanita menor se obligaba a repetirse para sus adentros para no confundirse aparte de la imposición de una probable sanción comenzarán enseguida a inventar rumores y no quieres eso verdad le hizo ver de una manera contemplativa dentro de su duro carácter detalle que no dejaba de sorprenderle a sí mismo mientras ella con valor le sostenía el celeste y calida mirada preocupada por su causa para él no había pasado desapercibido que tenía pecas que se le notaban antes de que la maquillaran que de cierta tierna forma le recordaban a las de Candy Susana pudo haber contestado que no tal como él esperaba pero únicamente suavizó la expresividad en su cara indicando que no le desagradaba o interesaba la idea no me importa respondió con franqueza dando a prevalecer por encima de todo el desasosiego que en esos momentos sentía Terry te recuerdo que estás en una ciudad que no conoces y ya es tarde puede ser peligroso el que salgas a explorar él siempre insurrecto sonrió sin poder creerlo resultándole de lo más inusual que alguien viese en él únicamente al muchacho que su edad señalaba y no la esencia del hombre experimentado que en realidad era te recuerdo que me subestimas argumentó él cruzándose de brazos inclinando el rostro hacia ella para dejárselo claro utilizando al principio una de sus mismas palabras si hay algo que he aprendido muy bien en la vida es a defenderme solo su sala advirtió como el robor la atacaba al tiempo que un escosor de rabia e impotencia crecía en su garganta todo esto es por ella no es así al final no se contuvo de preguntar claro primero se demuestra impaciente y nervioso durante toda la entrevista y luego te escapas en medio de la noche abandonando a tu equipo de trabajo en esta velada importante despreciando la glamurosa bienvenida que nos brindan las autoridades de esta ciudad y todo para ir en busca de una mujer sin miramientos le reclamó por supuesto acabo de recordar que ella vive aquí lo mencionaste una vez añadió por último con un dejo de notoria pena en la voz Susana esto es un asunto que no te incumbe expresó él tomándola sin impresionarla de dos brazos para que lo comprendiera claro por supuesto que no te importa el que me preocupe por ti masculló ella para concluir resentida y librándose bruscamente de sus manos sorprendió de regreso el camino emprendido era poco más de las diez de la noche y candy con la cabeza atestada a sus estudios de los cuales tenía examen de una materia la tarde siguiente combinando a la vez con el pesar de haber fallado su palabra con Terry al no estar presente en la rueda de prensa como le prometiera iba saliendo del comedor del hospital luego de merendar algo para tener energía en su turno nocturno y lista para comenzarlo cuando escuchó voces exaltadas de una aparente discusión que se suscitaba en el área de recepción en esos momentos área del cual en aquella ocasión estaba encargada Flammy poco le falta para llegar al final del pasillo y doblar la esquina que conducía allí por lo que se apresuró para ayudar a la pelinegra según sus oposiciones a apaciguar a los familiares de algún paciente que de seguro nervioso se encontraban discrepando por conocer su estado más no contaba por poco chocarse con un par de enfermeras de las diplomadas de planta del hospital en el trayecto quienes en ese rato provenían de la estación sus zapatos resbalaron sobre el linoleo antes de tener que frenar a raya frente a ellas pero previo a esto alcanzó a oírlas en sus conversaciones la verdad es que no sé qué le ven pero por lo que dicen tiene un montón de hombres detrás suyo comentaba despectiva una además ni siquiera es muy bonita que digamos yo mismo he podido comprobar que es cierto el otro era un bombón pero este está como quiere expresó en un vibrante respuesta a la otra quien por cierto fue la que más se asombró de encontrarla tan de repente y hablando de la reina de Roma opinó el conserje quien en esos momentos se encontraba limpiando aquella parte del corredor y se le había hecho imposible también no enterarse de los chismes las enfermeras de inmediato repararon en ella y algo incómodas la observaron de arriba abajo minuciosa y algo desdeñosamente una incluso le sonrió con sorna al pasar por su lado pero la otra tuvo por lo menos la esencia de avisarle que le estaban buscando apresúrate Candice te requieren en la decepción a Candy le extraño todo el asunto y aún más con aquello último puesto que todavía faltaba para comenzar su guardia sin embargo evitando mejor realizar conjeturas o discutir sobre el por qué parecían estar hablando de ella a sus espaldas para ocasionar más discordia se apresuró hacia el lugar a averiguar el por qué requerían de sus servicios anticipados señorita le estoy diciendo que es urgente que necesito verla y yo le estoy repitiendo que es en el horario de visitas para el personal y que puede volver mañana usted no entiende ya le expliqué que por motivo de mi trabajo me va a resultar imposible tal como se me dificulta el poder visitarla a menudo hoy se me ha presentado una oportunidad por favor que le cuesta simplemente enviar a alguien a llamar o mejor tan solo decirme el piso donde se encuentra para yo mismo ir a buscarla aquella fue la conversación que Candy escuchó retumbando en el eco del largo corredor apacío al acercarse instantáneamente incluso antes de alcanzar a ver el interlocutor que discutía con Flammy su corazón se aceleró en sus latidos como si se tratase de una máquina motor Terry apenas pudo musitar al llegar frente a la pequeña oficina de recepción percibiendo como se le quebraba la voz el aludido de inmediato volteó al llamado de su nombre y sus ojos a su océano de inmediato se encendieron con un brillo de emoción al encontrarla Candy profirió asombrado admirándola de arriba a abajo con su uniforme blanco embelesado y acto seguido empezó a aproximarse la espacio como si temiera que él al correr hacia ella pudiera esfumarse él llevaba por su parte un largo gaban negro encima de su smoking y el cabello recogido luciendo más elegante y apuesto de lo que Candy le hubiera nunca al punto que durante varios segundos la dejó sin habla totalmente deslumbrada avanza poco a poco así también a su vez creyendo aquel momento irreal cuando estuvieron frente a frente el sentimiento se compartió que los embargaba era tal después de tantos meses sin verse que primero que tomaran las manos con los ojos acuosos antes de fundirse en un profundo abrazo rompehuesos que volvió a reunir sus almas no puedo creer que te tengo aquí en este momento conmigo le susurró al oído pero no hubo tiempo de aquella que ella pudiese contestarles poniendo todo lo que tanto había soñado decirle en esos instantes mágicos de su reencuentro pues Flami a pocos metros detrás de ellos desde la ventanilla de la oficina no dudó en llamarle la atención haciéndole bajar a los pies en la tierra Candice White que se supone que estás haciendo esto es un hospital no un parque guarda un poco de respeto te recuerdo que estás en tu trabajo no en un burdo lugar para tener citas románticas refutó llena de coraje algo que sirvió para hacerle perder a Terry la poca paciencia que le quedaba grandioso aparte de antipática inoportuna protestó volteándose hacia ella más Candy le detuvo del brazo como súplica para que se controlara pues lo que menos quería era que Flami terminara avisándole a la supervisora oh seguridad y lo sacaran de allí no quería perderlo después de recién reencontrarlo está bien ya nos retiramos no voy a volver a faltar a ninguna regla le dejó saber a su indignada compañera eso esperó pues tienes tan solo treinta y cinco minutos para que empiece tu guardia la estricta chica no descatimó en ser muy clara al notificárselo señalándole además el reloj que pendía del techo del pasillo lapso de tiempo faltante que Candy responsablemente por su parte había tenido presente en todo momento lo sé y no me tardaré reiteró solo iré es decir iremos a conversar un rato a la jardina algo avergonzada y mirando a su novio sin poder todavía creer que estuviera allí Candy trató de explicar lo que hagas no me importa pero te advierto que si te retrasas le informaré a la supervisora Flami fue tajante 34 minutos le recordó mientras volvía a lo suyo a la tarea de revisar unos expedientes médicos que había empezado antes que llegar a Terry vámonos Candy vámonos Candy le dijo así en voz baja al castaño se reentrándose ya con felicidad toda su atención en él detalle que Terry le correspondió con una de sus encantadoras medias sonrisas tu compañera así que es amargada como una solterona más cuyo consorna en cuanto abrazándola se dejó dirigir por ella a los jardines me asusté cuando no te vi entre el público presente haciendo indicado a los guardias que te dejaran entrar en cuanto te acercaras si llegabas tarde tal como habíamos acordado Terry confesó es que no conseguí permiso ella le contó más eso ahora ya no importa todavía me parece increíble que estés aquí comentó con un absoluto estado de ensoñación cobijada entre sus fuertes brazos envuelta en su abrigo y apoyada en su pecho disfrutando de cada uno de los minutos que llevaban de tal forma sentados junto a un árbol que les ofrecía privacidad no muy lejos de la fuerza principal de la edificación por la cual a ella le tocara correr una vez faltara poco para que comenzara su turno de trabajo después de tener que despedirse a regañadiente de él por supuesto aunque en ese rato lo que menos quería pensar era en ello en que los 20 minutos que le faltaban o en la mala fama de mujer coqueta que de seguro todos quienes les vieran incrementarían respecto a ella deseando tan solo es que ese breve encuentro durara para siempre lo mismo me he estado repitiendo yo desde el momento que debí poder estar contigo de nuevo Candy es como un hermoso sueño respondió él mientras se ocupaba de acariciarle el rostro dibujándolo con sus dedos del que no quiero despertar agregó y sus labios reclamaron los suyos en el beso ansiado que ambos habían estado esperando compartir por tanto tiempo y cuyo deseo de realización solo se había acrecentado por mil en los últimos minutos que permanecían importantes e imponentes de vivir su reencuentro como era debido en presencia de Flammy pero entonces superando aquel obstáculo en el camino se perdieron a gustos el uno en el otro aprovechando la soledad del jardín y decidiendo dejar a un lado las preocupaciones sus problemas sus conciencias me moría por volver a hacer esto no sabes cuánto Terry confesó jubiloso contra sus labios en cuanto de a poco se separaron y decirte lo hermosa que te ves con el uniforme tal como lo imaginaba le alabó Candy sonrió contenta contenta de escuchar de nuevo su voz de oír sus románticas palabras y de poder colocar de nuevo sus brazos alrededor de su cuello luego de extrañarlo tanto pero cómo es posible que te hayas permitido venir aquí en lugar de asistir a la recepción de la municipalidad acaso no se enojarán con los directivos de tu compañía no se contuvo de consultarle un par de incógnitas que no dejaban de darle vueltas en la cabeza conociendo porque el mismo lo contara que posterior la rueda de prensa darían las máximas autoridades de la ciudad un festejo de bienvenida para el grupo teatral si lo hacen no me interesa estar con mi novia es lo primordial para mí manifestó él sin dudarlo ni un segundo lo que le hizo a ella abrazarlo de nuevo sintiendo su corazón reposante de alegría como quisiera poder detener el tiempo aquí y ahora que ese instante durará para siempre que han despreso acurrucándose más contra él pronto amor llegará nuestro día en el que unamos nuestros votos y almas para siempre con calma con calma mientras le acariciaba la rubia cabeza Terry le recordó que Andy meditó en aquello que era verdad y en la seriedad del asunto de lo cual una vez dado el importante paso ya no habría marcha atrás comprometiendo de lleno sus vidas le encantaba estar con él estar así sintiendo sus atenciones su ternura solo para con ella sus caricias sus besos pero también en su interior admitía que a medida que avanzaba los meses la sola palabra matrimonio con todo lo que ello conllevaba le ocasionaba cierto temor en especial luego de escuchar y platicar sobre relaciones fallidas con sus amigas y de haber ella misma presenciado los estragos de una situación tal en ejemplo de Dorothy era normal por lo tanto le sugieran dudas ¿en qué piensas? de modo saber él al notar la pérdida durante algunos segundos en el vacío ¿en qué espero poder acoplarme rápido a tu nueva vida? a ella se le ocurrió de pronto sacar a colocación otro punto se le hacía a menudo cabilar con preocupación aunque en menor grado pues no tengo dudas de ello pequeña Pecosa yo te conozco mi Tarzan Pecosa es una chica fuerte que se adapta a todo profirió Terry jugueteando en un gesto de cariño a que le prensaba la respingona nariz entre dos de sus dedos te confieso que mis compañeras de estudio se desmayarían si supieran que estás en el hospital y de seguro además me matarían al verme contigo te admirar mucho Candy le contó aprovechando que trataban el tema es una suerte por tanto que Flamino guste el teatro así como tampoco las otras enfermeras que viste o del contrario al reconocerte se había suscitado un gran alboroto supongo analizó Terry quien a esas alturas ya se estaba acostumbrando a este tipo de manifestaciones afectuosas por parte de sus fanáticas tal como supongo que no les has contado nada sobre nosotros o me equivoco conozco a mi chica y sé que demasiado modesta comentó Candy se sonrojo en un principio por toda respuesta ante la certeza adivinanza que no dejaba duda de lo que decía solo lo necesario admitió que tengo un novio al que adoro lo sabía añadió Terry riendo y volviendo a ti se te ha hecho difícil adaptarte al mundo del espectáculo intentando retomar algo de seriedad ella esta entonces le consultó pues no quería que hiciera mucho ruido para no delatar alguna supervisora o medio de sus presencias allí a esa hora así llamar a volver a escuchar el sonido de su franca risa bueno no puedo negarlo me resultó complicado al principio acostumbrarme a encontrar montones de personas a la salida de los teatros al término de las funciones pareciendo enloquecer a nuestro paso persiguiendo nuestros carruajes gritando mi nombre y diciendo cuánto me admiran como si en realidad me conocieran Terese quedó pensando un instante en silencio antes de continuar pero sabes que fue lo peor de todo consultó para ver si la atinaba a lo que Candy solo negó con la cabeza riéndose en definitiva en no tenerte a mi lado en este proceso de adaptación sin miramientos le confesó consiguiendo que ella sonriera conmovida quien diría que tengo a mi Romeo personal mi Romeo de verdad comentó divertida sin poder evitar sentir orgullo de ello mientras le acariciaba la mejilla divirtiendo el nacimiento de una fina barba haciendo alusión a la nueva obra a la que él era el protagonista que sabía que se pondría en escena pronto sí y cuando sea el estreno en New York serás por supuesto mi invitada de honor Terry recalcó topándole una vez más la nariz era una de las partes de ella que más le adoraba pero ahora háblame de ti le pidió con bastante interés ¿qué tienes para contarme aparte de tu agobiante vida estudiantil y laboral de la que ya me has conversado mucho en cartas? ¿cómo le va a tu grupo a la pajarijita formal y al discípulo de Tesla? ¿ya se reunió este de nuevo con la gordita? Archie y Annie Archie y Annie están muy bien van a comenzar pronto a estudiar de nuevo Archie se especializará en administración de empresas y Annie en diseño de modas en cuanto a Steel él se encuentra ya casi totalmente recuperado y labora en la central telefónica de la ciudad está también está también por empezar a realizar prácticas en departamento de invenciones del ejército se encuentra muy feliz además sumando que Pat y se reconciliaron Candide compartió preocupándose en especial hacer énfasis en lo último contenta siempre de contar con tan buenos amigos pero guardándose para sí con culpabilidad la anécdota del experimento social que accediera a ejecutar por cariño con el mayor de sus primos ya que obviamente Terry no se lo perdonaría planeamos reunirnos todos para navidad será muy bonito porque además va a estar también Anthony será una gran fiesta familiar al final le compartió algo adicional no queriendo que hubieran demasiados secretos entre ambos solo que el buen semblante de Terry contra su pronóstico de inmediato cambió uno de notoria contrariedad demostrando que todavía no conseguía soportar aquel nombre de modo que el rubio pedante apareció de nuevo de modo que el rubio pedante apareció de nuevo profirió observando hacia el frente con disgusto pues no le era difícil imaginar razones sí pero no quiero que pienses nada malo se apresura a explicarle Candy intuyendo lo que pudiera estar conjeturando ella también lo conocía bien ahora se trata solo de amistad una reforzada amistad después de volvernos a poner en contacto transcurrido tantos meses los chicos y yo no lo hemos visto desde que salimos del colegio no me digas y apuesto que lo que sea que el susodicho debe estar muriéndose por volver a verte Terry argumentó visiblemente celoso por lo que ella optó por manejar la situación con cautela para no ocasionar una discusión terral igual que nosotros Anthony a esas alturas ya ha elegido su propio camino y de seguro debe ya haber rehecho su vida al lado de alguna chica intentó calmarle aunque en el proceso al mencionar lo último se sintiera sin entender el por qué incómoda pues no le resultaba agradable imaginar al que fuera su primer amor ligado de manera formal a alguien antes que ella aún reconociendo ser por lo tanto una vil egoísta más no remordía ello al suponer con quién podía ser expresó aquello con máxima seriedad sin embargo Terry debido a notar debido a notar algún gesto de duda que se le escapara puesto que ella era transparente en su forma de ser y no sabía mentir bien claro y veo que tú estás muy al tanto de su vida comentó con mordacidad Terry vamos no empezarás a iba a protestar ella pero él le interrumpió de raíz sacando a flote en la plática la responsabilidad de ambos está bien mejor seguimos con esto otro día ya casi es la hora de que empiece tu turno y yo debo volver también al hotel o se alarmarán argumentó levantándose primero entiendo dijo Candy un poco decepcionada y triste al tiempo que se suponía de pie a su vez sacudiéndose las hojitas del césped pudiera haberle dejado sobre su uniforme Terry suaviso entonces su actitud al comprender que la estaba lastimando vamos nos vemos el sábado la recordó por ello en tanto le acomodaba el dorado flequillo del cabello espérame cuando termine la función del pasillo que conduce a los bastidores se llevadearon un paseo y luego a casa Candy únicamente asintió de acuerdo dispuesta a retirarse sin decirle nada más solo que recordó que pronto que la rueda de la vida es muchas veces impredecible por lo que diciéndose que no debía desaprovechar aquel hasta hacia poco mágico encuentro permitiéndose que finalizara así se inclinó sin pensarlo dos veces para darle un beso de despedida que él sin rechazarlo aceptó gustoso estábamos tan bien amor no sea celoso pidió ella con suavidad contra sus labios él como respuesta suspiró y la abrazó con fuerza compartiéndole con ese gesto cuán difícil le resultaría soportar lo que requería Brower es el París de tu historia sin darle vueltas al asunto dejó saber lo que pensaba su antiguo prometido y no quiero perderte ante él a Candy le enternecieron sus palabras encontrando la vez divertida la alusión por lo tanto pronto acabó por olvidar por completo la pequeña perturbación que sintiera debido al breve desacuerdo que tuvieran no me perderás le explicó acariciándole la espalda sin separarse de él si mal está dicho yo soy la Julieta de esta historia y yo ya te elegí a ti Terry quiso conversarse de lo que le escuchaba tratando con ello de silenciar la voz dentro de su cabeza que en respuesta se moría por gritarle sí sólo no le cambies el final más prefiero prefirió reservarse aquello y en su lugar colocó un último y casto beso sobre su frente respetando que había llegado la hora de retirarse bueno que tenga buenas noches pecosa le susurró al oído yo tampoco quería irme enojado contigo ha sido tan bello volver a verte después de extrañarte tanto para mí también ha sido increíble poder volver a estar contigo respondió Candy acompañándolo así abrazada a su costado hasta el portón que a uno de los guardias se encargó de abrir Terry le hizo de la mano después previo a encaminar se calle abajo y ella permaneció junto a la reja contemplándolo hasta que desapareció de su vista mas no fue hasta que llegó a la casa al amanecer que notó que para variar que a los dos le había faltado decirse te amo a los dos les había faltado decirse te amo Terry llegó pasadas las 11 directamente al hotel y no a la fiesta creyendo que podría descansar un poco antes de recibir la llamada de atención que de seguro le tocaría por parte de los directivos no obstante no contaba con encontrar allí tan temprano también a alguno de sus compañeros por fin te dignas a aparecer donde estabas fue la pregunta que formuló mauris ni bien le viera subir levantándose al tiempo de un sillón de la sala de estar que había en el piso donde se alojaban fui a dar una vuelta no necesitaba argumentó Terry no queriendo dar más explicaciones buscando diversión lo suponía pero firió el muchacho canadiense tal como le dije a Karen mientras tanto a su y a mí nos tocó encubrirte al final le contó un tanto disgustado no tenían por qué hacerlo se defendió Terry sorprendido a la vez que de aquella fuese la respuesta a la pregunta sin formular aún que tenía del por qué se encontraba allí en el lugar de la fiesta que todavía debía estarse celebrando que no dices inquirió Maurice asombrado claramente habiendo esperado un gracias de su parte eres el protagonista principal de la obra hermano no puedes darte el lujo desaparecer así sin dejar siquiera una explicación en la recepción de la municipalidad todo el mundo quería verte le informó es por eso a que a Susana se le ocurrió lo general la genial idea de fingir sentirse indispuesta con una jaqueca y decir que tú te habías ofrecido a ir a conseguirle un analgésico a una farmacia contándole aquello el muchacho con el acento francés le lanzó una bolsa de papel con medicamentos que él con sus buenos reflejos de deportista atrapó sin problema en el aire toma para que los tengas si te preguntan en realidad fui yo quien de camino aquí junto a ella los compró después de que con las súplicas para salvar tu pellejo me lo pidiera convenciéndome de actuar de ayudante para traerla también teresa asombró al conocerlo al sencillo pero bien ideado plan que la joven rubia expusiera en pro de salvar el regaño y entendió y entendió por lo mismo enseguida de lo que menos podía hacer era agradecerle a ambos te debo una profirió sin chistar en tanto el joven caballero corto y castaño recogía del sillón el libro que estuviera leyendo mientras lo esperaba ya dispuesto a retirarse no me lo digas a mí dígaselo a ella debe estar ansiosa de oírlo que tengas buenas noches con un dejo de tristeza la voz que no pudo ocultar debido al anhelo por la chica ideal que no se fijaba en él que sufría maurice se encaminó a su habitación terri lamentando con sinceridad aquello pero no por eso reconociéndose culpable por su parte decidió ir a ver a Susana para intentar charlar y solucionar de una vez toda esa confusión que en ningún momento había premeditado provocarle o de lo contrario sabía que no podría dormir esa noche con el alma en paz por más que fuera una niña mimada y caprichosa no podía odiar a Susana pues sabía también que era una persona que había crecido demasiado rápido dedicada desde pequeña en su carrera sin tener tiempo de disfrutar su niñez o enamorarse y quizás por ello toparse con su natural rebeldía le había producido una especie de fascinación luego de haber deseado en su interior muchas veces comportarse en la vida de la forma descomplicada como lo hacía él por todo eso de algún modo la comprendía y hasta había llegado a encariñarse con ella no era una mala chica y no quería que sufriera por su causa así que tampoco quería que se expusiera así comprometiendo su trabajo por su culpa él no le estaba pidiendo eso con esa aclaración en la mente de la que quería hacerle partícipe llegó hasta la que por ese fin de semana le designaran como recámara personal en ese piso reservado solo para los actores de la compañía teatral se encontraban en el hotel cinco estrellas más famosos de chicago y uno de los mejores de todo linoís y siendo ella la estrella de la obra aparte de la musa del director y los productores le habían asignado una suite exclusiva en tanto los demás actores del reparto tal como karen o maurice debían conformarse con compartir el alojamiento de a dos con miembros de su mismo género solo ellos tanto él como susana gustaban entonces de ese privilegio al ser los protagonistas algo de lo que sí debía confesar no se encontraba muy de acuerdo la puerta de ella yacía cerrada indicativo de que debía encontrarse ya descansando más aún así si atrevió a tocar quién es que desea la fina voz de susana para su satisfacción no tardó en pronunciarse soy terrens susana me permites platicar contigo un momento le solicito más ella aunque se tomó algunos segundos para pensarlo al final rotundamente se negó ya soy cansado mejor dejémoslos para mañana solo que él no era de los que se rendían con facilidad y eso era algo a lo que ella todavía debía terminar de acostumbrarse yo digo que mejor yo digo que mejor hoy si se oterra abriendo de tal modo la puerta empero se detuvo prudente en el umbral antes de ingresar la rubia joven que se hallaba entonces sentada en el halfeizar de la ventana contemplando la noche en la ciudad de los vientos desde aquella ubicación privilegiada de inmediato se levantó alarmada tenía puesto un salto de cama sobre su bata de dormir pero se preocupó enseguida en medio de su sonrojo un medio de un enojo y turbación de comprobar que estuviese bien amarrada esa actitud junto a un furioso sonrojo no pudieron pasar desapercibidos para la hombría de Terry acaso nunca te enseñaron a respetar la privacidad ajena espetó Susana antes de entrar me anuncié se defendió él entonces es sólo como acostumbras a comportarte continuó ella con el reclamo comenzando ahora a caminar por la habitación él sin encontrar ya inconvenientes ingresó sólo cuando necesitó aclarar algo manifestó Tajande mientras tomaba asiento con confianza en el borde de la cama en frente de ella intuyendo que la conversación se tornaba profunda porque exigió saber sin preámbulos no te pedí que me encubrieras no necesito a nadie que lo haga por mí porque me hago responsable de mis asuntos y sin embargo arriesgas tu disciplina profesional por mi causa ella indignada le interrumpió a medio camino sin dejarle terminar rebelde también como él en medio de su apariencia etérea y angelical porque este tipo de cosas que haces por las personas que te importan admitió levantando la voz asombrado y con valentía sumada un poco de decepción por cómo lo tomara él sostuvo lo dicho cualquiera lo agradecería un rumor de personas subiendo la escalera hacia el piso donde se encontraban inmersos en una algarabía de conversación en esos momentos ocasionó que se suspendiera la conversación creando sin embargo un lapso en el que ambos se quedaron mirando fijamente desde aquella confesión ya el resto está de vuelta quizás te interese salir a explicarles el verdadero motivo de tu ausencia susana siendo la primera en volver a hablar le incitó y terry no dudó ni un segundo levantarse y abandonar la habitación dejándole en claro con la mirada que no tenía reparo en hacerlo se apresuró así a alejarse con prontitud de allí pues quería empeorar las cosas no las quería emporar por los chismes sobre ambos de seguro que ya entre todos estaban incrementando al dejarse ver saliendo de aquellos aposentos con el primero que se topó de tal modo fue con Mr. Stanford quien se dirigía en ese rato al piso superior reservado para los directivos y el equipo de producción en compañía de los miembros de esta y entre todos ellos también venía Karen que a simple vista en su manera de andar y por su risa burlona se advertía pasada de copas Terrence explicó el director con sorpresa al verlo así que te encontrabas aquí comentó con una tonalidad que sonaba un tanto sarcástica Susana nos dijo que fuiste a conseguir el medicamento y te confieso que por poco no le creo sin embargo en definitiva ya se ya se la ve mejor Terry volteándose enseguida al seguir la dirección observando los presentes encontró que Susana había salido de la alcoba y se acercaba hacia ellos trayendo en sus manos la bolsa de papel con medicinas que Maurice le entregara y que para variar había olvidado encima de su cama y lo estoy corroboró sin amilanarse o mostrar inseguridad en una clara muestra de su destreza en la actuación Terry me hizo el gran favor de ofrecerse ayudarme creo que le debo una recalcó al final con claridad para picarlo ubicándose casi a su espalda me parece muy bien esa acción comentó convencido el dueño y el director de la compañía es más ese es el espíritu de compañerismo que quiero entre los artistas de mi grupo les alentó luego se dirigió solemnemente a Terry previo a retirarse eres un caballero Granchester continuó así y al pasar por su lado le palmió la espalda no obstante poco después mientras subí la escalera se dirigió a quienes le acompañaban haciéndoles partícipes riéndose de su anterior incredulidad al respecto y yo que pensaba que había desaparecido a propósito por motivos personales sin importarle desairar la reunión en cuanto notó había pasado el peligro Susana se retiró a la vez dedicándole una mirada de resentimiento a Terry en tanto Karen que se alojaba también junto a ellos en ese sector no dudó en mofarse bien conocedora de toda la toda la treta antes de irse a su habitación esta vez si Casey hizo llorar mucho a la niñita se atrevió a susurrarle al oído alejándose luego en medio de una carcajada algo que por lo simple hecho de mencionarlos a él le preocupó la esperada noche de la presentación de Hamlet en Chicago llegó como era sábado Candy tenía libre y pudo agarrarse el tiempo necesario para arreglarse tomando su tiempo feliz de la vida al punto que cuando consideró estar lista ella misma se reconoció despampanante frente al espejo de su sala en el vestido que comprara para la ocasión estilo princesa de color turquesa precioso y lo corroboró después al llegar al teatro a reflejarse ayuda de mejor iluminación en otro inmenso que había adherido como parte de la lujosa decoración a una de las paredes del hall quedándose sorprendida al no diferenciarse en glamour y elegancia a la señorita de sociedad nacidas en cuna de oro las galantes miradas de los caballeros la mayoría de ellos aún acompañados sobre su persona no hizo más que reiterárselo haciéndola de cierto modo sentirse halagada aunque también molesta por algunos patanes vestidos de etiqueta en especial el que consideraba el peor de todos en el etéreo eterno sentido de la terminología en general en quien para colmo encontró acompañado de su en mayoría antipática familia pero miren a quien tenemos aquí candy te diría que nos alegramos de verte si fuera cierto el insufrible de mil ligan se burló cuando dirigirle la palabra como si nunca en ninguna forma hubiese tramado y ejecutado trampas para lastimarla por suerte elisa se unió a la escena antes de que su aborrecimiento hacia él le hiciera responderle como merecía ay no no puedes ser tú aquí es que acaso nunca podremos librarnos de ti exclamó la odiosa chica como si el toparse con ella allí fuese una catástrofe mundial pues te informo que vas a tener que soportar mi presencia aquí porque se trata de la obra de mi novio y él me invitó por una vez candy se dio el lujo de mencionar aquello con orgullo entreteniéndose al segundo siguiente de contemplar como la pelirroja se desencajaba la cara de súbita rabia y como de costumbre nunca aceptando perder no tardó en refutarle cómo es posible que seas tan desvergonzada para presentarte aquí hoy es que acaso ya olvidaste todo lo que hiciste en londres elisa basta compórtate por favor su madre que hasta entonces había estado platicando en un círculo de amistad de cerca llegó para taparle la boca interrumpiéndole a mitad de lo que quería decir después de darse cuenta de la singular escena intuyendo que no podía terminar en nada bueno a candy le resultó extraña en parte su actitud ya que no era inusual que interfiriera en alguna de las discusiones que provocaban sus hijos pero por pronto siguiéndole la mirada comprendió que no lo hacía más porque más que por respeto a la tía abuela que en esos momentos del brazo del señor legan subía las escalinatas de entrada ingresando al teatro educadamente al igual que el resto de los legan candy realizó una reverencia manera de saludo en cuanto tuvieron la ala matriarca enfrente buenas noches saludó para empezar mister alroy buenas noches querida tía luce usted magnífica no perdió el tiempo de halagarla con notoria hipocresía a la señorita liga gracias teresa lo mismo opinó de ti contestó correalmente la jefa del clan andri y luego se dirigió a los jóvenes presentes buenas noches tía abuela el par de insoportables ligas cantaron a cur ocupándose como siempre de ser ellos los primeros en darse a notar mientras que candy la última pero con mayor sensibilidad les expresó a ambos recién llegados sus saludos buenas noches tía abuela señor ligan como te va candy respondió con cariño entonces la matriarca prestando la atención principalmente a ella sorprendiendo con esto al resto de los presentes y haciéndola sonrojar por ende un poco muy bien gracias respondió el señor ligan quien no era una mala persona también se manifestó complacido de verla allí qué bueno volver a verte candy me alegra mucho saber que te encuentras bien mister elroy ya me contó sobre tu carrera y te felicito es una profesión muy noble y no dudo sobre el excelente desempeño que debes estar demostrando él alabó impresionado más a su mujer e hijos haciendo que esos quisiesen por varios segundos morderse la lengua para no soltar algún improperio con intención de arruinar el halago candy lo notó y tuvo por su parte que hacer un gran esfuerzo por no reír gracias únicamente contestó me son gratas veladas como esta en la que puedo contar con la presencia de la mayoría de mi familia reunida mister elroy agregó con solemnidad tomando el mando de la conversación aunque a candy aquella mención le pareció exagerada en vista de que ni steer ni archi se encontraban el primero por tocarle plaporar en turno nocturno ese fin de semana y el segundo por estar comprometido a llevar a ania a la función del día siguiente puesto que ella realizando labor social en compañía de su madre se encontraba fuera de la ciudad y recién llegaba a su casa esa noche sin embargo como todas las oraciones que decía la matriarca debía responderse amén no le quedó más que reservarse para sí misma sus opiniones aunque a pesar de no agradarle para nada esa preferencia que demostrara en su frase hacia la familia Ligan quienes por mucho al ser gran parte falsos ni siquiera merecían su aprecio dime Candice ¿contaremos entonces con tu compañía a nuestro lado durante la obra? requirió la tía abuela adicionalmente conociéndola salir de pronto de sus cavilaciones ¿eh? disculpen me encantaría pero cuento con haciendo reservado con algo de nerviosismo Candy explicó y ante aquella respuesta que en otro tiempo hubiese parecido como una afrenta la honorable dama solo asintió aceptando solo objetarle nada algo que terminó por completar la impresión de todos que comenzaron a creer que quizás la senilidad le estaba hablando ablandando el carácter es comprensible no te preocupes que disfrute la presentación y cualquier necesidad que te presente no dudes en darnos a conocer esperemos que en el palco de siempre expreso con tranquilidad bien conocedora de su actual relación con el actor principal quien por cierto nunca le había desagradado pero sin hondar sobre ello con nadie algo que al darse cuenta Candy le agradeció quizás a partir de allí los hermanos Ligan se encargarían de difundir chismes sobre dicha noticia que les corroboraría a ella misma y que por lo visto sus padres todavía no conocían solo le quedaría así en su interior el bonito recuerdo de haber disfrutado del anonimato de su romance en tranquilidad estando convencida de que maduradera es la felicidad dentro de un noviazgo mientras menos lo sepan en fin resignada pero conforme de haber ubicado a Elisa agradeció el ofrecimiento y se despidió respetuosamente a la tía abuela al igual que del señor Ligan en caso de que al término de la función no pudiera volver a verlos muchas gracias y que tengan una hermosa velada también ha sido un gusto verte Candy cuídate mucho expresó el amable caballero empezando a avanzar de tal modo con la matriarca escaleras arriba hacia el auditorio confiado de que sería seguido de manera inmediata por su mujer y su descendencia más esto se tomaron unos minutos adicionales como Candy de por sí lo esperaba para poder sacar las garras es que nunca te vas a cansar mocosa de ocasionar problemas Teresa Ligan fue la primera en hacerlo en vez de lo anteriormente mencionado estuvieron lo suficiente alejados Candy sin embargo no permitió que la amedrantara como le encantaba cuando ella residía en su casa aprovechando además su condición de niña huérfana para explotarla laboralmente a mí también me ha gustado verla señora Ligan se dio el lujo de contestarla con suma ironía e intentando llevar la fiesta en paz para demostrarle que no era baja igual que ella sino una genuina dama en proceso la esquivó para retirarse al tiempo que seguraba en su interior que nadie más en la vida iba a tratarla así el moreno muchacho no obstante se interpuso entre ella y el camino no queriendo que se fuera sin que oyera también su parte algo que le hizo vacilar a Candy durante unos instantes sobre su resolución de mantener su buen comportamiento disgustada quien te vio a quien te ve ahora Candy tan refinada y tan alzadita va a estar esto va a ser de seguro una noche interesante argumento de forma misteriosa pero lo que a ella más se llamó la atención incomodó fue la forma sucia en que antes de apartarse la escrutó de arriba abajo como si la observara por primera vez descubriendo la atractiva y como si pudiese transformarse de repente y en cualquier momento en un lobo hambriento pareciéndole a ella un trozo de carne listo para devorarla Elisa fue la que al último y tal como ella también lo imaginaba se aproximó para derramar su cizaña así que la novia de Terrence Granchester no qué curioso yo creía al igual que todo el mundo que en realidad era la hermosa Susana Marlow quien si es alguien a su altura pues ni modo si crees que lo tienes disfrútalo tal como hice yo y como de seguro también lo hace ella con aquello y lanzando sus tirabuzones perfectos detrás de su espalda dio media vuelta sus asuntos vestido color perla para avanzar primero y tanto Neil como su madre después de dorcerle la mirada le siguieron Candy se cruzó de brazos esperando que se le pasara un poco el coraje antes de subir al tiempo que se repetía en su interior que no iba a defenderse no iba a dejar de afectar por esas palabras más pese a todo su esfuerzo no pude evitar que una sombra de duda le fuese sembrada en el alma la puesta en escena de la obra fue maravilloso de principio de principio a fin y Candy desde un palco con exclusividad reservado para los familiares de los actores donde su linda forma de ser para variar hizo amistades disfrutó con atención de cada segundo cada acción y cada frase dicha por Terry resultándole al final increíble el talento que poseía con esa facilidad para meterse en los zapatos de su personaje volviéndolo tan real todo todo iba bien aunque aquel universo mágico atemporal paralelo al verdadero en el que logró perderse durante aquellas dos horas que duró la presentación hasta que cayó el telón pero mientras se esperaba el corto lapso en que los artistas volvieron a salir el brillo de la luz de un reflector desviado a través de un pequeño espejo llegando a dar justo sobre la cabeza le hizo desconcentrarse de lo que en el escenario acontecía para descubrir quién era el que jugaba con aquello su mirada la llevó de tal modo de inmediato hacia la parte trasera de un palco lateral al que se encontraba y cuando entre la gente de pie ovacionando al elenco que para entonces ya volvía a salir divisó al responsable a quien jamás hubiese esperado encontrar esa noche y menos en ese lugar casi sufre de improviso un ataque al corazón él estaba parado con toda su atención puesta en ella demandando la suya en reciprocidad como si no existiese nadie más importante o nada más y aún a pesar de la distancia aún entre la mediana oscuridad que cubría parte de su ser pudo sentir con claridad la intensidad de su mirada cual fuego quemándola tal como a menudo le recordaba en sus más profundos sueños aún sin alcanzar a verlo con claridad reconoció su deslumbrante presencia y cuando él encargado de la iluminación de la obra giró un gran reflector que había junto al escenario sobre su eje para alumbrar al público jubiloso que no dejaba de aplaudir y pudo observar así de nuevo después de tanto con claridad sus cabellos los ojos se le llenaron al instante de lágrimas deseando también poder perderse una vez más en el azul y hielo de los suyos que bien conocía según su estado de ánimo varían en tonalidad en ese momento advirtió a sí mismo que ya no podría continuar allí que necesitaba aire fresco porque el que tenía alrededor no parecía bastarle vagamente al volver a observar la escena vio que Terry sonriente junto a la gran diva Susana Marlow admirada por todo el público agradecida al público mientras se la buscaba entre los presentes de su palco sin embargo le prestó importancia al igual que al hecho de que la rubia de cabello largo entrelazara sus manos para luego levantarlas en señal victoriosa puesto que lo único que quería entonces era salir de allí sin más levantándose un poco la larga falda de su vestido para poder pasar en medio de la hilera de butacas dio permiso entre los asistentes dirigiéndose con prisa hacia los corredores Terry lo que le había indicado que le esperara abajo cerca de los camerinos pero ella en ese rato ofuscada decidió abandonar el lugar reconociéndose no preparada para afrontar esa situación tan importante y tan repentina para dar cara a ese reencuentro que pensaba tardaría todavía meses en concretarse ya descendía para entonces en dirección a la puerta principal y hubiese tenido éxito en concretar su escape de no ser porque él habiendo saliendo a su vez detrás de ella la alcanzó apareciendo en la cima de la escalera de enfrente espera por favor no te vayas al volver a escuchar esa voz clara y fuerte Candy tuvo que cerrar los ojos tragándose las ganas de llorar y se detuvo tomándose así unos instantes para respirar profundo y se recargó de valor y levantó lentamente la vista descubriendo ya más de cerca mientras él bajaba la escalera cuando había cambiado de tal como de seguro a su parecer debía estarlo ella también el tiempo les había transformado a ambos no solo física sino internamente y ella lo sabía él se advertía en apariencia más invigoroso tal como era ahora dentro de su alma debido a toda la experiencia que la universidad de la vida le enseñara por la que incluso llevaba una sutil barba que le hacía lucir mayor en tanto ella era de igual manera con las metas por las que luchaba día a día ya casi toda una mujer una estilizada responsable y trabajadora mujer Anthony profirio al fin emocionada terminando por su parte de descender la escalera al principio los dos solos se quedaron mirando fijamente asombrados fascinados sin atreverse a dar un paso adicional para no dañar el memorable momento sin embargo con el transcurrir de los aparentes interminables segundos aceptaron que un día debían romper la distancia por lo que cada uno avanzó y despacio hacia el otro hasta quedar frente a frente los dos llevando dentro de sí un montón de cosas por decir pero sin saber por cuál empezar Anthony fue el primero en decidirse a hablar hola Candy expresó con sumo cariño y al notar la carita de aguacero de ella conmovida al borde de las lágrimas quiso olvidarse por completo de todo lo sucedido en el pasado y estrecharla contra sí en un profundo abrazo más se contuvo para que no considerara que le estaba faltando el respeto cuánto tiempo ha pasado cuántas lunas susurró de forma adicional deleitándose con poder contemplar de nuevo su adorada cabellera en esa ocasión ella llevaba suelta cual cascada cayendo sobre sus finos hombros sola adornada por un cintillo de seda del mismo color de su vestido la misma cabellera cuyo aroma guardaría impregnado siempre en su memoria por el cual quiso deslizar sus dedos pero apretando los puños se contuvo meses que asemejaron años ella con timidez y cierta cautela respondió detalle que él notó ocasionalmente un dejo de pena debido a la confianza perdida can de sin embargo que también lo conocía a la perfección al invertir la pesar dentro de sus ojos apresuró a añadir algo para no enturbiar las cosas yo no quiero que pienses mal necesitaba tomar un poco de aire volver a verte aquí tan de repente me ha causado una impresión demasiado grande en texto explicarle sólo qué producto de su nerviosismo terminó por confesarle sobre su sentir a ella y Anthony agradeció de ello a la suerte así como a su bendita sinceridad yo también admito que estoy temblando le compartió en parte sonriendo provocando que los verdes ojos de ella brillaran aún más algo que le llenó de valor para continuar abriéndose con ella y creo además que todos estos meses te han sentado muy bien pues luces preciosa incluso más de lo que recordaba le hablo de corazón para amenizar la plática que auguraba en todo sentido iba a ser larga te has convertido en la bellísima dama que nunca dudé que te volverías añadió atreviéndose ahora que le parecía tan lejana ya sin poder contenerse más a tocarle un mechón del flequillo y tú en un caballero apuesto ella quiso devolverle el elogio y a él le agradó pensaba que llegarías en diciembre te adelantaste comentó adicionalmente exponiéndole la sorpresa que le causara poco a poco podían notar como entre ellos regresaba algo de la angustia algo de la antigua comodidad que predominaba cuando estaban juntos y él le iba a responderle algo más en el bonito momento se vio interrumpido entonces por un pequeño grupo que de improvisto se les unió al estar saliendo la gente de la auditoria y entre ellos a la primera persona que Candy reconoció con inevitable cierto malestar fue a Kimberly Collins quien llegara tomada del brazo de un joven de piel clara y cabello negro que para variar posó de inmediato su vista en ella oh mon dieu a quien tiene la dicha de contemplar de nuevo mis ojos reconocible y coqueteo acento francés este exclamó apartándose de Kiki acercándose a ella Mademoiselle Candy es todo un placer volver a verla permítame decirle que usted hoy en día luce tan hermosa como una bella flor Candy al punto le reconoció sin poder evitar sonrojarse por tal elogio proveniente de alguien a quien solo conociera durante unos pocos días hacía mucho tiempo y su rubor fue en aumento cuando este de forma desinhibida tomó su mano entre las suyas enguantadas y colocó en su dorso un beso a manera de galante saludo Antónica raspó un poco visiblemente no muy a gusto lo que hizo a Kiki enseguida ponerse sobre alerta con él de modo posesivo Antónica se había puesto como el gallo Claudio Dios pero digo digo muchacho pero muchacho lo que hizo Kiki enseguida fue ponerse alerta con él de modo posesivo estudiando su comportamiento todo tanto detrás de ellos en un par de chicas que también por lo visto formaban parte del grupo que no dejaban de reírse dentro de lo que parecía ser su propio mundo en una inusual complicidad y comportamiento que dejaban mucho que pensar a los demás a su alrededor sumando a su forma de vestir una demasiada escotada y la otra emulando a la moda masculina dejaron de bromear entre ellas para centrarse en lo que estaba ocurriendo Kande una vez más decidida de que no le lastimara algo que al final ya no le concernía prefirió no darle importancia a la pequeña escena de celos y en lugar de eso se dirigió con cortesía al francés para corresponderle el saludo disculpa no te llamas Daniel ¿verdad? preguntó después de esforzarse por recordar su nombre él mismo corroboró el muchacho con una media sonrisa seductora que a ella solo le sirvió para rememorar de modo no muy grato la única pieza de baile que compartieron en el bordo del trasatlántico que lo llevara al viejo continente el cual por cierto no había concluido muy bien no obstante le sorprendía por no decir impresionada que demostrara el entusiasmo al volver a verla siendo que no supiera nada de su vida desde aquel lejano día en que se descendieran del mauritanía en Inglaterra qué sorpresa volverte a ver a ti también a Kimberly con diplomacia no le quedó más que agregar sobre todo para la alta muchacha de cabellera castaña nieta del mejor amigo del capitán Brower quien al conseguir su atención no dudó con una sonrisa fingida en rodear con el brazo a Anthony en pro de dejarle saber con claridad que ahora era de su propiedad me alegra saber que se encuentran a salvo Candy sin embargo nunca deseando ni regocijarse con el mal de nadie profirió solo observándolos intentando guardarse su contrariedad pues no quería que Anthony se diese cuenta que le afectaba el conocer que sus celosas suposiciones de antes sobre que entre los dos podía suscitarse un día algo nunca habían estado equivocadas Anthony por su parte pareció reconocer algo de incomodidad pintada inevitablemente en su cara y de repente lució un poco avergonzado pequeño detalle que pronto a su vez se vio incrementando debido a los gestos cariñosos para con él de su actual pareja quien comenzó a comportarse así a propósito pronto va a ser nuestro cumplemes y Anthony me invitó a la obra como un festejo por adelantado Quique le hizo participe a Candy el cual debo reconocer estuvo impresionante además fue propicia que me presentara con formalidad en el tretelón de sus parientes con el entusiasmado comentó pero ahora esta velada se volvió más especial aún porque nos hemos reunido sin querer hoy he podido comprobar cuán cierto es el dicho de aquel que el mundo a veces suele resultar demasiado pequeño ha sido verdad una gran sorpresa encontrarte aquí Candy de una manera que aparentaba ser amable pero que no lograba esconder su desagrado total ante la situación agregó intercambiando para variar su mirada cargado de escrutinio entre ella y Anthony intuyendo que debía haber oculto algo detrás de todo Candy comprendió así las insinuaciones que estuvieran formulándolos Ligan al conocer sobre la estadía de él en Chicago esperando por lo tanto que cuando ella se enterara de su presencia en el teatro junto a su nueva novia se sintiera mal pero también empezó a sospechar de cierto modo que aquella supuesta casualidad en realidad podía no serla y aunque quizás Anthony previendo que sin falta por ser la novia actor principal estaría allí en la noche de la primera presentación se había aparecido ahí de forma intencional después de todo nunca fue amigo de Terry y a duras penas lo soportaría el suave sentimiento de un amaro en su cintura con todo le hizo abandonar su análisis recomendando dejar sus suposiciones para otro momento y cuando dirigió la cabeza a su costado ya conociendo por su forma de tocarla de quien se trataba vio a Terry envuelto en una larga capa negra con capucha cual parca observando fijamente los presentes en especial de manera algo amenazante a Anthony su presencia era imponente e influyó en los otros sobrecogiendo por la noticia poco gentil y actitud al francés al asombrado a las mujeres presentes Brower tú aquí esto sí es una gran sorpresa hubiera jurado que serías la última persona sobre la faz de la tierra en asistir desestimando la atención que tenía en ese rato sobre los demás Terry se refirió únicamente a Anthony al que considerara desde que lo conociera hasta esos días su máximo rival y quien por cierto en ningún momento desde que lo viera le había bajado la mirada como un buen contrincante es la magnánima obra teatral de la que todos hablaban en la ciudad quizás me dio curiosidad por eso el aludido sin complicarse o dejarse a Milana respondió tomándose un tiempo al final para contemplar a Candy una clara señal de provocación que ella le puso más nerviosa Terry por favor intentando así evitar que surgieran problemas así cuando su prometido quisiera contestarle se apresura a tomarlo del brazo para apaciguarlo un poco a sabiendas por sólo verle la cara que se estaba conteniendo las ganas de terminar aquella plática a los puños más por suerte en realidad así lo pensó mientras Terry observándolo con odio al joven rubio cavilaba al siguiente movimiento una de las muchas libertinas le reconoció le reconoció al lograr atisbar mejor su rostro en un descuido por sobre el arcano efecto que producía la túnica oscura un momento tú eres Hamlet profirió impisionada a los menos masculina arrastrando a su íntima amiga de la mano para ubicarse con brusquedad y premura por delante de Kiki y Daniel consiguiendo estar más cerca de él donde pudieron terminar de comprobarlo oh por Dios volvió a proferir con un grito lleno de júbilo y acto seguido antes de que Candy pudiese siquiera reaccionar todavía al lado de Terry esta con total desinhibición desestimando la marca moral de la sociedad de Chicago lanzó los brazos del cuello con efusividad a lo que el actor estupefacto pero no por eso menos caballero tuvo que atenerse ya que solo era parte del efecto que ocasionaba su trabajo la otra joven lo felicito después y al final el notorio alboroso de ambas entre la multitud que para entonces ya desbordada las escaleras no hizo más que atraer otras muchas fanáticas como abejas a la miel alrededor de pronto Candy se completó en completo asombro al presenciar por primera vez con sus propios ojos como era la reacción de las admiradoras que él le contaba en sus cartas se vio empujada y relegada a un costado del gentío cual fuese un estorbo entonces ustedes están juntos la curiosidad de Kike le hizo apartar su atención repentino caos para devolverla hacia ellos permitiéndole al mismo tiempo darse cuenta que ella recién se estaba enterando de su nuevo idilio y que por lo tanto debía desconocer los pormenores de cómo había comenzado algo que desde el fondo de su alma le agradeció a Anthony de haberselo reservado era de cierto modo un alivio saber que a alguien a quien por lo visto no le caía bien no tuviese peor concepto de ella respecto a la pregunta por respeto a Anthony y debido a todo lo acontecido no lo afirmó ni negó pero Kiki al notar la incómoda mientras se abrazaba a sí misma adivinando que la causa era a quien tenía en su propio costado sumado al evidente hecho de que Candy se divirtiera advirtiéndose fuera del lugar al no encajar en ese mundo artístico de fama y gloria que en esos momentos tenía expuesto a plenitud en de alrededor lo corroboró ya lo veo por otro lado sí que debe ser difícil ser pareja de un artista exitoso cuánta paciencia y seguridad en ti misma debes tener para lidiar con el montón de admiradoras soñando detrás de él con la oportunidad de conquistarlo aquella frase un satírico guiño que le lanzó para perturbar en parte lo logró mas no tuvo mucho tiempo para dejarse inquietar porque en esos momentos otro miembro de la obra se le acercó disculpa tú eres Candy con exactitud que le interpretaba a laertes ella se la sintió todavía un tanto aturdida por el griterío de emoción que ocasionaba la presencia de Terry un poco más allá firmando autógrafos soy Maurice amigo de Terry él me pidió que te acompañara afuera a esperarlo cerca del coche dice que no demora en salir Candy entonces volteó a ver a Terry buscando una confirmación para aquello y este con un pulgar hacia arriba lo reiteró bueno nosotros también nos retiramos la noche va a ser larga y recién comienza agregó Kiki por su lado reclamando de nuevo atención al tiempo que se ocupaba en acariciar la mejilla de Anthony luego de notar la pérdida que ella se sentía y tratando por lo mismo de volver leña el árbol caído siendo lo peor que Candy estaba consciente de eso buenas noches solo dijo sin poder evitar sentirse un poco herida y aunque él no hizo nada para frenarla a su ahora actual pareja en sus ademanes melosos le bajó la mirada ha sido un gusto volver a verte Candy hasta pronto con seriedad respondió junto a una inclinación de cabeza pero en el segundo siguiente sus ojos con complicidad se encontraron y fue mágico ambos divirtieron sentimientos ocultos en sus miradas la de él le recordó a la aprendida enfermera la emoción traviesa que siempre le percibiera por su causa en las épocas en que estaban enamorados un rescoldo de lo que fuera aquel inmenso sentimiento que quizás todavía guardaba al igual que ella muy dentro de su corazón y que sabía él también había notado aquella pequeña impresión permaneció conmoviéndola mientras les contemplaba alejarse a los dos seguidos de su pequeña comitiva fiestera constituida por Daniel llevando del brazo a las dos raras mujeres habiéndose previamente despedido de Maurice y ella también y prevaleció en su interior compensándole un poco el dolor de comprender que no era únicamente unos tradicionales y decorosos novios sino amantes posterior a abandonar el edificio del teatro Terry le llevó a pasear como prometiera Maurice también les acompañó junto a un par de amigas del staff y el chofer que era un joven de Linoise contratado por la compañía quien les sirvió a su vez de guía turístico y terminó festejando con ellos fueron así a algunos de los lugares más importantes de la ciudad y luego de ello a un bar reservado también para los actores donde se llevaba a cabo esa noche como agasajo por el éxito rotundo de la obra en aquella nueva ciudad una tertulia de trovadores y poetas que andivió así en la pista de baile a una chica de las actrices principales bailando esplendorosamente en medio de una ronda que le aplaudía quien le dijeron se llamaba Karen Klein y era otra de las mejores amigas de ellas porque Terry al igual que ella misma en su vida social tenía un círculo de amigos preferidos lo que no encontraba malo a una sabiedad de que el otro miembro de dicho grupo no era otro que Susana Marlow de quien por cierto se preguntó el por qué no se encontraba allí Terry que desde el breve encuentro con Anthony no se hallaba de buen humor se esforzaba durante por disimularlo ante los demás no supo qué responderle cuando se lo consultó y frío y distante como desde que subiera el carruaje había estado para con ella producto de los celos sin respetar el que estuviera allí a su lado se excedió un tanto en el consumo de alcohol pugnando por anestesiar así sus preocupaciones y problemas cuando la llevaron al departamento horas más tarde Candy se encontraba cansada y contrariada por esa actitud que le había causado el que tuviese que soportar con aburrimiento de no ser de tanto en tanto por la amable compañía de Maurice una reunión repleta de camaradería artística donde casi no la tomaron en cuenta y nadie exceptuando ellos conocía terreno obstante se ofreció aún medio ebrio acompañarla hasta su puerta y fue bien claro al pedir que nadie le siguiera en cuanto Maurice se ofreció a ir con ellos previendo que pudiera intentar quizás sobrepasarse con ella en su estado no ustedes se quedan aquí ya es hora de que tenga un momento a solas con mi novia Candy una vez más para evitar problemas que pudieran suscitarse al contrariarlo le dijo a Maurice que no se preocupara confiado que su psicología y experiencia enfermera adquirida podía manejar la situación está bien puedo controlarlo él asintió desde dentro del carruaje junto a los otros le estaremos esperando aquí abajo profirió refiriéndose a Terry descuiden no le quedaría mucho tiempo a Candy aseveró volteándose luego a seguir a Terry para entonces ya se encontraba ingresando al edificio sin importarle dejarla detrás de acuerdo ya llegamos es aquí ahora ya puedes bajar no hay problema Candy le hizo ver que le dejara segura en casa luego de abrir con su llave la puerta pero notó entonces que el arrimado a la pared la contemplaba fijamente teniendo dentro de sus ojos azules un sentimiento inexplicable quieres pasar no pude evitar formular de tal modo queriendo descifrarlo y rememorando a la vez la impresión que le produjera al entender que Anthony y Kiki ya tenían la vida marital por la forma en que ella se conducía con él él lo permitía creyendo con una repentina seguridad respecto a su sexualidad que ella también ya se encontraba a esas alturas lista para dar el gran paso creo que no sería conveniente que dieran ganas de estar contigo Terry sin embargo le hizo ver sin dejar de lado su caballerosidad aún en esos momentos Terry ella expresó conmovida al mismo tiempo orgullosa de él de que la cuidara y tuviera tan nobles intenciones para con ella espero emperó cuando acortó la distancia entre ambos para acariciarle la mejilla con cariño él retuvo de la muñeca y alándola hacia así se apropió sin miramiento de sus labios recordándole que era su prometido y que estaba dispuesto a respetarla siguiendo las tradiciones pero que también era un hombre que como un poseso la deseaba permitiéndose sacar su demonio interior se lo hizo saber cuando la arrimó a la pared intensificando el beso y empezó a deslizar caricias por su rostro bajándolas luego por el resto de su cuerpo Candy se vio sorprendida ante la repentina acometida de pasión en aparente respuesta como si le hubiese leído los pensamientos solo que el modo en que quería que las cosas se dieran cuando tuvieran su primera vez distaban mucho dentro de su mente de comenzar así Terry dejándose llevar por sus instintos empezó a acariciarla entonces de una manera poco decorosa y brusca que la alarmó puesto que nunca antes se había comportado de tal forma con ella Terry por favor pidió pugnado por apartarse de sus labios y su cuerpo para que le dejara respirar cuando él le levantó una pierna a la altura de su cintura buscando acercarse más con su humanidad a ella ubicándose entre sus muslos y solo la liberó un rato para ocuparse de inmediato de besar desesperadamente su mejilla y cuello pareciendo estar en algo así como un exaltado estado de trance sin conocer bien lo que hacía todo mientras sus manos exploradoras se atrevían con notorias ansias a tocarle y estrujarle los glúteos y los senos quiero que seas mía necesito sentirte mía y que tú también lo sientas le susurró con un tal grado de excitación presionándola con firmeza contra la pared para que ella tal como le decía pudiera percibir a través de la ropa su virilidad siempre anhelante esperando por su entrega y aunque Candy cerrando los ojos suspiró entre sus brazos con una oleada de placer prohibido debido a todo su ímpetu no tardó en sentirse sucia por permitir que hiciera esas cosas y en pleno corredor fuera del departamento que alquilaba sin importarle o si no los vieran por suerte a esas horas de la madrugada todos sus vecinos se encontraban durmiendo pero igual se asustó de su desenfreno intuyendo que de darse el posible encuentro sexual así no estuviera de acuerdo en algo no podía detenerlo no basta así no por favor rogó más el haciendo caso omiso a su súplica entre sus débiles empujones como de costumbre en contra de lo que le ordenaba jadeando contra su cara descendió en un lugar sus manos hacia el frente requiriendo tocarla en sus partes íntimas a Gicandi luchó por frenarlo tratando de retenérselas considerando que era demasiado de pronto le vire en él en la memoria el montón de historias que se contaban en torno a su nombre entre las chicas del San Pablo sobre las cosas que les hacía a sus parejas quienes fueran muchas y no quiso hacer una anotación más en su lesta nunca había dudado de que fuese ya desde hace mucho tiempo atractivo un activo en su vida sexual pero no quería que la tratarse como a otra de sus fáciles conquistas por lo que se retractó de lleno de su propuesta inicial sé que estás pensando ahora en él y quiero que lo olvides te reexpresó anotándolo y liberando así por fin el motivo de todo aquel frenesí casi puedo percibirlo impregnado en tu ropa te abrazó al volver a verte Candy cuéntame la verdad sus celos por Anthony le tenían enseguecido y mezclados con el alcohol en la sangre no le permitían medirse en sus actos no fue así trató de explicarse ella lloriqueando sin imaginarse que conseguiría contagiarle sus emociones dime dime que no lo elegirás soy yo so terry so terry también andándose por vencido y apartándose para cerrar los ojos animadamente de espaldas nuevamente la pared se dejó resbalar por esta como un muñeco de arlequín roto como una sonrisa triste pintada en la cara ella permaneció sobrecogida y atónita a un costado abrazándose a sí misma y reaccionando apenas para arreglarse la falda del vestido y secarse las mejillas mientras conseguía calmar su respiración agitada y lo veía impresionada a desahogarse terry estaba llorando casi nunca lo hacía y en esta ocasión era por su culpa porque de alguna manera lo había herido tal como rezaba la maldición que un día le lanzara a elisa no podía dejar de sentirse responsable vi en sus ojos el reto le agregó entonces con la vista llorosa perdida en el vacío sacando a su vez de sus últimos pensamientos para conseguir asombrarla aún más no para hasta reclamarte no parará hasta reclamarte y uno de los dos morirá en la contienda al escuchar esas palabras la dejó sin habla pero antes de que pudiera indagar sobre ellas llegó Maurice preocupado por la tardanza de este quien al presenciar el estado afectado en que se encontraban ambos comprendió de inmediato que algo grave acababa de suscitarse lo siento Candice expresó de tal modo preocupado dirigiéndose a ella lamentando el no haberse encontrado allí para defenderla intuyendo que lo que podía pasar el resto de esa noche ni Candice ni los dos galanes de su historia pudieron dormir bien en su cama ella no consiguió dejar de pensar en las situaciones inesperadas y complicadas que ponía a la vida al despertarle en su alma sensaciones emociones y preocupaciones que creía extintas o a punto de parecer nunca antes había estado tan alejada de Anthony desde que lo conociera como entonces ni siquiera durante los largos meses en su noviazgo algo que pasara lejos de ella o en un tiempo en que perdieran contacto y no supo nada de él ahora era de otra y lo tenía claro no obstante algo en el brillo de su mirada al igual que en las palabras dichas por Terry incluidas en ellas el pronóstico final le hizo ponerse alerta Anthony había cambiado físicamente los dos habían cambiado madurado crecido pero por dentro se ian siendo los mismos ella lo había descubierto al volver a reflejarse en sus ojos acaso él todavía guardaba sentimientos por ella sentimientos profundos y diferentes a tan solo un gran cariño Terry más sobrio después de ser llevado por Maurice a servirse café bien cargado en el restaurante del hotel que funcionaba gracias al cielo las 24 horas y de haberse escuchado sin protestar sabiendo que se lo merecía su fuerte regaño subió a la terraza del edificio en busca de un poco de soledad que le permitiera pensar con claridad el poder e idear las disculpas que debería proferirle a Kanye el día siguiente y meditar a la vez sobre las causas que le condujeran a comportarse así comprometiéndose a no volver a perder el control por ellas estaba por amanecer y a los primeros albores clareaban en el horizonte de la ciudad cuando sintió una tímida presencia en sus espaldas por lo que se volteó despacio para ver quién era su intuición no le falló más en ese rato se encontraba demasiado contrariado para ser amable teniendo tantas cosas bulléndole en la cabeza aparte de una fuerte resaca aún no sabiendas de que ella había ido hasta allí en pijama porque se preocupaba por él vete de aquí su necesito estar solo fue lo único que le dijo volviendo enseguida darle la espalda prefiriendo extraviar su mirada en el paisaje citadino ella no contestó permaneció allí unos segundos más y lo siguiente que Terry escuchó fue sus apresurados pasos descendiendo la escalera creyó que alejarla era lo correcto pero con el pasar de los minutos aquello solo contribuyó a hacerle sentir peor al darse cuenta que también la estaba estimando lastimando sin proponérselo y lo que y no lo quería Susana era otra mujer importante en su vida si se ponía a pensarlo en poco tiempo había llegado a considerarla una buena amiga su mejor amiga dentro del mundo del teatro y reconocía que no se merecía eso si mejor vete es lo mejor antes de que pueda hacerte más daño arrimando la baranda mientras el fuerte viento matinal soplaba a sus largos cabellos musitó con pesar para sí mismo Anthony Anthony se levantó a su vez antes de clarear el alba acosado sobre también por un montón de pensamientos y posibilidades que empezaban a imaginar para su futuro aunque en parte demás gracias a la música clásica en alto volumen en el gran gramófono que descendieran a esas horas Daniel y sus chicas sin importarles que a cualquier momento personal del hotel donde se estaban hospedando pudiesen acercarse a llamarles la atención bien podría decir sus chicas porque encontró notorio que habían pasado la noche los tres juntos al salir a la amplia sala de la suite que todos compartían y toparse con sus vestimentas regadas por el suelo ropa entre la cual tuvo que buscar a sí mismo su propia camisa puesto que en el ardor que les atacaba a él y a Kiki en las horas previas al llegar primero del bar por el que pasaran luego del teatro los dos se habían ido desvistiendo en el trayecto antes de alcanzar el cuarto que les correspondía aquella había sido tan solo otra noche en que se viera obligado a responderle en el lecho a la mujer que en realidad no amaba y cuya absoluta inspiración para ello había encontrado en dicha ocasión con mayor fuerza aparte de ayudado por las cervezas de que elegiría en la verdadera reina de sus pensamientos al dársele la oportunidad de volver a verla la satisfacción que le dejara aquello era un sentimiento ruin aquello era un sentimiento ruin lo reconocía más que que ajena al gran problema que guardaba para sus adentros había disfrutado de su comportamiento ansioso e impetuoso que era lo importante exonerándolo así de culpa pero no por ello haciéndolo sentir menos miserable meditaba en eso mientras se vestía prefiriendo darle la espalda a la escena impura que se suscitaba en el piso como si él ni siquiera se hallase presente entre Daniel y sus amigas donde éste semidesnudo al igual que ellas y fumando opio compartía los besos de ambas en especial que le diera que vistiera y actuara como un hombre quien sumamente entusiasmada parecía tener una debilidad por él para su pesar no demoró mucho para que Kiki abriera la puerta del cuarto y se acercara a darle los buenos días volviéndose entonces de tal manera con cautela producida por la incomodidad de reojo a mirarlos vio que ella sin dejar de charlar alegremente con el trío como una niña de un brinco se le sonía y por poco después con abominación pero sin poder decirle nada que permitía que Daniel le traspasase su boca una bocanada de hierba a la suya como si aquello fuese de lo más normal del mundo el francés era su amigo de toda la vida alguien con quien se criara desde pequeña y a quien consideraban todos en su familia casi parte de esta por lo que no se consideraba el acuerdo para condenarle o prohibirle ese tipo de comportamiento siendo que ella era parte de una chica que creciera con el corazón de París en medio de la bohemia y libertinaje se había se había enterado de aquellas íntimas tribulaciones entre ambos y su costumbre de ingerir en ocasión al licor y alucinógenos en cuanto se involucraran terminando a la llegada a la larga por tolerarlo así no tuviese de acuerdo pues que en realidad sus sentimientos por ella no eran profundos no tanto como su necesidad para que le ayudase a olvidar no quería tampoco parecer alguien de mente cerrada incapaz de entender la modernidad de cierta parte de la juventud europea por lo que se repetía que ni modo de esa manera era su nueva relación donde no todo era color de rosa como cualquiera que los viera creyese pero al menos era mejor que no tener nada en un momento cuando él se volteara de nuevo hacia la ventana optando por enfocar su vista mejor en las calles de su hermosa ciudad natal bañadas ya por el sol de la mañana de finales de otoño antes de que en prestar la atención al renovado besuqueo de daniel con la chica masculina o las insinuaciones y de plano peticiones de la otra ebria hasta el tuétano para que se les uniera sin respetar siquiera que se encontrase presente kiki allí aunque a ella por su parte tampoco parecía importarle le percibió a esta última levantarse a sus espaldas y acercársele qué pasa amor te encuentras bien le preguntó con cariño mientras lo abrazaba por la cintura y apoyaba el mentón en su hombro sonando vacilante debido al efecto que le empezaba a causar el narcótico a lo que él no respondió sabiendo bien a que a esas alturas ya debía intuir cuáles eran todos los motivos de su alojamiento es por opio ella continuó por la indignación indignación pero creí que lo entendía si no te gustaba Daniel y yo en Francia lo hacíamos todo el tiempo intentó explicar más en la detuvo tajante apartándose de ella no necesito explicaciones simplemente no me agrada y estás consciente de ello expresó ya enfadado en tanto se encaminaba a la puerta decidiendo en esos mismos instantes que necesitaba salir a tomar aire fresco antes de desayunar porque él había allí estado denso y contaminado en todo sentido con lo que no contaba era lo que ella le iba a replicar es eso que te encuentras pensando de nuevo en esa esposita aquella última palabra que profiriera demandando conocer la verdadera cruda realidad de Candy había mencionado como si nada sin tener idea de cuánto él le afectaba cuál insulto en su referencia como si fuese propio no le contestó sólo movió la cabeza habiéndosele detenido la mirada por su indolencia y luego salió Kiki no era una Kiki no era una mala chica debía admitirlo más no era una persona que tuviese los pies muy puestos sobre la tierra al creer ser rodeada de mimos y comodidades muy a diferencia de su primer y único amor de quien la humanidad la humildad era su mayor grandeza y con la que había encontrado internamente tantas cosas en común así como compartido alegrías aflicciones soledades y secretos ese alguien con quien por ende se sentía conectada de alguna forma por la vida y a quien por ello nunca podría comparársele así reconociera que fuese deslumbrantemente bella con todo también tenía un lugar dentro de su corazón y sabía que la parte más difícil iba a ser de seguro explicarle su resolución de decidirse a luchar por lo que realmente quería se sentía y me que fuese